7. Martirio y amor. Encerrado en el calabozo, el hermano Cervinou pasó a experimentar los efectos implacables de la persecución de Opilio Beturio. Órdenes de los asesores de Maximino comenzaron a aparecer, recomendando el suplicio de los llamados alborotadores Galilei Ous. Artemio Cimbro y algunos otros patricios influyentes en Valde intentaron oponer resistencia a la matanza criminal, porque el deplorable movimiento se derramó irrefrenable. Alicio Noviciano, viejo guerrero de la Tracia, llegó a la ciudad, en compañía de algunos frumentarios, como enviado del tirano que comandaba el poder, siendo recibido con alegría. Exhibiciones en el anfiteatro de la ciudad fueron organizadas con esmero. El amigo de Maximino era portador de diversas cartas a las autoridades lugdunenses, recomendando el mayor rigor en el castigo a los seguidores del culto nazareno y, con el fin de corresponder a los mensajes ilustres, decenas de plebeyos lanzados a la hazaña carnívora de fieras africanas, al sonido de músicas alegres. El benefactor de los pobres, entre tanto, y otros prisioneros altamente catalogados por la opinión pública fueron reservados para interrogatorio dirigido por el destacado visitante. En el día justo, el tribunal de audiencia se desbordaba de público. Grandes galerías estaban apiñadas de gente. Todos los adversarios de la nueva fe se consagraban allí, para la ironía y el escarnio. Alardeando casi con el embajador del emperador, Opilio, Galva, Taciano y Subrio acompañaban el desarrollo de los acontecimientos con sombrío aspecto. Beturio, llevando en el rostro envejecido las extremas aflicciones que lo atormentaban se revelaba inquieto, llevando la diestra a los ojos, de momento a momento, evidenciando la emotividad de que se veía poseído, mientras Taciano, recordando al enfermero abnegado, mostraba en el semblante una mezcla de compasión y desprecio. Galva se caracterizaba por la frialdad habitual, más Flavio Subrio, no obstante decrepito, espiaba los menores rumores del largo recinto, con la vivacidad de un felino, pareciendo dispuesto a registrar las mínimas particularidades del espectáculo. El hermano Kervinow, escoltado por numerosos guardias, apareció en el gran salón. Esquelético y desmejorado, hablaba sin palabras, de la miseria que padecía en la cárcel. En las muñecas traía heridas rojas y, en la cara, señales de latigazos revelaban el martirio en las celdas, donde legionarios ebrios acostumbraban realizar ejercicios de crueldad, pero los ojos del condenado se mostraban como más brillantes. No era sólo la paciencia que se irradiaba de ellos, demostrando su grandeza espiritual, sino también una superioridad indefinible, mezclada de comprensión y piedad por los verdugos. Ante el misionero, los representantes de la casa de Opilio se quedaron pálidos. Exclamaciones retumbaban de todos lados, irritando los ánimos contra el apóstol indefenso. Abajo el hechicero, muerte al asesino. Suplició al criminal de mujeres y niños. Improperios como esos eran gritados por centenas de labios duros y espumeantes. Quinto Barro, sin embargo, con la conciencia tranquila parecía gozar de imperturbable serenidad, paseó la mirada calma y bondadosa por la asamblea irritada y la multitud se apaciguó de repente, como si fuera dominada por una fuerza irresistible. El propio Alcio, habituado a la agresividad de la caserna, estaba sorprendido. Se levantó imponente e intentando, en vano, asumir el aspecto respetable de un magistrado, refunfuñó, por algunos minutos, destacando las preocupaciones del gobierno en la eliminación del culto prohibido y advirtiendo a los ciudadanos contra la ideología religiosa que pretendía confundir esclavos y señores. Enseguida, se dirigió solemnemente al presbítero, notificando. Me creo exonerado de cualquier consideración para con los prisioneros sin títulos que los recomienden al respecto del Estado, con todo, tantos empeños fueron impuestos, junto a mi autoridad, en vuestro favor, tantas familias aristocráticas se interesan por vuestro destino, que me siento en el deber de juzgar en cuanto a vuestra situación con especial benevolencia. Kervinow escuchaba el legado, serenamente, pero una insospechable inquietud dominaba a la multitud. «Sois acusado de haber provocado la muerte de un niño», prosiguió Novaciano, envanecido, para cultivar sortilegios malignos, y de haber asesinado a una distinguida dama Patricia, enferma e irresponsable, después de atraerla, probablemente con promesas de cura imaginaria. Todavía, ponderando las solicitudes de varios principales, me dignaré a analizar el proceso alusivo a las culpas referidas, tratándoos como ciudadano del imperio, pero antes de todo, deseo cerciorarme de vuestra fidelidad a nuestras tradiciones y principios, una vez que sois indicado como miembro de la secta renegada, para cuya extinción no poseemos otros recursos que no sean el exilio, la punición o la muerte. Hizo un ligero intervalo, miró al presbítero de frente, buscando, en vano, soportar su mirada confiada y serena e inquirió. En nombre del emperador Maximino, os exhorto a jurar lealtad a los dioses y obediencia a las calles romanas. Barro, concentrado en sí mismo, evidenciando larga distancia espiritual de la atmósfera de crueldad y pequeñez que predominaba en el recinto, respondió con firmeza y sencillez. Ilustre legado, conforme a las lecciones de mi maestro, siempre di a César el respeto que César espera de mí, entre tanto, no puedo sacrificar a los ídolos, porque soy cristiano y no deseo abandonar mi fe. ¿Qué osadía? Exclamó no vaciado, encolerizado, mientras el populacho irrumpía en gritos, muerte al traidor. Decapiten al criminal. El religioso, sin embargo, no expresó la mínima alteración facial. El juez agitó un pequeño martillete de bronce, exigiendo silencio, y volvió a interpelar. Sois atrevido hasta el insulto. Os ruego disculpas si mi palabra os incomoda, entre tanto, preguntáis y yo os respondo a mi vez. La actitud serena y digna de que Ervino de nuevo impusiera calma a la gran asamblea. Alció en jugo el copioso sudor que le corría de la frente arrugada y torno. ¿Confesáis, entonces, vuestra unión con la secta maldita de los nazarenos? No veo nada malo en ella, replicó el preso, sin mal humor, los seguidores del Evangelio son amigos de la fraternidad, del servicio, de la bondad y del perdón. El emisario de César pasó la diestra por la calva grasienta, golpeó un bastón de plata en el estrado donde se apoyaba y gritó. Sois apenas una vieja cuadrilla de mentirosos. ¿Qué fraternidad podría enseñarnos un galileo desconocido que os induce al suplicio, hace casi doscientos años? ¿Qué servicio prestaríais a la colectividad, predicando la indisciplina entre los esclavos con engañosas promesas de un reino celestial? ¿Qué bondad ejercéis, conduciendo a mujeres y niños al espectáculo sangriento de los mercos? ¿Y qué perdón conseguiréis ejemplificar, cuando vuestro heroísmo no deja de ser vileza y humillación? Barro percibió la dureza intelectual del inquisidor y objeto. Nuestro Maestro padeció en la cruz por sentirse el hermano mayor de la humanidad, necesitada, no de la fuerza bruta o de la violencia, sino del valor moral para comprender la grandeza del Espíritu Eterno, el servicio para nosotros no es la explotación del hombre por el hombre y si el libre acceso de la criatura al trabajo para el engrandecimiento de los méritos personales de cada uno, la bondad, en nuestro campo de acción, es. Alcio, entre tanto, le interrumpió la palabra, gesticulando, furioso. Callaos. ¿Por qué tenemos que soportar vuestro sermón sin sentido? Ignoráis, por ventura, que puedo decidir sobre vuestro destino. Nuestros destinos están en las manos de Dios. Replicó Barro, sereno. ¿Sabéis que puedo dictar vuestra sentencia de muerte? Respetable legado, el poder transitorio del mundo está en vuestras determinaciones. Obedecí a César, ordenando lo que vos aprobéis. Obedeceré a Cristo, sometiéndome a vuestra voluntad. Novaciano cruzó una expresiva mirada con Beturio, como si estuviesen acertando, en silencio, los puntos de vista que les eran comunes y clamó. No toleró el sarcasmo. Convocó a uno de los asesores y recomendó que el prisionero recibiese tres latigazos cortos en la boca. Un guardia de aspecto feroz fue el escogido. Barro, mientras era azotado, permanecía en oración. La sangre le salía a borbotones de los labios, cayéndole sobre la túnica humilde, cuando un joven, aproximándose, se arrodilló junto a él, y exclamó en llanto. Padre Kervinow, yo soy tu hijo. Me recogiste cuando yo vagaba en la calle, sin nadie. Me diste una profesión y una vida digna. No sufrirás solo. Estoy aquí. Todavía, en el estupor general que la escena imponía a los circunstantes, el benefactor herido, aunque sangrando, se inclinó hacia el joven y rogó. Crispo, hijo mío, no te enfrentes a la autoridad. ¿Por qué te revelas así, si aún no fuiste llamado? Padre, mío, sollozó el joven, casi niño, también quiero dar testimonio. Deseo probar mi fidelidad al Señor. Y, volviéndose hacia el representante de César, declaró. Yo también soy cristiano. Kervinow le acarició los cabellos en desaliño y continuó. Olvidaste que la mayor ejemplificación de los seguidores del Evangelio no es la de la muerte y sí la de la vida. No sabes que Jesús espera de nosotros la lección del amor y de la fe donde respiramos. Mi testimonio en el tribunal o en el anfiteatro será de los más fáciles, pero podrás honrar a nuestro Maestro, de manera más sacrificada y más noble, trabajando por él, en beneficio de nuestros hermanos en humanidad y sufriendo por él, día a día. Ve en paz. No faltes el respeto al mensajero del Emperador. Como si el ambiente estuviese magnetizado por fuerzas intangibles, el muchacho, enjugando las lágrimas, salió sin ser molestado por nadie. Volviendo en sí de la sorpresa que lo invadiera, Novaciano levantó la voz y consideró. El legado de Augusto no puede perder tiempo. Sacrificáis a los dioses y el proceso que os envuelve será examinado atentamente. No puedo. Insistió Kervinow, sin afectación, soy adepto del cristianismo y en esa condición deseo morir. Moriréis entonces. Gritó Alcio, indignado. Y asignó la sentencia, indicando el campo próximo en que el prisionero sería decapitado al día siguiente al amanecer. Barro la escuchó, sin alterarse. La fe y la tranquilidad imperturbables le fluían en el semblante. En la asamblea, con todo, reinaba un gran malestar. Opilio y Galva abrazaron al legado con visibles señales de satisfacción. Taciano, sin embargo, se sentía inexplicablemente angustiado, luchando consigo mismo para sobreponerse a cualquier acto de simpatía. Las conversaciones que mantuviera con el enfermero en otro tiempo le afloraban a la memoria. Aquel hombre ultrajado y abatido le imponía admiración, aún incluso contra su propia voluntad. Todo hacía para no pensar, pero la grandeza moral de él lo confundía y lo llamaba a la reflexión. Instintivamente se inclinaba a defenderlo, con todo, no sería lícito conceder a sí mismo tal ventura. Kerbinow podría ser un gigante de heroísmo, pero era cristiano, y él, Taciano, detestaba a los nazarenos. Se apartó algunos pasos, a fin de admirar la soberbia estatua de Temis que se encontraba en el recinto, pero alguien corrió al encuentro del condenado, que volvía a la prisión resignadamente. Ese alguien era el viejo Flavio Subrio, que se acercó al religioso y le dijo en voz baja. —Te reconozco. Ahora, no alimento ninguna duda. Veinte años no me harían olvidarte. Quinto Barro le lanzó una mirada de dolor, sin responder nada. El antiguo combatiente comprendió el silencio como si fuera la confirmación que aguardaba y, conteniendo con dificultad el llanto que le nublaba los ojos, le agarró las manos esposadas por pesados grilletes y acentuó. —Amigo mío, no habría sido más suave tu muerte en el mar. —Cómo me pesa haber cooperado para tu sacrificio. —Cómo lastimo tu infortunada suerte, observando el fardo de angustia que cargas en los hombros. El interpelado, sin embargo, sonrió triste y replicó. Subrio, la esclavitud a Jesús es la verdadera libertad, tanto cuanto la muerte, en compañía de nuestro divino Maestro, es la resurrección para la vida imperecible. —Sólo un fardo deberemos temer, el de la conciencia culpable. Viendo, con sorpresa, las lágrimas de sincera compunción, que no llegaron a desbordarse, acrecentó. —Si procuras ahora algún medio de acceso a la verdad, no dejes para mañana tu encuentro con Cristo. Haz alguna cosa por tu salvación y el Señor hará el resto. En ese instante, sin embargo, el jefe de vigilancia, creyendo que Subrio insultaba al prisionero, se acercó a ambos y vociferó sarcástico. —Noble romano, deja conmigo a este hechicero. Lo preparé a bastonazos para el espectáculo de mañana. Y antes que Subrio, estupefacto, pudiese moverse, Barro fue arrastrado, de nuevo, para la cárcel. Desde ese momento, sin embargo, el viejo guerrero en disponibilidad pareció tomado de una incomprensible perturbación. Se deshizo de los amigos íntimos, se dirigió apresuradamente a la hacienda, retiro de un antiguo cofre todas las piezas de oro que poseía y volvió al centro de la ciudad, buscando a los compañeros del hermano Kervinou. En los alrededores de la iglesia, en un cobertizo abandonado, encontró a Enio Pudens, por indicación de algunas mujeres piadosas. Se dio a conocer al respetable clérigo y le entregó, para la iglesia de San Juan, todo el dinero que pudiera almacenar, durante años, rogándole bendijeras sus nuevas resoluciones. Enio, conmovido, oró en su compañía, rogando la asistencia celestial y confortándolo con generosas palabras de bondad, comprensión y fe. A pesar de semejante socorro, el viejo soldado parecía diferente, abstraído, demente. En vano, Opilio lo buscó en casa, en Val de Taziano buscó su compañía. Subrió se retiro para el campo, manteniéndose en meditación, para reconsiderar los caminos recorridos. Volvió al ambiente doméstico, en las primeras horas de la madrugada, pero no consiguió calmarse. Cuando Beturio vino a despertarlo, para ir juntos al campo de ejecución, ya había salido para el lugar, donde Galva y su padre se reunieron. Taziano se abstuvo. Alegó una súbita indisposición orgánica, con el fin de subtraerse al espectáculo. No deseaba enfrentar la presencia de Kerbinou, cuya serenidad le molestaba. No obstante la hora matutina, una gran multitud se aglomeraba en la plaza libre, sin faltar gran número de personalidades eminentes, inclusive Novaciano, que se sentía fuertemente impresionado con la resistencia moral del prisionero. Atendidas las formalidades, entonces vigentes, el representante de Maximino ordenó al verdugo se aproximase. El hermano Kerbinou, evidenciando indescriptible ansiedad en la mirada hiriente y límpida, miraba al grupo de Opilio, buscando a alguien que no aparecía. Transcurrieron pesados momentos. La naturaleza como indiferente a los crímenes y a los infortunios de los hombres, se engalanaba de luz. El sol coronaba el paisaje con rayos de oro, mientras el viento cantaba, en soplos frescos, cargando para lo lejos la fragancia de los ramajes en flor. Entristecido, de ver que no conseguía sorprender a Taziano en la asamblea popular que lo rodeaba, Quinto Barro pasó a la oración silenciosa. Espiritualmente distanciado del ensordecedor vocerío, observó que rostros luminosos le acariciaban. Se acordó, insistentemente del venerado Kerbinou y se sintió consolado con la perspectiva de morir igualmente en la reafirmación de su fe. Procuraba agudizar los sentidos para penetrar con seguridad en el mundo invisible, cuando escuchó los fuertes gritos de alguien junto a él. Era Flavio Subrio que gritaba, poseído. Yo también soy cristiano. Abajo los dioses de piedra. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Prendanme! ¡Prendanme con razón! Soy un asesino que se transformó. Maté a muchos. Matenme ahora también. Infelices romanos, ¿por qué convertisteis la honra de los antepasados en un río de sangre? Somos todos criminales sin remisión. Por eso quiero la nueva ley. En medio de la perplejidad general, Beturio se acercó al aristocrático visitante e informó. Ilustre novaciano, acelere la ejecución. Flavio Subrio es comensal de mi casa, hace muchos años, y acaba de enloquecer, tal vez, en razón de la avanzada edad. Me encargaré de apartarlo, sin ningún inconveniente. La orden fue expedida, el condenado se arrodilló. Artemio Cimbro, que nadie osaba incomodar, en virtud de sus prerrogativas, se aproximó a él valerosamente, y le cubrió el rostro con una pequeña toalla de lino tenuísimo, con el fin de que la escena brutal no le hiriese la visión. Glavro Hércules, antiguo gladiador del anfiteatro, ahora convertido en verdugo, levantó la espada, con manos trémulas, descendiendo el instrumento sobre el cuello de la víctima. Poderes invisibles actuaban para que el filo de la espada no alcanzase al lugar previsto. Habiendo lanzado el tercer golpe, recibió del legado de Cesar la determinación de suspender el servicio. Existía una ley, prohibiendo el cuarto golpe en cualquier decapitación. Quinto barro, bañado en sangre fue, por eso, trasladado al calabozo donde, ahora, le asistía el derecho de morir lentamente. Beturio acompañó las mínimas particularidades del terrible cuadro, sin alterarse y cuando volvió a buscar a Flavio Subrio, que se alejó para no ver la horrenda exhibición, no lo encontró. El cliente de Opilio tomó un carro y volvió rápido para casa. Profundamente trastornado, casi irreconocible, convocó a Tassiano para hablar con él particularmente y pasó a narrarle el pasado, sintetizando todo lo posible. El joven Patricio, boquiabierto y aterrado, oía las reminiscencias, cuando Beturio llegó sudoroso y afligido y adivinando lo que pasaba, intentó interrumpirlo. Flavio Subrio enloqueció. Rugió rabioso. No, Tassiano, no. Protestó él con voz firme, mi juicio no está desequilibrado. Mi salud nunca fue tan buena como ahora. Mi conciencia apenas despierta para justificar a sí misma. Tengo crímenes sobre crímenes. No perpetraré más eso, lo de ocultarte la realidad. Corre al campo de ejecución y, si tu padre aún vive, no le prives de tu cariño en la última hora. Seguiré contigo, seguiré contigo. Opilio, desesperado, revelando comprometedor desequilibrio que, de modo alguno, contribuía con su temperamento calculador y cortes, interfirió, gritando. Perro, retrocede. No quebrarás la armonía de mi casa. No menosprecies la memoria del padre de Tassiano, que siempre nos fue extremadamente sagrada. Con las venas entumecidas, denunciando la emotividad que le oprimía el alma, subrió estampo feroz expresión en la fisonomía, antes serena e impenetrable, y respondió. No es verdad, Tassiano. Opilio me recomendó apuñalar a Quinto Barro sobre las aguas, pero, por gratitud del pasado, lo evité, asesinando a un apóstol que lo acompañaba y que, ciertamente, le legó el nombre. Aunque yo muera, ahora estoy más aliviado, casi feliz. Expulsé la hiel que me envenenaba el corazón, expelí algo de mi propia bajeza. Pero, no perdamos tiempo, sigamos. Beturio, sin embargo, de inmediato, le ciñó la cintura y le inmovilizó los brazos, llamando a los siervos, alarmado y líbido. Esclavos musculosos, con obediencia al amo, lo encerraron en un aposento primorosamente amueblado, pero oscuro y triste. El luchador del pretérito, no obstante a la ancianidad, mostraba en aquella hora la agilidad de un tigre, intentando reaccionar a la altura de la agresión. Antes que Opilio y el esposo de Elena se retirasen, su brio se cayó, inexplicablemente. Ahora le brillaban los ojos, llenos de extraña lucidez, y, transcurridos algunos instantes, habló pausadamente. Taciano, mi historia es la versión real de los hechos. Algo me dice al espíritu que tu padre aún no partió. Beturio me encarceló, pretendiendo asfixiar la verdad. Naturalmente, cree que podrá retenerme, como hizo con tu desventurada madre, entre tanto, se engaña a sí mismo, una vez más, y ya que me siento imposibilitado de una confesión, ante el legado Augusto, con el fin de recibir el castigo que merezco, moriré para que creáis en mí. Cambio mi vida perjudicial e inútil por los momentos de consuelo que Barro nos merece. Opilio sonrió nervioso, reiterando la convicción de que el compañero deliraba. Subrió, entre tanto, continuó sereno, dirigiéndose al joven. Cuanto yo me haya punido a mí mismo, pondera mi revelación y no vaciles. Beturio, sin embargo, impidió cualquier nuevo entendimiento. Llevó al yerno hacia el interior doméstico, convidándolo a prepararse para la refección. En el triclinio, buscó disipar la tristeza del hijo adoptivo, entablando conversación alegre y tranquila, y, terminando el banquete, pasaron a breve reposo en una amplia terraza, procurando ambos distracción y reanimación. Cuando el hijo de Cintia parecía más animado, he aquí que surge epípodo, muy pálido, anunciando que el viejo subrio se había colgado en la reja más alta de la celda. Enterado el padrastro se miraron con pavor. Corrieron, instintivamente, al cuarto sombrío y encontraron el cuerpo del viejo amigo pendiendo, inerte, de gruesas vigas de madera. El antiguo soldado cumplió su palabra, suicidándose. Taziano, entonces, cual si estuviese impulsado por una indomable energía, no lo pensó más. Se apartó, prestó, en dirección de la caballeriza, y cuando se refugiaba en un carruaje ligero, fue abrazado por Opilio, que declaró. Voy contigo. Te convencerás de que el miserable hechicero está muerto y de que subrió fue simplemente víctima de locura e ilusión. El sol de las primeras horas de la tarde relucía por entre las ramas de gigantescos robles que protegían el camino por el cual los dos asociados del destino seguían silenciosos, pensando, mentalmente, en las propias reflexiones. Con todo, en cuanto a Taziano, joven y vigoroso, se perdía en un abismo de indagaciones, Opilio, encanecido e inquieto, se enfundaba en dilacerantes sufrimientos. ¿Cómo escapar a los insabores de aquella hora, si el condenado aún estuviese vivo? ¿Cómo recuperar la confianza del yerno, si la palabra de Subrio fuese confirmada? A la puerta del calabozo, fueron recibidos por el administrador de la prisión, con especiales deferencias, que, locuaz y gentil, informó que el hermano Kervinou se hallaba moribundo. A petición de Artemio Cimbro, el carcelero Edulio le prestaba asistencia, incluso porque el generoso Patricio obtuvo permiso para sepultar el cuerpo, tan pronto expirase. Opilio, trémulo, rogó permiso para visitar al agonizante a solas, siendo inmediatamente atendido. Apartado el enfermero, ambos penetraron a la cámara estrecha, donde el condenado, con los ojos inmensamente lúcidos, aguardaba el instante final. Finísimos lienzos, ofrecidos por manos anónimas, se presentaban manchados de sangre. Los golpes de Hércules le habían masacrado el homoplato, invadiendo el tórax, que se presentaba abierto. Taziano, dominado por una inenarrable angustia, intercambio con él una inolvidable mirada. Y, con el espíritu iluminado por la verdad, como ocurre a las grandes almas cuando se aproximan a la muerte, Quinto Barro, con esfuerzo, le hablo, abiertamente. Hijo mío, suplique a Jesús que no me permitiese el gran viaje, sin reencontrarte. Estoy convencido de que Flavio Subrio reveló a tu corazón todos los sucesos que ya se fueron. Porque el joven, aterrorizado, se volviese para Beturio, el genitor continuó. Ya sé. Este es Opilio, que te crió como un padre. Comprendo el constreñimiento con que nos escucha, mientras tanto, ruego a él me releve esta conversación de última hora. Ayer, Cintia se ausentaba de la Tierra, hoy soy yo. A esa altura, el moribundo sonrió, conformado. El joven, todavía, evidenciando los propios conflictos mentales, dejó que la emoción le traspasase el pecho, interrogando. Si eres mi padre, ¿cómo comprender tamaña serenidad? Si Subrio fue verdadero, no tienes en mi padrastro el mayor enemigo. Si Beturio mando que te asesinasen para usurparte el destino de mi madre, ¿cómo pudiste tolerar tan horrible situación, cuando unas simples palabras te conseguirían aclarar cualquier duda? ¡Oh Dios es! ¿Cómo vencer el tenebroso laberinto? El sentenciado, sin embargo, recompuso la expresión fisonómica, intentó esbozar un gesto de cariño y acrecentó, reservado. Taziano, no te perturbes, en el justo momento en que nos despedimos. No consideres a Beturio como adversario de nuestra felicidad. Acuérdate, hijo mío, del cariño con que te orientó en tu desarrollo. Nadie alcanza la dignidad personal sin abnegados conductores. Olvidas, por ventura, la dedicación con que se consagró a tu bienestar. El agradecimiento sincero es una ley para los corazones nobles y leales. Aunque él fuese un criminal común, nos merecería respeto por la ternura con que te consiguió los primeros pasos. Supones que debemos identificar en él a un enemigo de nuestra casa, entre tanto, no podremos olvidar haber sido él el hombre amado por tu madre. Siempre honré los deseos de Cintia en las menores particularidades y no dejaría de comprenderla en una elección del corazón. El herido cayó por algunos instantes, readquiriendo fuerzas, y prosiguió. No me creas corrompido del sentimiento. Aprendí con Jesús que el amor, por encima de todo, es el medio de cooperar en la felicidad de aquellos a quienes nos dedicamos. Amar es hacer la donación de nosotros mismos. Admito que el pretérito podría haber sido orientado por otras normas, entre tanto, ¿quién de nosotros podrá penetrar con seguridad en la conciencia ajena? ¿Qué haríamos si estuviésemos en el lugar de ellos? Opilio, de cierto, fue querido con infinito enternecimiento por el alma a quien tanto debemos y, tal vez por eso mismo, no vaciló en manifestarle las más íntimas aspiraciones. Si debo reconocerlo como padre, sollozó el joven, de rodillas, no entiendo el perdón de las ofensas. Barro le acarició la cabeza y, como vigorizado por fuerzas extraterrenas, considero. Eres joven aún para comprender las tempestades que nos alteran el corazón. Yo también comencé a percibir la vida por las tradiciones de nuestros antepasados. Júpiter representaba para mí el poder supremo y creí que las criaturas fuesen apenas seres agraciados o perseguidos por el favor o por el desagrado de los dioses. Pero después encontré a Jesucristo en mi camino y percibí la grandeza de la vida a que somos destinados. Cada hombre es un espíritu eterno en crecimiento para la gloria celestial. Somos felices o infelices por nosotros mismos. Por ese motivo, no avanzaremos hacia adelante, sin la bendición de la gran comprensión. La justicia divina nos observa. ¿Cómo, pues, nos elevaremos por la virtud sin olvidar las manos que nos hieren? Conformate. El tiempo es el calmante de todas las aflicciones. Ayuda a los que te atormentan, ampara a los que no te entienden. ¿Cuántas veces el criminal es apenas un infeliz? No te arrojes a los precipicios de la vanidad y del orgullo. Eres demasiado joven. Puedes aceptar el Evangelio del Señor y realizar las obras inmortales. No puedo, no puedo. Clamó el joven, acercándose al desespero, siento que no me es posible huir de la verdad. Soy tu hijo, sí, pero estoy contra Cristo. No admito una fe que anula el brío y el valor. Si no fueses cristiano, probablemente no habríamos alcanzado este abismo de sufrimiento moral. Moriré con nuestros antiguos orientadores. Consagré mi total confianza a las divinidades, no puedo apartarme del santuario de nuestra fe. No te conturbes. Observó el Padre, sereno y bondadoso, no sería ahora, en los últimos instantes de mi cuerpo, que cruzaría armas contigo, en disputa religiosa. Ahora, comienzas, actualmente, a vivir. ¿Cuántos problemas te reserva el futuro? ¿Cuántas lecciones recogerás, en contacto con los dolores humanos? En cuanto a nuestros viejos dioses se arrojarán al polvo del que se formaron, Jesús vivirá eternamente. Él te socorrerá en algún ángulo del camino, como me socorrió a mí. Mañana cuando el muro de sombra esté levantado entre nosotros, continuaré velando tus pasos. Seguiré tu lucha, de cerca, y volveré a estar contigo, posiblemente en otro cuerpo. Renaceremos siempre hasta el perfeccionamiento integral de nuestra alma. Aquellos que se aman jamás se separan. Morir no es apartarse de forma irremediable. En una vida más libre, podemos acompañar a los seres amados de nuestro derrotero, inspirándoles nuevos rumbos. Mientras tanto, nada poseo de mí con que te pueda auxiliar, con todo, confío en la eficacia de la oración y continuaré implorando la bendición de Jesús, en nuestro favor. No importa la transitoria imposibilidad de creer en que te encuentras. Por mi parte, nada hice aún que pueda merecer la divina protección y he recibido, incesantemente, el amparo celeste. Espiritualmente, hijo mío, somos aún criaturas en el gran y bendecido camino. Como le ocurre al pequeño inconsciente, en la infancia terrestre, que se desarrolla sin percibir la grandeza del sol que nos sustenta, seguimos en la senda humana, ignorando la infinita sabiduría que nos ampara y dirige. A pesar de eso, por detrás de todos los dones que nos alegran, vive Dios que nos creó para el bien eterno y que espera por nuestro crecimiento con desvelos paternales. En ese instante, probablemente por el excesivo desgaste de fuerzas, el moribundo cayó en peligrosa hemorragia. Vomitaba sangre, copiosamente, a través de la boca y de la nariz, dificultándole la respiración. Tassiano se inclinó, entonces, con filial piedad hacia el agonizante, buscando socorrerlo. Se sentía, en fin, lleno de compasión. Percibiendo, tal vez, el cariño que renaciera en el espíritu del hijastro, Beturio, sin decir palabra, se retiró dejándolos a solas. Entretanto, el presbítero no volvió más al entendimiento particular con el hijo. Cuando abrió los ojos, los tenía desmesuradamente abiertos, como si estuviesen puestos en horizontes diferentes de la vida. Quinto barro no observó más el recinto estrecho de la celda. Las paredes de la cárcel, ante la visión de él, habían desaparecido. El duro lecho era el mismo y podía ver a Tassiano, junto a él, pero el espacio, a su alrededor, estaba repleto de entidades espirituales. De entre todas, el agonizante reconoció, de inmediato, al viejo Kerbino y al pequeño Silvano, que lo miraban afectuosamente. El santo apóstol que lo precediera, en el gran viaje de la muerte, se sentó a la cabecera y le acariciaba la frente empapada por el sudor de la agonía. Silvano, a su vez, se hacía seguir por algunas decenas de niños, dirigiendo delicados instrumentos de música. Barro estampó en su rostro una larga y bella sonrisa. Dirigiéndose a Kerbino, con palabras que el joven Patricio pasó a tomar como si fuera una manifestación de alucinación, habló en voz baja, extrañamente reanimado. Querido benefactor, este es el hijo de mi alma. Es el dulce niño, a quien me referí, en nuestras antiguas conversaciones, en Roma. Creció en otros brazos y se desarrolló en otro clima. Oh, Padre mío, tú sabes que largas y torturantes añoranzas me dilaceraron el corazón. Tú sabes cómo suspiré por esta hora de comprensión y armonía. Con todo, ¡ay de mí! Los que se aman profundamente, en la tierra, acostumbran a reencontrarse en el justo momento de la gran separación. Oh, Padre querido, no me relegues a la aflicción que traigo en el pecho oprimido. Calma mi espíritu ulcerado, susténtame para el viaje de la muerte. Dame fuerzas, con el fin de que yo pueda seguir en paz, avanzando en el camino que el Señor me trazó. No permitas que mis pies vacilen en la nueva jornada. Ahora daría todo por quedarme y desvelarme por el hijo inolvidable, entre tanto, nuestro divino Maestro me honra con su testimonio de confianza. Debo partir, dejando en la retaguardia el fatigado cuerpo que me sirvió de tabernáculo. Consuélame, no obstante, en la certeza de que proseguiremos unidos unos a los otros, por los lazos sublimes del amor que, en todas partes, es la herencia gloriosa de nuestro Padre Celeste. Perdona la insistencia con que me prendo a Taciano, en los minutos supremos de mi despedida de la Tierra. Él aún es un joven inexperto. Aún no tiene suficiente altura espiritual para comprender el Evangelio, pero el futuro nos ayudará el verlo triunfante. Abnegado Kervinow, no lo abandones. Ayúdalo a reflexionar en la grandeza de la vida y a descubrir la luz del conocimiento cristiano. El agonizante hizo un largo intervalo, mientras tanto el joven le tomaba las manos, sofocando las lágrimas. Enseguida, retomó la palabra, exclamando. Sé que sólo la meditación en la magnanimidad del Eterno debía ser ahora mi único pensamiento. Sé que sólo la infinita bondad del Señor puede suplir el vacío de mi insignificancia, con todo. Taciano eres mi hijo y Jesús nos prometió ilimitado perdón cuando amásemos mucho. Taciano. El mártir parecía interesado en proseguir y el hijo se mostraba ansioso en continuar escuchando, pero la resistencia de barro llegó a su fin. El moribundo enmudeció. Solamente los ojos, fijos en el joven angustiado, hablaban sin palabras del cariño y de la inquietud que le flotaban en el alma. Fue entonces que, Silvano y la multitud de los niños que lo acompañaban, rodearon la cama humilde y comenzaron a cantar. Quinto barro escuchó el viejo himno, simple y tierno, que él mismo compuso para felicitar a los visitantes de su escuela, mientras los niños repetían. Compañero. Compañero. En la senda que te conduce, que el cielo te conceda la vida las bendiciones de la eterna luz. Compañero. Compañero. Recibe por salutación nuestras flores de alegría en el vaso del corazón. Cuando el coro infantil enmudeció, barro se levantó, admirado. Contempló el cuerpo que se inmovilizó, abatido y desangrado. La gratitud por la envoltura amiga, que le proporcionó tantas lecciones, le inundaba ahora el alma en oración. En rápidos minutos, vio todas las luchas y dolores del pasado, con indefinibles sensaciones de paz y de alegría. Kervinou lo abrazó, con la ternura de un padre a un hijo querido, mientras varios amigos, a distancia, le dirigían pensamientos de amor. El presbítero desencarnado se veía, en el fondo, aliviado, casi feliz, pero sin imaginar, como quien despierta en una mañana clara, retomando alguna preocupación dolorosa de la víspera, se sintió dominado por una llaga invisible recorriéndole el corazón. Repentinamente miró a Taziano, que lloraba en silencio, y reconoció en él a su único dolor. Se inclinó, impulsivamente, sobre el joven y lo abrazó. A. El calor de aquel cuerpo le comunicaba nueva existencia, los rayos de sentimiento emitidos por el corazón filial le pacificaban en lo íntimo, calmándole la mente atormentada. Lo apretó, contra su pecho, con infinito desvelo, experimentando una intraducible alegría mezclada de amargura, entre tanto, el viejo Kervinou lo enlazó tiernamente, y habló. Barro, hay mil medios más seguros de auxiliar, por encima de las impresiones infructíferas de la tristeza o de la aflicción. Levántate. Taziano es hijo de Dios. Muchos compañeros se encarcelan, después de la muerte, en las telas oscuras de la afectividad menos constructiva, como pájaros embarazados en planta de miel, y se transforman en verdugos cariñosos e inconscientes de los propios familiares. Levanta tu estado de ánimo y caminemos. Volverás, de cierto, a ver a tu hijo y le extenderás los brazos robustos y generosos, pero, por ahora, Jesús y la humanidad deben ser nuestras esenciales preocupaciones de servidores del Evangelio. El interpelado procuró recomponerse y elevó al Señor el pensamiento en rogativa de paz. Sintiéndose dueño de facultades más sutiles, distinguió voces argentinas, a lo lejos, en un cántico de glorificación a Dios. Barros se acordó, entonces, de los lazos de trabajo e ideal que lo unían a la comunidad cristiana y encontró fuerzas para desprenderse del hijo. Obedeciendo al tierno constreñimiento de Kerbinou, se apartó. Allá afuera, en el campo, centenares de compañeros lo aguardaban con regocijo. Numerosos mártires de las Galias, ostentando palmas de luz que brillaban de conformidad con la elevación espiritual de cada uno, cantaban jubilosos, en homenaje al nuevo héroe. Quinto Barro, en llanto de alegría, recordó a viejos amigos y se acordó de Clodio, el antiguo benefactor, siendo informado de que encontraría al apóstol en aquel mismo día, a la noche, en Roma, en el cementerio de Calisto. Pasadas las horas, la luminosa asamblea se puso en movimiento, pareciendo una procesión de arcángeles, en dirección de la ciudad imperial. En poco tiempo, esparciendo bendiciones de armonía en el firmamento, alcanzaron a la gran metrópolis. Innumerables misioneros de la espiritualidad se unieron a los hermanos galos, de tal modo que, al llegar los viajeros a los túmulos, constituyan una inmensa multitud. Hermanados en pensamientos de amor, sustentados por una misteriosa comunión, formaban un prodigioso ambiente bajo el manto de la noche bordado de lentejuelas centelleando, sublimes, en todas las direcciones. Kervinow pronunció una sentida oración de reconocimiento a Jesús y, cuando terminaba la conmovedora oración de Hosanas, un astro solitario surgió en el espacio, descendiendo rumbo a la resplandeciente asamblea. Posándose a pequeña distancia, se transformó, rápido, en un anciano lleno de luz. Era Clodio que, aproximándose, saludo risueño a los compañeros de fe. Recogió a Quinto Barro en un largo y cariñoso abrazo y, después, pasando a la tribuna, discurrió con indescriptible belleza acerca de las tareas sacrificales del Evangelio, en la redención del mundo. Todos los oyentes escuchaban su palabra, llenos de jubiloso asombro. La elevación general del pensamiento colectivo desprendía maravillosas irradiaciones alrededor, reflejándose en las lágrimas que numerosos pioneros de la buena nueva derramaban, emocionados y conmovidos. Terminando, el lúcido orador consideró, con emoción. Hoy celebramos el regreso de Barro, nuestro abnegado hermano de ideal y de lucha. Paladín de nuestra causa, honró todas las oportunidades recibidas. Valeroso soldado de Cristo, cuando fue herido no hirió, cuando fue humillado, jamás humilló. En las horas de oscuridad, accedió a la claridad de la propia alma y, cuando el mundo quería derrotarlo, se levantaba por la fe y por el amor, dando al Maestro los más altos testimonios de confianza. Comprendió la enseñanza evangélica del sacrificio personal por la felicidad de los otros y, ofreciendo la propia vida en el cuerpo terrestre, se reencontró a sí mismo, en la gloriosa inmortalidad. Antiguamente en nuestra compañía, en siglos pasados, combatía a favor del mentiroso poder humano, adquiriendo aflictivas desilusiones. Estandarte del ideal de dominación política, no dudaba en someter a los semejantes por la fuerza, con el fin de alcanzar los objetivos de vanidad y orgullo personales, pero ahora, en legítimos combates consigo mismo, corrigió sentimientos y propósitos, redimiéndose y sacrificándose, en larga y porfiada ascensión. Como hijo, cumplió todos los deberes que le cabían en el hogar, en la condición de esposo, ensalzó a la mujer que compartió sus destinos, respetándole las ideas diferentes de las de él, como padre, supo sufrir hasta la suprema renunciación, de manera a garantizar la felicidad del hijo que poseía su afectividad y, en la posición hombre, se consagró al erguimiento moral de todas las criaturas. Campeón del servicio y de la fraternidad, combatió al odio, ejemplificando el amor, y exaltó los dones incorruptibles del espíritu por la humildad con que se dedicó a la expansión de la buena nueva. Ahora que su alma, merecedora de nuestro más amplio reconocimiento, se afinó, a través de notables triunfos, en las más elevadas esferas del amor divino, saludemos a nuestro valeroso compañero, en tránsito hacia resplandecientes cimas de la vida. Si quiere, podrá, actualmente, desde las cumbres del saber y de la virtud, colaborar con el Maestro en arriesgados emprendimientos, en la santificación del mundo. Que el Señor lo bendiga, en la trayectoria sublime que le cabe por la gloriosa conquista, en la dirección del porvenir. Clodio, sonriente, dio por finalizada la salutación, mientras una conmovedora melodía de Osannas vibraba bajo el cielo poblado de centellentes estrellas. Llorando de alegría, el recién desencarnado se abrazó al excelso mensajero y se expresó humilde. Abnegado amigo, tus palabras hablaron en el fondo de mi alma. Las recibo como incentivo caritativo a mi pobre buena voluntad, ya que no las merezco, en modo alguno. Sé que tu generosidad me abre nuevos horizontes, que tu bondad puede conducirme a las alturas, entre tanto, si es posible, déjame en la tierra. Me reconozco, no obstante, incapaz de seguir adelante, ya que mi tarea no fue concluida. Alguien. Clodio le acarició la cabeza y le cortó la frase, acentuando. Ya sé. Te refieres a Tassiano. Procede como desees. La decisión te pertenece. Recibiste permiso para ayudarlo, durante un siglo, y posees gran saldo de tiempo. Fijo en él los ojos dulces y penetrantes que exteriorizaban la belleza de su alma, y pregunto. ¿Cómo deseas prolongar la tarea? Me gustaría renacer en la carne y servir junto al hijo que el cielo me confió, esclareció Barro, humildemente. El emisario reflexionó algunos instantes y declaró. En nombre de nuestros superiores, puedo autorizar la ejecución de tus propósitos, entre tanto, debo notificarte que Tassiano perdió las mejores oportunidades de la juventud física. Valiosos recursos le fueron ofrecidos, en vano, para que se hirguiese a la gloria del bien. Ahora, no obstante amparado por tu cariño, será visitado por el aguijón del dolor, con el fin de que despierte renovado, para las bendiciones divinas. Barro esbozó una sonrisa de paciencia y comprensión y pronunció un sentido agradecimiento. El agape fraterno prosiguió brillante, todavía, cuando los compañeros se despedían para el retorno a las obligaciones comunes, el héroe de León, instado por el viejo Quervino o al descanso, deseó volver a Bertaciano, antes de partir. El venerado amigo le atendió la solicitud, prontamente. Jubilosos y unidos, volvieron a la Galia lugdunense y penetraron, tranquilos, en el área del palacio en la que el presbítero fue un modesto jardinero. No precisaron recorrer el interior doméstico. Al aproximarse, percibieron las llamadas mentales del joven Patricio, a pequeña distancia. Incapaz de desprenderse de la angustia que lo absorbía, desde el momento que se apartara del cadáver paterno, lleno de dolor, Taciano abandonó los aposentos particulares y descendió al jardín, en busca del aire fresco. Lleno de terrible amargura, se dirigió la plaza de las Rosaledas, donde tantas veces cambiara impresiones con el genitor, entonces transformado en cariñoso enfermero. Le parecía oír, de nuevo, las referencias y observaciones de otro tiempo, recapitulando preciosas conversaciones acerca de literatos y filósofos, profesores y científicos. Veía, en su imaginación, el semblante tranquilo y, solamente ahora, reconocía en aquella solicitud de todos los instantes la ternura familiar que, en su impulsividad, no pudo discernir. Una profunda añoranza mezclada de irremediable aflicción le torturaba el espíritu. Bajo el palio de las constelaciones matutinas que oscilaban inmaculadas, Quinto Barro se aproximó y le besó la cara llena de copiosas lágrimas. — ¡Hijo mío! — ¡Hijo mío! — habló abrazándolo, Dios es amor infinito. — No desfallezcas. La oportunidad de redención resurge siempre con la divina misericordia. Reanima el corazón perturbado y levántate. Nuestra buena y santificante lucha apenas comenzó. El joven no escuchó con los oídos de la carne las palabras que le eran dirigidas, pero las recogió en forma de vibraciones de incentivo y esperanza. Se sintió inexplicablemente aliviado, enjugó el llanto y contempló el cielo estrellado lleno de luz. — ¡Vamos! Continuó el padre abnegado, no gastes inútilmente las propias fuerzas. Enlazado afablemente, se hirguió el joven, sin saber cómo, y sustentado por el benefactor espiritual, retomó el camino de vuelta a casa, entregándose al reposo. El misionero invisible oró junto a él imponiéndole las manos. Envuelto en las ondas reconfortantes de dulce magnetismo, Tassiano se adormeció. Con la íntima felicidad de quien cumple un deber sagrado y bello al corazón, Quinto Barro, amparándose en Kerbinou, se retiró feliz. Abrazados, los dos amigos alcanzaron el santuario de paz y confort que les serviría de residencia, en las esferas de alegría inmortal. La alborada ruborizaba el lejano horizonte. Palidecía el fulgor de las estrellas y pajarillos madrugadores anunciaban a la Tierra que un nuevo día comenzaba a brillar. Segunda parte. 1. Pruebas y luchas. Corría el año 250 bajo pesadas nubes. Desde la subida de Decio al poder, la metrópolis romana y las provincias atravesaban enormes inquietudes. El nuevo emperador odiaba a los postulados del cristianismo y, por eso, desencadenaría una terrible y sistemática persecución contra los prosélitos del nuevo ideal religioso. Edictos sanguinolentos, órdenes rigurosas y misiones punitivas fueron expedidos en varias direcciones. Amenazas, búsquedas, requerimientos y prisión se esparcieron por todas partes. Hogueras, fieras, espadas, uñas de hierro en brasa, potros de tortura, tenazas y cruces fueron traídos en abundancia para los procesos de flagelación. Se ofrecían premios para quien inventase nuevos géneros de tortura. Y los magistrados, casi todos dados al culto del temor y la bajeza, primaban en la ejecución de los deseos del nuevo César. En Cartago, las familias cristianas sufrían vejámenes y apedreamientos, en Alejandría, los suplicios se multiplicaban sin medida, en las Galias, los tribunales vivían repletos de víctimas y delatores, en Roma, se intensificaban los espectáculos de muerte en los circos. Entre los sucesos deplorables de la época, la villa Beturio en León, se mostraba menos festiva, pero más laboriosa y más fructífera. Desde la muerte de Barro, Opilio se retiró en compañía de Galva, para la capital del mundo, sin jamás haber intercambiado palabra con el yerno. Las terribles sorpresas habidas entre ambos, desde el suicidio de Flavio Subrio, cavaron, entre los dos, abismos de silencio y fría aversión, en el fondo de las cuales las amargas revelaciones obtenidas yacían como secretos indivisibles del corazón. Desajustado, desde el instante en que tomó conocimiento de la verdad alusiva al pretérito, Tassiano buscaba ahogar en el servicio las amarguras y las preocupaciones que le perturbaban el mundo íntimo. Dedicado a la esposa, que siempre merecía el mayor cariño, intentó concentrar en ella todos sus recursos afectivos, entre tanto, Elena era demasiado frívola para comprender su dedicación. Absorbida en numerosas actividades sociales, viajaba frecuentemente, hora visitando relaciones de amistad en localidades fronterizas, hora saliendo al encuentro del padre y del hermano, en la metrópolis imperial. Al principio, extrañó el apartamiento paterno, cuya verdadera causa jamás consiguió conocer, pero se habituó, por fin, a la ausencia de Beturio, suponiendo que el genitor encontraba más alegría en envejecer, tranquilo, en la ciudad que le sirvió de cuna. Siempre acompañada de Anacleta, su antigua gobernante, era asidua frecuentadora del teatro, del circo, de las corridas y de los juegos. No valían, para alterarle la conducta, las solicitudes reiteradas del esposo, dado a la meditación y a la dignidad doméstica. La joven señora encontraba cada día mil pretextos para ausentarse, esclava de la opinión pública, de las convenciones, de las modas y de las diversiones bulliciosas impropias de su condición. Beturio realmente se desligó del hijastro, pero no abandonó la autoridad de los intereses patrimoniales y, con el fin de protegerse, envió a la hacienda un liberto griego de su confianza, de nombre Teódulo, dándole el derecho de compartir con el yerno los servicios administrativos. Teódulo era solterón inteligente y astuto, invariablemente dispuesto a la curvatura de la cerviz para obtener ventajas para sí mismo. Se hizo amigo de Taciano, pero en mucho mayor grado de la esposa, cavando sutilmente la separación entre los dos. Si la dueña de la casa pretendía un paseo a Viena, o a Narbona, era el primero en presentarse para guiarle la conducción, si deseaba cruzar el Mediterráneo, para excursiones a Roma y proximidades, él era la persona indicada para seguirla, de cerca, ya que el marido, con extrañeza para la mujer, no parecía inclinado a ningún reencuentro con el suegro. Taciano, no obstante al vigor juvenil de los 34 años, se revelaba profundamente modificado. No era el joven de otro tiempo. Estaba absorto. Ya que no le era posible encontrar en la compañera la confidente deseable, vivía psíquicamente aislado, aplicando en el servicio del campo todo el potencial de sus fuerzas. No podía creerse rico, ya que se hallaba unido a los intereses de Beturio, preso a la fatalidad doméstica. La propiedad era repartida con rentas sustanciosas, pero su posición en la familia lo colocaba en la subalternidad económica, ya que en el fondo, Elena era la hija legítima, con quien el dueño de la hacienda se entendía directamente, a través de correos constantes. Muchas veces, consideró la conveniencia de adquirir un sitio, donde pudiera ejercer la autoridad que le era propia, entre tanto, la realización nunca salía de ser proyecto. Los gastos de la esposa eran demasiado expresivos para que pudiese aventurarse en semejante acometimiento. Elena gastaba sumas enormes en el lujo de su carrera social. Por eso mismo, interrumpida la intimidad de él con el padrastro, desde la muerte de Barro, se veía el joven torturado por incesantes problemas financieros, que sus múltiples actividades mal permitían resolver. La única compensación que recibía era el consuelo que le venía de la constante ternura de la segunda hija. Nació Blandina, en el año 243, como si fuera una bendición que el cielo le hubiera reservado al corazón. En cuanto a la primogénita, niña y moza, se apegaba al espíritu materno, copiando las predilecciones y actitudes, y la menor se colaba al lado del padre, exclusivamente. Lo acompañaba en sus paseos solitarios por el bosque, le seguía las meditaciones en el jardín. No valían regañinas de la gobernanta, ni observaciones de los más íntimos. Blandina, parecía una flor permanente a engancharse en la diestra del padre. Diariamente, al amanecer, era la única persona de casa a orar, en compañía de Taciano, ante la estatua de Cibeles, la diosa maternal. Cierta mañana, los encontramos conversando en un extenso viñedo. «Papa», preguntaba ella, con los cabellos sueltos besados por la luz solar, ¿quién hizo el campo, así tan bello? El genitor, sonriendo, respondió feliz. «Los dioses, hija, los dioses nos concedieron los árboles y las flores para el embellecimiento de nuestra vida. La pequeña, embriagada de júbilo infantil, cogió un racimo de uvas maduradas y pregunto de nuevo. Pero, papá, ¿cuál de los dioses nos trae las uvas tan dulces?» El compañero, satisfecho con la curiosidad de ella, la sentó en las rodillas, explicando. «Quién nos concede la bendición de la cosecha, es Ceres, la generosa diosa de la agricultura. Tal vez imaginando nuevas interrogaciones de la pequeña, continuó. Ceres hizo largos viajes entre los hombres, enseñándolos a arar el suelo y a preparar buenas simientes. Tenía una hija, de nombre Proserpina, cariñosa y bella como tú, pero Plutón, el rey de los infiernos, la robó, cruel. Oh! ¿Por qué? Interfirió Blandina, interesada. Y el padre prosiguió, pacientemente. Plutón era tan feo, tan feo, que no encontró mujer que lo amase. Entonces, un día, cuando Proserpina cogía flores en los campos sicilianos, el horroroso Plutón la asaltó y la condujo para su horrible morada. Pobrecita. Lamentó la pequeñina, apenada y la madre de ella no encontró algún medio de salvarla. Ceres sufrió mucho hasta que descubrió el paradero. Descendió a los infiernos, con el fin de recuperarla, pero la hija era amable y bondadosa y, por eso, se encariñó al tirano que fue la obligó a recibir por marido. Compadeciéndose del esposo, no quiso volver más. Ceres, entonces muy afligida, recurrió a Júpiter, el señor del Olimpo, pero tantas perturbaciones sobrevinieron que el gran Dios juzgó mejor determinar que Proserpina, cada año, pasase seis meses en compañía de la madrecita, y los seis restantes junto al compañero. La niña suspiró, aliviada, y comentó. Júpiter, nuestro padre del cielo, fue sabio y bondadoso. Enseguida, los ojitos vivos y oscuros se le iluminaron. Abrazó a Taciano, nerviosamente, y preguntó. Papá, si Plutón me robase, el señor me buscaría. Sin duda, replicó Taciano, riéndose, pero no hay peligro. El monstruo jamás nos incomodará. ¿Cómo lo sabe el señor? El padre la abrazó, informando. Tenemos nuestra madre Cibeles, blandina. Nuestra divina protectora jamás nos abandona. La pequeña, confiada, estampó satisfacción y paz en la fisonomía ingenua. Mientras el joven Patricio daba órdenes de trabajo a algunos esclavos, la niña corrió a lo lejos, encontrando una gran mariposa moviéndose difícilmente. Blandina la recogió, con extremo cuidado, en los pliegues de la leve túnica de lana y la presentó al genitor, reclamando. Padrecito, ¿será que las mariposas no poseen un Dios que las ayude? ¿Cómo no, hija mía? Los genios celestes cuidan de toda la naturaleza. Pero ¿dónde estaría el socorro para una pobre criatura como esta? Taciano sonrió y, dándole la mano, acentuó. Ven conmigo, voy a mostrarte. Dieron algunos pasos y alcanzaron una clara corriente. Taciano, cariñoso, le indicó el arroyo cantante y esclareció. Las fuentes, hija mía, son dadivas del cielo, en nuestro favor. Deja tu mariposa al pie de las aguas, ella está sedienta. La pequeña obedeció feliz. Y ambos, durante el día, pasearon juntos y juntos jugaran, observando los lagartos que se arrastraban al sol. Para el hijo de Quinto Barro, ahora introspectivo, la presencia de la niña era tal vez la única felicidad de la que disfrutaba en la tierra. De vuelta a casa, rosados por el sol y bien dispuestos, fueron recibidos con gran alboroto. Llegó un correo de Roma y Taciano, desconcertado, sabía que un acontecimiento de eso será siempre un suceso desagradable para él. La esposa se hacía más exigente y más áspera. En efecto, después de llegar al interior doméstico, Elena lo convidó a hablar en particular, presentándole un largo mensaje paterno. Opilio insistía en el viaje de la hija y de las nietas a la metrópolis. Vivía con añoranza y, sobre todo, excesivamente preocupado con la situación de Galva, totalmente entregado, como siempre, a las compañías indeseables. No se resignaba a la idea de que el joven prosiguiese soltero. Y, confidencialmente, le rogaba a Elena estudiase con el yerno la posibilidad del casamiento entre tío y sobrina. Lucila, la nieta que él viera nacer, alcanzó los quince años. No sería conveniente aproximarla al solterón, intentándose algún esfuerzo regenerativo, a pesar de la diferencia de edad. La sociedad romana, decía el viejo, se hallaba en decadencia. Grandes fortunas estaban disipadas por la imprevisión de familias patricias tradicionales. ¿No sería justo, preguntaba, preservar los propios bienes con un nuevo enlace en el propio ambiente doméstico? Taciano leyó la carta, mostró en el rostro el inmenso desagrado que lo poseía, y comentó enojado. El viejo opilio, seguro que respira oro. No tiene otra idea en la cabeza que no sea dinero, defensa del dinero y multiplicación del dinero. Creo que él viviría descuidadamente en el infierno, desde que el reino de las sombras fuese construido sobre monedas. ¡Qué disparate! ¡Qué felicidad podrá venir del casamiento de una joven de quince años con un libertino de la calidad de galva! La señora palideció y recomendó, trastornada. No tolero ninguna referencia irrespetuosa sobre mi padre. Él ha sido siempre amable y generoso. Y mirando al esposo, de arriba abajo, prosiguió. ¿Qué podríamos ofrecer a Lucila, en la provincia repleta de esclavos y pobretones? Además de eso, el matrimonio de nuestra hija, con mi hermano sería un hecho de gran sabiduría. Mi padre sabe siempre lo que hace. El marido, en el fondo, deseó romper en gritos de rebeldía. ¿Con qué derecho deliberan, así, con el destino de su primogénita? Ella era demasiado inexperta para cualquier elección. ¿Por qué no confiar el juvenil corazón a los brazos del tiempo, de manera a decidir con calma? Sabía por experiencia propia, que la felicidad nunca sería fruto de constreñimiento. Renunciaba, con todo, a cualquier argumentación. Entre él y Beturio existía un mar de lodo y sangre. Nunca le disculparía el infortunio paterno. La amistad que los unía en otro tiempo se convirtió en silencioso odio. Entretanto, la esposa era hija de él y, en la sangre de las hijitas, era necesario recibir la marca familiar. Podría discutir, contender, guerrear, con todo, era ahora individualmente pobre y no conseguiría vencer al gigante financiero que el destino le impusiera por padrastro. Y para luchar verbalmente con Elena, no sería preferible callarse. Ante de la sombría mudez del esposo, ella continuó. Hace más de un año que no veo a mi padre. Ahora, debo seguir. No me queda otra alternativa. La embarcación estará en Masilia probablemente la próxima semana. Esta vez, supongo que puedo contar contigo. Mi padre espera por ti hace muchos años. Como quien despertase de una pesadilla, Taziano replicó malhumorado. No puedo. No puedo. ¿Y? Eso. Siempre que necesito de tu concurso para algún viaje importante, optas por la ausencia. Tenemos un gran mundo de alegrías y diversiones, pero prefieres el hedor de cabras y caballos. Elena, no es así consideró el marido afligido, el trabajo. Ella, sin embargo, le interrumpió la palabra, entre irritada y áspera. Siempre es el trabajo la eterna disculpa. No te disgastes. Seguiré con Anacleta y Teódulo, en compañía de las niñas. El dueño de la casa se sintió herido, sólo de pensar en la separación de la hija a menor, y observó, instintivamente. Necesitarás un séquito tan grande. No te quejes, habló la mujer, sarcástica, cada cual recibe lo que desea. Si prefieres la soledad, no te enfades por falta de compañía. El marido no respondió. La hija de Beturio comenzó a preparar. Costureras, floristas, joyeros y artífices trabajaron con gran afán. Todavía, en medio del entusiasmo general, Blandina lloriqueaba incesantemente. Insistía en quedarse. No quería dejar al genitor. La dueña de la casa, entre tanto, no cambiaba de opinión. Las nietas deberían partir, al encuentro del abuelo. En la víspera del viaje, tan desanimada se mostraba la pequeña que Taziano, a altas horas de la noche, se levantó con el fin de consolarla, ya que la esposa, atareada con los diversos preparativos, aún no se había recogido. Dirigiéndose de un aposento a otro, escuchó rumores sofocados en la pequeña terraza próxima. Sin ser percibido, escuchó a Elena y Teódulo en coloquio afectuoso. La intimidad a que se entregaban no le proporcionaba duda alguna, en cuanto a la unión amorosa entre los dos. El corazón le latía descompasado. Siempre estaba tranquilo, acerca de los procedimientos la esposa, a pesar del temperamento explosivo con que Elena se caracterizaba. Tuvo el impulso de estrangular a Teódulo con manos frías e implacables, entre tanto, los gemidos de Blandina le despertaban los sentimientos de padre. El escándalo no traería compensaciones. En vez de rehacerles el destino, ahora plenamente atormentado, recaería como una flecha incendiaria, sobre la familia que el cielo le confió. Punir a la esposa sería condenar a las hijas. Instintivamente, se acordó de Barro y, por primera vez, reflexionó ampliamente en las tempestades que se habían desmoronado en el camino paterno. ¿Qué fuerzas sobrehumanas habían conseguido sustentarlo? ¿Cómo pudo el genitor soportar el infortunio doméstico, sin tener la superioridad moral que le conociera? Rememoró las palabras que le escuchó in extremis, deteniéndose en analizar el elevado concepto paternal con respecto a los derechos de la mujer. Deseaba poseer nociones tan ennoblecedoras, pero se sentía distanciado de tamaña conquista del espíritu. Para él el perdón era cobardía y la humildad expresaba vileza. Por otro lado, recordó a Cintia, la madre melancólica que le meciera la cuna. Forzaba a la imaginación a retroceder hasta la niñez y veía que, incluso en los más bellos días de consagración cariñosa del padrastro, nunca pudo observar a la genitora totalmente feliz. La matrona querida vivió largos años con el alma velada por indefinible amargura. No estaría Elena adquiriendo el mismo patrimonio de dolor. Escuchó algunas palabras afectuosas de la amorosa pareja, que el viento suave de la noche le traía a los oídos, todavía, tal como procediera Quinto Barro, cuando aún no era el taziano sino un ángel tierno, retrocedió y fue hasta la habitación de la hija. Blandina lo abrazó, reconfortada, como quien sintiese todos los peligros disipados, ante la presencia paterna y, después de besarlo, se durmió tranquila. El joven la apretó contra su pecho e íntimamente angustiado, se recogió sin decir nada. En el lecho, recordó al padre con más insistencia y oró suplicando el socorro de los dioses inmortales de su fe. Intentó sostenerse en la posición de vigilancia, pero la oración, como si fuera un suave anestésico, le ofreció un tierno sopor y acabó envuelto en un pesado sueño. Al amanecer del día siguiente, fue ruidosamente despertado por la esposa, con el fin de despedirse. La caravana partía temprano. Elena y los compañeros pretendían efectuar una breve parada en Viena, para volver a ver a unos amigos. Taziano, amargado y triste, pronunció algunos monosílabos, pero cuando llegó la vez de Blandina, que se le arrojó, en llanto, a los brazos ansiosos, el jefe de la familia pareció emocionado y trémulo. No me deje salir papá. Quiero quedarme. Tengo miedo. Lléveme para a la viña. Sollozaba la niña con desesperación. El genitor la besó con ternura y recomendó. Cálmate. Atiende los deseos de mamá, el abuelo te espera, bondadoso. El viaje te hará feliz, hija mía. No puede ser así, gritó la niña, con los ojos hinchados de llorar, quien rezará con el Señor por la mañana. Fuese por la tortura moral que traía de la víspera o por la angustia de aquel adiós que le cortaba el corazón, el patricio sintió que la emoción le sofocaba el tórax oprimido. Entregó a Blandina a los brazos de Anacleta que la aguardaba, impaciente y, en un gesto brusco, entró al interior, buscando la soledad, para deshacerse en lágrimas. Quería deshacerse de la amargura que le avasallaba el pensamiento, con todo, cuando los carruajes se apartaron entre las rumorosas salutaciones de los esclavos, él casi enloqueció al oír la estridente voz de la hija, reclamando. Papá. Papaito. Iniciado el viaje, Elena se inquietó. Blandina, a pesar de todas las reprimendas, no quiso ningún alimento. La belleza del paisaje del Ródano no le interesaba. La llegada a Viena, después de varias preocupaciones, se realizó bajo una pesada nube. La pequeña tenía fiebre alta y el corazón parecía un ave asustada en la prisión del pecho. Con ojos inconscientes, se revelaba completamente ajena a la realidad. Pronunciaba el nombre del padre a través de gritos extraños y decía ver a Plutón en un carro de fuego, queriendo secuestrarla. Teódulo, afligido, llamó a un médico, que consideró a la niña en grave estado orgánico, desaconsejando el viaje. Por esa razón, el genitor fue inmediatamente instado a socorrerla. Taciano, atormentado, la atendió enseguida y el grupo de Elena, restituida la niña a los brazos paternales, prosiguió sin la pequeña que, contenta, volvió a casa. Comenzó entonces para el Patricio y su hija un admirable periodo de restablecimiento. Se amaban tan profundamente, con ese cariño dulce y perfecto de quien todo procura dar sin nada recibir, que realmente se bastaba uno al otro. Totalmente entregados a la naturaleza, efectuaban encantadores paseos por los viñedos y bosques, por los pastos y eriales. Pero no se restringían ahora a las caminatas en el campo. Taciano adquirió un pequeño barco, en el que hacían largas incursiones por el ródano. De entendimiento en entendimiento, el genitor pasó a conversar con la niña, con respecto a la educación. Precisaban contratar los servicios de un profesor merecido. No encontraba en la hacienda ningún esclavo a la altura de semejante trabajo. ¿Por qué motivo no me enseña el señor? Pregunto cierto día la niña, cuando navegaban más allá de los muros de la ciudad, encantados con la magnificencia del río, entonces enriquecido por las últimas inundaciones de la primavera. Por mí mismo, no puedo, esclareció Taciano, bondadoso, nosotros dos no sabríamos garantizar un programa disciplinario, como se hace imprescindible. Blandina paró para mirar el soberbio paisaje que les rodeaba. El crepúsculo descendía vigoroso, sumergiendo la tierra en una leve sombra, y las constelaciones en lo alto comenzaban a brillar. Taciano remaba sin dificultades, contra la corriente, desde el punto de confluencia del Saona, volviendo al encuentro de la ciudad auxiliado por el viento suave de la tarde. Parecían absortos en el gran silencio, interrumpido, de cuando en cuando, por el vuelo rápido de pajarillos retardados, cuando escucharon una aterciopelada voz de mujer cantando en la ribera del río. Estrellas, nidos de la vida, entre los espacios profundos, nuevos hogares, nuevos mundos, velados por tenuevelo. Aladas rosas de Ceres, nacidas al sol de Eleusis, sois la morada de los dioses, que os engastan en el cielo. Nos decís que todo es bello, nos decís que todo es santo, aún mismo cuando hay llanto en el sueño que nos conduce. Proclamada la tierra extraña, dominada de tristeza, que en todo reina la belleza vestida de amor y luz. Cuando la noche fuera más fría por el dolor que nos procura, rompe de la cadena oscura que nos prenda el corazón. Accediendo a la madrugada en el campo del nuevo día, donde la aventura irradia eterna resurrección. Dad consuelo al peregrino, que sigue a la merced de la suerte, sin techo, sin paz, sin norte, torturado, sufriente. Templos del azul infinito, abrir a la humanidad la gloria de la divinidad en la gloria de vuestro amor. Estrellas, nidos de la vida, entre los espacios profundos, nuevos hogares, nuevos mundos, velados por tenue velo. Aladas rosas de Ceres, nacidas al sol de Eleusis, sois la morada de los dioses, que os engastan en el cielo. ¿Quién estará cantando así? Pregunto Blandina, admirada. Taciano, impresionado, remó casi instintivamente en dirección de la acogedora playa vecina y, ante de la joven que cantaba, él y la hija no pudieron contener la simpatía que nació en sus corazones. Amarró el barco a la orilla y descendieron. La joven, sorprendida, fue al encuentro de la pequeña, exclamando. Bella niña, que los dioses te protejan. Y protejan también a nuestra bella desconocida murmuro Taciano, con buen humor. Y, con el propósito de disiparle la timidez, acrecentó. Por serapas. Nunca escuché tan hermoso himno a las estrellas. ¿Quién hizo tan lindo poema? Fue mi padre, señor. El excursionista sintió algo extraño en el corazón. Aquella voz le penetraba las fibras más íntimas. Se le enterneció inexplicablemente el alma. ¿Qué haría aquella mujer allí sola, en la playa ahora poblada de sombras? Observando que ella y Blandina se fundían en un abrazo cariñoso y natural, olvidó la idea de volver al batel y consideró, gentil. Francamente, me sería grato conocer, de cerca, al autor de la delicada composición. Es fácil, explicó la joven, alegre, vivimos aquí mismo. Ofreciendo la mano a la niña, tomó la delantera. El trío, después de algunos pasos, penetró en una casa sencilla, en cuya habitación más importante, una sala estrecha e incómoda, un viejo, a la claridad de dos antorchas, tocaba un precioso laud. Diversos instrumentos musicales se amontonaban en el recinto, revelando la profesión del dueño de la casa. Desarreglada, la joven presentó a los recién llegados, explicando. Papá, son dos viajeros del río. Escucharon la canción a las estrellas y se interesaron por el autor. ¡Oh! ¡Cuán generosos! Y el viejo acrecentó, mostrando una larga sonrisa, la casa, entrad. La casa es pequeña, pero es vuestra. Fue entablada una conversación reconfortante. El anciano, que se aproximaba a los 70 años, tenía en los ojos y en las palabras un radiante vigor juvenil. Se dio a conocer, sin fingimientos. Se llamaba Basilio y nació en Roma, hijo de esclavos griegos. Sin embargo endeudado con el exseñor, Jubelio Carpo, que lo liberó, seguía en la posición de liberado, actuando por cuenta propia. Carpo, noble romano, era casi de la edad de él. Pequeños aún, habían crecido juntos y, por eso, se casaron ambos casi al mismo tiempo. Cecilia Prisciliana, la esposa del señor, enfermó de la peste, después del nacimiento del segundo hijo, y Junia Glaura, su mujer, esclava y amiga, se dedicó a la matrona con tan tremendo desvelo que consiguió salvarle la existencia, pero a costa de la propia vida. Adquiriendo la peligrosa molestia, Junia le impuso la viudez, dejándole una hija de nombre Libia, que sobrevivió poco tiempo. Compadecidos de la suerte de él, los patrones lo emanciparon, bajo la condición de pagarles, de cualquier forma, los pesados débitos que contrajera, para socorrer a los familiares. No pudo proseguir en Roma, donde tantos recuerdos dolorosos le martirizaban el espíritu. Disgustado, se retiró a la isla de Chipre, donde pasó muchos años, sumergido en los estudios filosóficos, buscando huir de sí mismo. Allí recibió como presente de los dioses acentuó sonriente a su nueva hija, a la cual le puso el mismo nombre de la primera. Libia surgió en el justo momento en que se veía más infortunado y más solo. Desesperado con los obstáculos constantes que le deparaban, sin nunca haber encontrado recursos para liquidar los compromisos económicos que le prendían a la casa del amo, se disponía a guardar la muerte, cuando el cielo le envió la nueva hija, por milagrosa vía, renovándole las esperanzas. Desde entonces, se revistió de nuevo coraje para luchar. Recobró las propias energías para el trabajo y reasumió las actividades rutinarias de un hombre con problemas mensuales que resolver. Restaurando instrumentos musicales, en la profesión de afinador, reconoció que con la hija los rendimientos no responderían a los nuevos cargos y, por eso, se trasladó para Masilia, donde encontró buen trabajo y adecuados recursos para educar a la niña. Numerosos sinsabores, sin embargo, le obligaron a mudarse y escogió León para su nuevo campo de acción. Se sorprendió ante de la gran cantidad de arpas, laudes y guitarras para reparar y, satisfecho con las nuevas perspectivas de mejoría económica, se hallaba en la ciudad, hacia seis meses, reorganizando el propio camino. Basilio hablaba con seguridad y ternura, pero se notaba en su voz algo de dolor que no llegaba a exteriorizarse. Llagas invisibles de sufrimiento se transparentaban en las palabras que fluían en risueña comprensión, pero tocadas de una leve amargura. El patricio animado y alegre lo animó, haciéndole sentir nuevos horizontes de trabajo. Poseía muchos amigos y le conseguiría rentables servicios. Para animar el ambiente que se entristeciera demasiado con los temas inquietantes de la vida común, Livia atendió a un pedido paterno, ejecutando algunos números de arpa que Tassiano y Blandina escucharon encantados. La pequeña, embelesada, se quedó quieta y silenciosa y el hijo de Quinto Barro, como transportado a diferentes regiones, divagaba, a través de múltiples reminiscencias, mal conteniendo el llanto de emotividad que le asomaba a los ojos. Rememoró todos los días del pasado, intentando recordar dónde y cómo viera en algún lugar y en algún tiempo al anciano que le hablaba bondadoso, y a la joven que cantaba con la voz mezclada de alegría y de dolor, pero era inútil. Tenía la impresión de conocerlos y amarlos, pero la memoria se negaba a identificarlos en el tiempo. Livia se cayó, pero el visitante prosiguió absorto, pensando, pensando. Fue Blandina quien le interrumpió las reflexiones, inquiriendo, cariñosa. Papá, el señor no cree que Livia podría ser mi profesora. Una sonrisa general se soltó en la pobre sala. La idea fue jubilosamente aceptada. Y aquella noche, cuando el adiós se hizo sentir, revestido de comprensión y ternura taziano se retiró, renovado. Olvido las luchas y los problemas del propio destino, como si hubiera sorbido milagroso néctar de los dioses. El corazón del patricio, antestaciturno y angustiado, parecía revivir. 2. Sueños y aflicciones. Con los ojos puestos en el firmamento lleno de constelaciones, encontramos a Basilio, envuelto por la brisa suave del río, hablando con Taziano, admirado. Para nosotros, la vida aún representa un impenetrable misterio celeste. No pasamos de ser animales microscópicos que piensan. El poder es una fantasía en la mano del hombre, así como la belleza es un engaño en el corazón de la mujer. Visité Egipto, en compañía de dos sacerdotes de Amatunte, y allí encontramos variados remanentes de la sabiduría inmortal. Estudié minuciosamente, en las pirámides de Jizé, los problemas de la vida y de la muerte, entrando en meditaciones profundas sobre la transmigración de las almas. Lo que aprendemos, en nuestros cultos exteriores, es mera sombra de la realidad. La truculencia política de los últimos siglos perjudicó en todas partes el servicio de la revelación divina. Así, creo que nos acercamos a tiempos nuevos. El mundo tiene hambre de fe viva para ser feliz. No admito que estemos limitados a la existencia física y el Olimpo ha de ampliarse para responder a nuestras aspiraciones. ¿No crees?, por ventura interfirió el interlocutor, preocupado, que nos basta a la felicidad colectiva la confianza pura y simple en la protección de los dioses, dentro del culto a nuestros antepasados. Sí, si consideró el anciano, sencillez es también una de las caras del enigma, entre tanto, querido mío, en el caso de nuestro tiempo de inconmensurables desequilibrios morales, es más grande el problema del hombre. No somos muñecos en los tentáculos de la fatalidad. Somos almas, usando la vestimenta de carne, en tránsito para una vida mayor. Investigué en todos los grandes caminos de la fe, en los archivos de la India Védica, de Egipto, de Persia y de Grecia y, en todos los instructores venerables, observe la misma visión de la gloria eterna a la que somos destinados. Creo que somos un templo vivo en construcción, a través de cuyos altares se expresará en el infinito la grandeza divina. En las experiencias de la Tierra, sin embargo, conseguimos edificar solamente los cimientos del santuario, prosiguiendo, más allá de la muerte del cuerpo, en la complementación de la obra sublime. En las luchas de la existencia animal, desarrollamos las potencialidades del espíritu, habilitándonos a la elevación a los pináculos de la vida. Y, después de una pausa en que parecía reflexionar en cuanto a los conceptos que expresara, pondero. Por eso mismo, el problema es muchísimo más grande. Es, indispensable que sepamos destacar la dignidad humana, inmanente en todas las criaturas. Esclavos y señores son hijos del mismo Padre. El amigo que escuchaba atentamente sus palabras, objeto de pronto. Igualdad. Eso, no obstante, vendría a contrariar la estructura de nuestra organización social. ¿Cómo nivelar las clases, sin herir las tradiciones? El viejo, con todo, sonrió tranquilo y acentuó. Hijo mío, no me refiero a la igualdad por violencia, que viene a enfilar en la misma categoría a los buenos y a los malos, justos e injustos. Me refiero al imperativo de fraternidad y educación. Comprendo que la vida es semejante a una gran máquina, cuyas piezas vivas, que somos nosotros, deben funcionar armoniosamente. Hay quien nace para determinada tarea, a diferente de la nuestra, como existe quien ve el camino común de manera diferente a como lo ven nuestros ojos. Atentos a la certeza de que nuestro espíritu puede vivir en la Tierra innumerables veces, modificamos el curso de nuestro trabajo, de existencia en existencia, como el aprendiz de las primeras letras se desarrolla, poco a poco, para las más altas expresiones de cultura. No vemos, pues, cómo nivelar las clases, lo que sería impracticable. El esfuerzo personal y el mérito resultante son fronteras naturales entre las almas, aquí y más allá. La jerarquía existirá siempre como sustentáculo inevitable del orden. Cada árbol produce, según la especie a la que pertenece, y cada cual merece más o menos estima, según la calidad de esa misma producción. Sustituyamos así, las palabras señores y esclavos por administradores y cooperadores y tal vez alcancemos el necesario equilibrio en nuestro entendimiento. Buscando suavizar el diálogo, el anciano hizo un pequeño intervalo y dijo, sonriente. Precisamos de más de humanidad para ser realmente humanos. No es justo el cautiverio de la sensibilidad y de la inteligencia y, con el fin de que nuestro mundo de adapte a la perfección que le espera, es imprescindible que tengamos bastante coraje de razonar en diversos términos de aquellos que van rigiendo nuestra jornada colectiva, desde hace milenios para acá. Las condiciones de lucha y aprendizaje en la Tierra se alteraran totalmente cuando comprendamos que somos hermanos unos de los otros. Taziano, en esencia, no compartía semejantes puntos de vista. Nunca pudo escuchar la palabra fraternidad, sin rebelarse. Con todo, menos impulsivo ahora, rememoraba las conversaciones que mantuviera con el Padre, en otro tiempo. Basilio era un auténtico sucesor de Quinto Barro. Admitió que el nuevo amigo estaría igualmente impregnado del misticismo de los nazarenos, pero detestaba aún el cristianismo para hacer cualquier pregunta. Para él, las divinidades olímpicas deberían ser obligatoriamente objeto de exclusiva adoración. Años antes, habría respondido con consideraciones rudas y contundentes, pero el sufrimiento moral le había alterado el modo de ser y, en el fondo, no deseaba deshacer tan bella amistad. Por esa razón, procuró desviar la conversación y, fijándola en el aspecto filosófico, inquirió. ¿Crees entonces que ya vivimos otras vidas? ¿Que ya respiramos juntos en otros climas? El viejo con buen humor afirmó, convicto. No tengo ninguna duda. Y asevero, aún más, que nadie se encuentra sin ningún objetivo. La simpatía o la antipatía no se hacen en un minuto. Son obras del tiempo. La confianza con que nos entendemos, los lazos de afecto que nos aproximan, desde ayer, no constituye una simple casualidad. El acaso no existe. Ciertamente, fuerzas superiores e inteligibles nos reúnen de nuevo, para realizar algún trabajo. Procedemos del pasado, así como el día de hoy es la continuación del día de ayer, en la secuencia de las horas. En la Tierra, experimentamos y somos experimentados, en marcha constante para otras esferas y, de mundo en mundo, como de peldaño en peldaño, alcanzaremos la gloriosa inmortalidad. Las consideraciones transcendantes de cierto irían lejos, pero Libia y Blandina surgieron, de súbito, y los invitaron placenteras, para un pequeño banquete de frutas y refrescos. Los dos amigos aceptaron contentos. Taciano, en aquella segunda noche de charla, se mostraba más alegre, más expansivo. Hizo referencia a la alegría de la hija, en la expectativa de encariñarse más íntimamente a la maestra y comentó los planes que él mismo delineara, feliz. Basilio pasaría a residir en una casa próxima de la Villa Beturio, donde el afinador encontraría amplios recursos para instalarse dignamente con la hija. De ese modo, todos estarían en permanente comunicación. Y el entusiasmo, que es siempre el responsable de los milagros de la alegría, materializó el proyecto, sin perdida de tiempo. En una semana, se realizó la deseada alteración. Un pequeño sitio fue alquilado para el filósofo, y la primera mañana de paseo para Taciano, Livia y Blandina despertó en una admirable fiesta de luz. El bosque rociado era fuertemente recorrido por brisas frescas, que pasaban por las flores, llevándoles el perfume a lo lejos. Aves delicadas piaban y gorbojeaban en los altos ramajes de los árboles que se mantenían verdes y lindos, como ofertas vivas de la tierra al cielo sin nubes. Mientras la niña, colorada por sol, perseguía curiosa a un grupo de mariposas, Taciano paró delante de un nido lleno de hijitos sin plumas y, mostrándolo a la compañera de excursión, exclamó emocionado. ¡Cuánta alegría en esta familia feliz! La joven contempló el cuadro, con gran embeleso, y concordó, contenta. La naturaleza es siempre un libro divino. Disfrazable ternura, dejando entrever los sentimientos indefinibles que le afloraban en el alma y considero. Libia, hay momentos en que, por más confianza que tengamos en los dioses, más se nos vuelve el corazón un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Por qué motivo un pájaro puede hacer su propia casa en armonía consigo mismo y un hombre es obligado a sufrir la influencia de los otros, en la realización de los menores deseos? ¿Por qué razón corre en paz la corriente de un río para fundirse en el mar, mientras los días del alma humana se deslizan, atormentados, en la dirección de la muerte? Habrá más clemencia en las divinidades inmortales para los seres inferiores. Seremos, por ventura, conciencias caídas en el integral olvido de sí mismas, atadas a la tierra para servicios de purgación. La joven, que se ruborizaba ante la llama afectiva que le resplandecía en la mirada, pronunció algunos monosílabos, evidenciando el propósito de modificar la conversación, pero Taciano, emocionado con el rubor espontáneo que asomó al rostro de la interlocutora, prosiguió, cariñosamente. Siempre admití que las tradiciones familiares deben dirigir nuestros sentimientos. Por eso me casé, por obediencia a ellas y, dentro de ellas, formé la pequeña familia que sigue mis pasos. Procuré en la esposa que los dioses me dieron una hermana para el viaje en el mundo. Suponía que el amor, tal como lo vemos, en la existencia común, generando tantos crímenes y tantas complicaciones, no pasa de ser un mero impulso plebeyo de las almas menos aficionadas a la dignidad social. Sinceramente, no encontré en Helena a la amiga que mi espíritu esperaba. Cuando se nos hizo más íntima la experiencia en común, percibí la distancia moral en que nos situábamos. Con todo, en ella encontré una amorosa madre para mis hijas y me conformé. El joven sonrió amargamente y continuó. La vida no fue hecha de recomendaciones para nosotros, ya que somos subordinados de ella, con el deber de aprovechar las lecciones. Cerré, así, las puertas del ideal y pase a existir, como tantos otros existen, apagando en mí mismo cualquier despertar del corazón. Sin embargo, ahora que nos conocemos, paso noche sin dormir. Pienso en alguna sorpresa de la suerte que me facilite la felicidad de aproximarme a ti, con libertad suficiente para ofrecerte lo que tengo. Es poco, bien lo sé. Mas es el corazón entero el que desea reponerse para verte feliz. He imaginado una vida nuestra, esencialmente nuestra, lejos de este lugar, donde muchos recuerdos aflictivos me golpean el alma. Llevaríamos con nosotros a Blandina y a tu padre, apartándonos de todo lo que pueda alterar el ritmo de nuestra aventura. Pero sería justo imaginar un plan tan arriesgado sin escucharte. El joven la miró con ternura, ansioso por ver el estado de su alma, notándole la ternura en los ojos llenos de lágrimas que no llegaban a caer. Nos conocemos hace algunos días prosiguió el joven romano, sensibilizado, no obstante, tengo la impresión de que somos viejos amigos. Mi esposa y la primogénita, que se afinan inmensamente una con la otra, estarán largo tiempo en Roma. No deseo acusarlas de ingratitud, pero tengo razones para suponer que ambas, no echarán de menos, por mucho tiempo, la ausencia de Blandina y mi propia ausencia. En casa, somos dos personas colocadas al margen. He pensado, pues, en la posibilidad de una renovación. No crees posible nuestra felicidad en otra parte. Abandonaríamos las Galias y buscaríamos una tierra diferente, en Asia o en África. Dirigiendo la mirada a los altos árboles, continuó. Esta hacienda, no obstante la belleza de que se reviste, es el túmulo de las más bellas esperanzas de mi juventud. Un soplo de muerte aquí me transformó el destino. Hay momentos en que desearía incendiar los bosques, destruir las plantaciones, derrumbar el palacio y liberar a los siervos para hacer un nuevo mundo de mi propia soledad, aunque quien, por muy poderoso que sea, hará lo que desea. Contempló a la hija adoptiva del filósofo, con intraducible esperanza en la mirada, y tomándole, levemente la mano, rogó. ¿Qué me dices de tantas y tan amargas confidencias? Libia, que el rubor del rostro la hiciera más singular y más linda, respondió con tristeza y sencillez. Taziano, mi padre acostumbra a decir que las almas capaces de tejer la perfecta aventura conyugal habitualmente se encuentran demasiado tarde. Cuando no son sorprendidas por la muerte que las separa en plena alegría, son detenidas por insolubles compromisos que les inhiben la aproximación. Pero mi casamiento no es un obstáculo intransponible, atajó el mozo, algo perturbado, Elena se libraría de mí, como quien se libra de un fardo. La joven, con todo, aunque serena, acentuó con amargura. La cadena no se pesa, entre tanto, solamente en uno de los platos de la balanza. Yo también soy casada. El interlocutor sintió que una ráfaga de frío le helaba el corazón, pero permaneció firme, a la escucha. Cuando mi padre se refirió a los sinsabores que nos afrontaron en Masilia se refería a mi inquietante problema personal. La joven hizo una pequeña pausa, dando la idea de quién hace memoria, y prosiguió. Hace casi dos años, hubo en Masilia una fiesta ostentosa, en homenaje al Patricio Aulo Sergio Tuliano, de paso por la ciudad. Instado por los amigos, mi padre permitió que yo me encargase de varios números musicales en la noche de mayor regocijo público. En esa ocasión, conocí a Marcelo Bolusiano, un joven que, de inmediato, se interesó por mi compañía y que, en pocos meses, se hizo mi esposo. Mi padre siempre alegó la necesidad de conocer sus antecedentes antes de formular su aprobación al matrimonio, aunque sintiéndose viejo y enfermo, procuró satisfacer mis deseos de joven, mientras yo no tenía ninguna duda en cuanto a la corrección del joven que me despertó para las alegrías del amor. Él aseveraba que procedía de una noble familia, con recursos suficientes para responsabilizarse en varios negocios y aparentaba tanta prosperidad financiera que no vacilé en aceptar como pura verdad las informaciones con que se nos hacía conocer. Marcelo, sin embargo, después del matrimonio, se mostró irresponsable y cruel. Desaparecieron de él los modales aristocráticos del amigo de Aulo Sergio. Además de tirano bien puesto, era un jugador impenitente del anfiteatro, sumergido en actividades evasivas. Al principio, mi padre y yo hicimos todo por quitarle el vicio que lo subyugaba y, para alcanzar ese fin, no dudé en trabajar como harpista en fiestas paganas. Asegurando cooperar con él en la solución de numerosos débitos, con todo, pronto reconocí que él usaba mis dotes artísticos para atraer relaciones importantes, junto de las cuales obtenía numerosas aventuras financieras, cuya extensión nunca pude conocer. La joven suspiró, herida por las dolorosas reminiscencias, y prosiguió. Si el problema estuviese limitado a los disgustos de orden material, probablemente aún nos hallaríamos en Masilia, intentando el reajuste. Marcelo, entre tanto, a pesar de mi dedicación afectiva, en seis meses de convivencia parecía estar harto de mi cariño y, apasionándose de su blicia marciana, una inteligente poetisa y bailarina de renombre, pasó a vivir en compañía de ella, sin abandonar nuestra casa. Tantos espectáculos deprimentes presenciamos que mi padre decidió nuestra venida para acá, buscando nuestra renovación. ¿Y cuál es tu actitud, ante el bribón que así procedió? Atajó Tassiano, bajo un fuerte impulso. Como toda mujer, esclareció Livia, cuya profundidad filosófica, aliada a la frescura juvenil, tornaba admirable en aquella hora, sufrí mucho, al principio, pero con el auxilio del cielo, mi celo acabó en piedad. Creo a Marcelo demasiado infeliz para condenarlo. No creo que él pueda disfrutar de la tranquilidad de una vida digna. Tassiano la miró con admiración y pesar y consideró, afectuoso. ¿Por qué razón piensas de ese modo? No es común semejante actitud en una joven que aún no alcanzó los 20 años. ¿Acaso no serás tan mujer como las otras? Livia, sin embargo, sonrió algo triste y observó. No tuve madre que me quisiese. Debo mi comprensión al padre que me acogió. Desde muy pronto, me habitué a acompañarlo en las divulgaciones filosóficas y a interpretar la vida, según las realidades que el mundo nos ofrece. En la época en que casi todas las niñas están perturbadas por la ilusión, fui conducida a la responsabilidad y al trabajo. En Masilia, todo nos costó mucho esfuerzo personal y, por eso, aprendí que no alcanzaríamos paz sin disculpar los errores ajenos que, en otras circunstancias, podrían ser nuestros. ¿No sientes, entonces, nostalgia del hombre que amaste? ¿No disputarías su posesión? ¿Por qué? Preguntó la interlocutora, Serena. Las nostalgias que yo pueda experimentar no deben impedir al cielo mostrarme el mejor camino. Bueno sería si yo pudiese compartir la felicidad con mi esposo, entre tanto, si esa convivencia me obligara a cometer un crimen, en desacuerdo con la rectitud de mi conciencia, no será más justo el beneficio de la ausencia. En cuanto a disputar atenciones y cariños de otro, no creo que sea el amor objeto de subasta. El afecto, la confianza y la ternura, a mi modo de ver, deben ser tan espontáneos como las aguas cristalinas de un manantial. ¿No crees, sin embargo, en la sobrevivencia de la felicidad en otras maneras? Y bajando el tono de voz, que se hiciera más dulce, el marido de Elena preguntó. ¿No admites nuestra capacidad de construir un nuevo nido, en un nuevo campo de comprensión y ventura? Libia, extremadamente ruborizada, le lanzó inolvidable mirada y concordó. Sí, creo. Siento en tu dedicación noble y serena una playa linda y segura, capaz de proteger el barco de mi destino contra todos los vendavales. Te amo mucho. Descubrí esta verdad, cuando nos vimos por primera vez. Ahora comprendo, que Marcelo me trajo los encantos de la mocedad, mientras que en tu compañía. Han nacido en mí las ansias de mujer. A ninguna gloria femenina podría yo aspirar más alta que a la de compartir tus sentimientos, entre tanto, no nos pertenecemos. Señalándole la última frase, marcada de desaliento y amargura, el hijo de barro le interrumpió la palabra, considerando, impulsivo. Si me quieres y si yo te quiero tanto, ¿por qué nos prendernos a los que nos desprecian? Renovaremos la propia suerte, seremos felices, tu padre nos entenderá. Livia rompió en llanto de la emotividad que la dominaba el corazón, y habló con voz entrecortada. Tienes, unido a tu nombre, la esposa que te premió con dos hijas. Mi esposa. Ponderó el interlocutor, inquieto, y si yo te dijese que ella no encontró en mí el hombre que esperaba. Y si yo te afirmase, con pruebas inequívocas, que ella se consagró a otra especie de amor. La joven suspiró, afligida, y comentó. No dudo de tus informes, con todo, el tiempo y el espíritu de sacrificio pueden modificar la situación. Y señalando a la niña que jugaba, distante, acrecentó con firmeza. Blandina es también un amor que confía en nosotros. Si adoptásemos una conducta igual a la de aquellos que nos hieren, tal vez le envenenásemos irremediablemente el corazón. ¿De qué nos valdría arrebatarla de los brazos maternos? Estaría presa, en espíritu, a estos árboles de su primera infancia. La separación le haría ver una heroína inolvidable en la madrecita que lanzaríamos con nuestro gesto al menosprecio, y la devoción que desearíamos recibir de ella, pura y simple, probablemente estaría transformada en desconfianza y dolor, si algún día debe probarla y él de la verdad, que el cáliz amargo le sea impuesto por otras manos. Taziano miró a la pequeña, de lejos, y se cayó, embargado por la emoción. Estaremos juntos. Aclaró la joven, reanimándolo, el amor, por encima de todo, es entendimiento, cariño, comunión, confianza, manifestación del alma que puede perdurar sin ningún compromiso de orden material. Nos encontraremos en Blandina, que será nuestro punto de referencia afectiva. Los días pasarán sobre nosotros como olas de belleza y esperanza y... ¿Quién sabe el futuro? Tal vez el tiempo. Antes de que pudiese terminar la frase, la niña los alcanzó, con una bella sonrisa, para ofrecerles un soberbio ramo de geranios encarnados. El genitor se refugió en el silencio y la pequeña dominó la conversación, contando graciosas aventuras. En unos instantes, el trío retomaba el camino de vuelta. En el atrio de la modesta casa que habitaba, Basilio los aguardaba con visibles señales de impaciencia. Con pocas palabras dio cuenta de la preocupación que lo afligía. Marcelo apareció, inesperadamente. Libia palideció e intentó, con delicadeza, evitar un encuentro entre los dos hombres, Taciano, con el semblante nublado, resolvió entrar a conocerlo, de cerca. El joven, que se aproximaba a los treinta años, era alto, de constitución elegante, mostrando una hermosa cabellera para encuadrarle los ojos agitados en la fisonomía enigmática. Abrazó a la esposa, con alegría, como si nada grave hubiese ocurrido entre los dos, y saludó a Taciano efusivamente, llegando a desconcertarlo. Parecía hasta satisfecho en observar a la mujer, en compañía de un nuevo amigo, como quien se aliviaba de un peso en la conciencia. En unos minutos, relacionó el objetivo del viaje que lo traía. Venía a León, acompañando a algunos cantantes de renombre que se ocupaban de grandes exhibiciones artísticas. Entretanto, acrecentaba él, tal vez para prevenir indirectamente a la esposa, no podía demorarse. Diversos compañeros aguardaban su regreso en Viena. Una bella fiesta en casa de Tito Fulvio, rico patricio de sus relaciones, lo compelía al retorno inmediato. El padre de Blandina percibió en el recién llegado un espíritu enteramente diferente de la familia a la que se uniera. Marcelo era turbulento, exhibicionista, charlatán. Daba la idea de ser un niño inteligente para vivir jugando. No presentaba, en la palabra fácil, ninguna frase que denotase madurez de raciocinio. Traía en la mente apasionada por los asuntos del anfiteatro, del cual era un antiguo frecuentador. Sabía el número de fieras encerradas en las jaulas de Masilia, cuántos gladiadores podían brillar allí en la arena y cuántas bailarinas vivían en la ciudad, dignas del aplauso del público, pero ignoraba el nombre de quien gobernaba la próspera Galia narbonense donde vivía, y desconocía completamente sus industrias y tradiciones. Taciano que lo escuchaba, al principio con disfrazado rencor, enseguida reconoció la fatuidad y pasó a examinarlo con más calma y menos severidad. En el fondo, sin embargo, se sentía aborrecido. Aquel visitante inesperado era un tronco en el camino. Si pudiese, lo exiliaría en el fin del mundo. La idea de aniquilarlo en alguna emboscada bien hecha le agitó el pensamiento, con todo, no nació con la vocación de asesino y, por eso, expulsó la tentación que se le insinuaba en la cabeza. No vacilaría, sin embargo, en la movilización de todos los recursos para apartarlo. Mientras Marcelo se detenía, lo cuaz, en la descripción de las propias bravatas, el hijo de Barro reflexionaba sobre la mejor manera de empeñar amigos en apartar al intruso. Absolutamente distanciado de la conversación, imaginaba cómo desterrar al marido de Livia hacia algún punto remoto. No soportaría su presencia. Lo alejaría a cualquier precio. Fue cuando el propio Marcelo le ofreció la oportunidad deseada, exponiendo el deseo de volver a Roma. Se sentía asfixiado por dificultades financieras. Sólo la gran metrópolis le facultaría lucro fácil, a la altura de su expectativa. Taziano sorprendió la brecha que buscaba. Mostró radiante expresión en el rostro y esclareció que podía presentarlo a Claudio Licio, sobrino del viejo Eustasio que la muerte ya se había llevado, y que en Roma, se hiciera responsable en la organización y dirección de juegos en el circo. Creció en León, de donde partiría buscando aventuras coronadas de éxito, y fue apreciado por muchos políticos que no le negarían cooperación y favor. Marcelo, seguramente, encontraría excelente colocación para sus dotes intelectuales, orientando a diversos artistas. Había tanta seguridad en la palabra del nuevo amigo que el yerno de Basilio, entusiasmado, aceptó la propuesta sin vacilar. Expresivo mensaje fue escrito. El hijo de Quinto Barro pedía al compañero de juventud ocupase al recomendado en algún encargo productivo y digno. Leída la carta, Marcelo irrumpió en pomposos agradecimientos y, sin ninguna consideración para con la mujer y para con el suegro, decidió el viaje para Viena en el mismo día. Prometió volver, en breve, con el fin de combinar con los familiares, en cuanto al futuro. Se refirió a las virtudes de la compañera, como si debiese alimentarle el cariño a costa de elogios y reafirmó al viejo mil promesas de amistad y admiración. Y con el aspecto de un pájaro inquieto, feliz por verse libre, se despidió ruidosamente, descendiendo con otros amigos para la ciudad próxima. Comenzó, entonces, para la Villa Beturio un hermoso periodo de armonía y restauración. Tres noches por semana, el palacio era engalanado con música primorosa y sana conversación. Mientras Livia y Blandina cantaban al son de las arpas y laudes, Taciano y Basilio hablaban de Hermes y Pitágoras, Virgilio y Ulpiano, en preciosos torneos de inteligencia. Semanas y semanas de felicidad corrían, céleres, cuando Teodulo regresó a la hacienda, trayendo noticias. Elena dirigía al esposo una larga carta, comunicándole la determinación de permanecer en Roma, por algunos meses, no sólo para satisfacer al genitor enfermo, sino también para solucionar el problema de la hija. Galva, fatigado de placeres, parecía dispuesto a desposar a Lucila. Era simple cuestión de tiempo. Taciano no prestó la menor atención al asunto y pasó a dispensar al preferido de Opilio glacial tratamiento. Teodulo percibió la frialdad y juro vengarse. Astuto y malicioso, comprendió que entre el marido de Elena y la hija de Basilio existían los más extraños lazos de afecto e imaginó las relaciones más íntimas, según los pensamientos oscuros de que se alimentaba. Se abstuvo de cualquier visita personal al filósofo, pero informado de que el viejo y la joven se ausentaban de casa, una noche por semana, con destino ignorado, los acompañó, sutilmente, cierta fecha, viniendo a saber que ambos eran cristianos, frecuentando discretamente el culto detestado. Guardó secreto y entró en régimen de gran reserva y no menor aislamiento, apenas comunicando a Taciano que traía órdenes de Beturio para viajar entre León y Roma, mientras Elena estuviese en el domicilio paterno, tantas veces como se hiciesen necesarias. La vida proseguía sin sorpresa y sin saltos. El hijo de Barro, nuevamente feliz, no sospechaba que el dolor le sitiaba el destino, con dureza implacable. 3. Almas en sombra. No lejos de las termas de Trajano, en pleno corazón de la antigua Roma, vamos a encontrar una soberbia villa en fiesta. La matrona Julia Zembría recibe a los amigos en la intimidad. El aire del ambiente está embalsamado de caprichoso aroma. Excelentes danzarinas, al son de las músicas envolventes, ejecutan en el centro del caprichoso jardín bailes extraños y eróticos que los convidados, a lo largo de plantas verdes y floridas, acompañan con lascivia y encantamiento. La anfitriona era viuda del famoso jefe militar que, muriendo en las campañas de Maximino, le había legado mucho dinero, muchos esclavos y la villa palacio, donde el esposo fallecido tenía el placer de cultivar plantas y flores del oriente. El recinto, por eso mismo, obedecía al más fino buen gusto. Entre largos macizos de flores bien trazados, bajo la forma de lunas crecientes, arbustos, fuentes y bancos de mármol trazaban cuadros de regia belleza. La viuda sin hijos parecía interesada en vengarse de la naturaleza que, impiadosa, comenzaba a arrugarle el rostro, y luchaba por conservar la juventud en placeres bien pagados, rodeándose de jóvenes gozadores de la vida, tal vez para consolidar en los otros la impresión de su victoria permanente de mujer inconformada, ante la vejez. Entre frases cuchicheadas y carcajadas alegres, encendidas por el vino abundante y claro que era servido en los entreactos de los variados números artísticos, deparamos en una joven de lindo porte, que en compañía de algunas amigas participa del brillante sarao. Es Lucila, que experimenta el ansia de libertad, en la floración de sus primeros sueños juveniles, intoxicada por la sed de aventuras en la comunión con la sociedad romana de su tiempo. Sabe que la genitora le destina la mano de mujer al tío vicioso que no le inspira amor, se reconoce incapaz de huir a las determinaciones del abuelo que le reclama el sacrificio femenino a fin de preservar la propia fortuna y, en razón de eso, insensata y fútil, se entrega al desorden, como si pudiese huir de sí misma. Encontrara, en la víspera, al insinuante Marcelo Bolusiano que, por referirse a las galias, le despertó, de inmediato, la atención. Desde el instante en que fue presentada a él por la vieja amiga en el anfiteatro, se despreocupó enteramente de lo que pasaba en la arena. Toda su atención se concentró en él. Y tan gran afinidad se estableció entre ambos que la joven no vaciló en favorecerle el ingreso a la fiesta de Julia, movilizando, para eso, las propias relaciones. Marcelo, plenamente distraído de los lazos que le prendían a la familia distante, se rendía a la tentación de nuevas aventuras. La voz suave y los gestos voluptuosos de Lucila, la palabra sonora en que predominaba el deje de los romanos habituados al mundo galés, le habían cautivado el corazón. Encantado, consiguió acceso a la villa de Cembría y, al lado de la nieta de Beturio, en un banco rodeado de granados de Siria, le hablaba a los oídos extasiados. Realmente viajé a través de los más expresivos paisajes del Ródano, entre tanto, estaba lejos de adivinar que encontraría aquí la más bella flor de la juventud latina. Dulce Lucila, como arrojarme a tus pies y adorarte. ¿Con qué palabras te expresaría la emoción y la alegría que me poseen? Mientras la joven, embriagada de júbilo, se le rendía a los cariños, mirándolo lánguidamente, el arrojado conquistador continuaba con fascinante inflexión de ternura. ¿Qué importa que nos aproximemos, más íntimamente, uno al otro, si nos sentimos, desde ayer, envueltos en la misma onda de confianza y cariño? La vida es apenas el minuto de felicidad que respiramos entre las sombras del pasado y las sombras del futuro. Todo es siempre el ahora maravilloso. Mi diva celeste, no ensordezcas a la milagrosa llamada del amor. Ante los ojos suplicantes del muchacho, la joven balbuceó, entre la alegría y la inquietud. Comprendo tus ansiedades que son iguales a las que pueblan mi alma. Traes para mí alguna cosa que he esperado ansiosamente. Entre tanto, Marcelo, no será justo consultar el tiempo. Ah. El viejo Cronos. Suspiró el mozo contrariado mi pasión jamás sabría oírlo. No te referirías a él, si hubieses descubierto en mí el deslumbramiento con que tu presencia me envuelve. No te expreses así. Te recibo en calidad de héroe de mi primer amor, con todo, te pido. Tengamos calma. No nos perturbemos. Recurramos a la inspiración de los dioses para que nos orienten los destinos. Los dioses. Habló el aventurero, después de sorber una nueva copa de vino, los dioses son los benefactores naturales de nuestra aventura. Apolo, el renovador de la naturaleza bendecirá nuestros sueños. Habrá mayor alegría para la mirada de Venus que la de contemplar una ninfa como tú, a rivalizarla en belleza. Amame, divina. Aplaca mi sed de afecto. He peregrinado mucho tiempo, en busca de tu mirada, que me habla de las estrellas distantes. No cierres la puerta de la ternura que te enriquece el corazón al viajero que llega, fatigado, de tan lejos. La enlazó con venenosa caricia y Lucila se estremeció con el beso que buscaba su boca inquieta y risueña. En la noche siguiente y en las noches subsiguientes, pasaron a las conversaciones ocultas en un ángulo aislado de los jardines de Beturio. Transcurridos cuatro meses, en que la joven se mostraba profundamente modificada, Anacleta, por solicitud de Elena, se puso en alerta, descubriendo los encuentros nocturnos e identificando al rapaz. Se informó acerca de Marcelo, viniendo a saber que era el afortunado jugador del circo, particular protegido de Claudio Licio. En nombre de la señora, de cuyo hogar fue siempre gobernanta fiel, intentó entrevistarse con el amigo leonés, para esclarecimiento, entre tanto, Claudio se hallaba ausente, acompañando a familiares en viaje por España. Alarmada, Elena cierta noche esperó a la hija, en sus aposentos particulares y, viéndola llegar a altas horas, la interpeló severa, reprochándole el procedimiento incomprensible. Estaba prometida al brío de Galva, conocía las responsabilidades que le competían en el círculo familiar, no ignoraba el objetivo de aquella larga permanencia en Roma y cómo descendería al nivel oscuro de la mujer desclasificada. Cómo se confiaba de aquel modo a un extraño, cuya procedencia podría ser la taberna o la cárcel. La genitora esperaba que la moza, herida en el carácter juvenil, se justificase irritada, ajustándose a la enmienda precisa, pero con espanto, notó que la hija tambaleaba, arrojándose a sus pies. Anacleta, atraída por la conversación en voz alta, penetró igualmente en la cámara, con evidente intención de ayudar. Madre. Querida madre. Sollozó la joven, consternada socórreme, estoy enferma. No me abandones. Marcelo y yo nos amamos, nos pertenecemos uno al otro. No me condenes a un casamiento que no puedo tolerar. Los dioses saben que no puedo. Elena y la vieja amiga cruzaron una significativa mirada, como si recordaran la juventud distante. No puedes. Gritó la genitora, indignada. No permitiré ninguna interferencia de tu voluntad caprichosa en los planes de mi padre. Mandaré un emisario a campaña para que tu tío retorne a casa inmediatamente. Realizaremos las nupcias y explicaré a Taciano que tu casamiento deberá ser efectuado, a prisa, aquí mismo. La joven se abrazó a su cintura, en un gesto conmovedor, y murmuró angustiada. No me acuses, cierre. Perdóname por amor a nuestros antepasados. Mas, no estoy sola. Seré madre en breve. Infeliz. Gritó la hija de Beturio, como si estuviese poseída por un demonio de inconsciencia y desespero. Y cuando alzaba el brazo para pegar a la joven, anacleta, afligida y conciliadora, la detuvo el gesto, exclamando. Cálmate, querida. Somos mujeres y debemos comprender. La miró con austeridad y dulzura, como para imponerle benevolencia para con la niña, y continuó. En cuantos hogares romanos están surgiendo problemas como este. Seremos las únicas personas a sufrir la presente infelicidad. No creo que podamos solucionar ninguna cuestión grave sin el concurso de la paz. Elena se abandonó a los brazos de la gobernanta, clamando en lágrimas convulsivas. ¿Qué será de nosotros? Me siento avergonzada, vencida. Tanto sacrificio para educar a una hija, tanta lucha para sustentar la maternidad. Tanto esfuerzo para comprar tan oscuro resultado. Me vengaré sin compasión. Antes que la palabra de ella se hiciese más áspera, anacleta rogó, afectuosa. Elena, contrólate. Y, alterando el tono de voz, como para pedirle que recordase el propio pasado, aconsejó. ¿Quién de nosotros no habrá tenido peligrosos desvíos en la vida? Callémonos por ahora. No provoques la presencia de tu padre, encanecido y enfermo, en este cuarto. Frases duras no corrigen faltas cometidas. Si deseas amparar a tu hija, no pierdas la paciencia. Nadie auxilia por intermedio de la irritación. Si no puedes ayudar hoy a nuestra Lucila, procura el silencio, conversa contigo misma aguardemos el paso de las horas. Es posible que el mañana nos visite con el socorro deseado. La señora, en llanto, aceptó el consejo y se retiró, moralmente amargada, mientras a la vieja servidora acomodaba a la moza abatida, en el lecho, manteniéndose junto a ella, con devoción y bondad. Anacleta parecía adivinar. En el día siguiente, por la mañana, Teódulo llegaba a la metrópolis, procedente de León. Elena experimentó un inmenso alivio. Encontró al confidente capaz de prestarle apoyo decidido. Sin pérdida de tiempo, ambos mantuvieron a solas, demorado coloquio en un compartimiento aislado. Mas, después de llorar en exceso, poniendo al amigo al corriente de la verdadera situación en casa, la matrona, asombrada, oía de él la descripción de lo que ocurría en la provincia. El agente de Beturio, animando todo lo posible su versión personal de los hechos, la informó de que no alimentaba ninguna duda sobre la infidelidad conyugal de Taziano, aseverando que él y Libia se amaban, perdidamente. Pintó la villa dominada por esa nueva mujer que le conquistara, no solamente el corazón del marido, sino también el de la hija, porque Blandina vivía en el hogar como si ella fuera pupila subordinada. Contó que el viejo filósofo debía ser algún conspirador disfrazado, explotando los dotes de la joven, por cuanto él, Teódulo, estaba convencido de que el inteligente anciano recibía grandes sumas de la bolsa de Taziano, con el fin de silenciar y concordar con la deplorable situación, acentuando también que padre e hija no pasaban de ser unos embusteros de la secta de los nazarenos. La interlocutora anotó las informaciones con la expresión de una leona herida. Levantó los brazos para lo alto, invocando la maldición de los dioses sobre todos los que le perturbaban la tranquilidad doméstica, pero reanimada, de algún modo, por los cariños que el amigo le dispensaba, suplicó al intendente de Opilio la orientase en sus decisiones. Primeramente consideró él, sagaz se hace necesaria una completa inspección al seductor de Lucila. Estará casado. Poseerá bienes apreciables. Estará en condiciones de competir con nuestro Galba, en la dote del matrimonio. Sintiendo la delicadeza del asunto, me propongo observarlo. Comenzaré la tarea, hoy mismo. Tengo amigos en el anfiteatro. Hallarlo en persona no será tan difícil. Y, encontrándolo, intentaré conquistar su confianza, porque después de la confianza, el vino hará el resto. Naturalmente, le biografiaré, como se hace necesario. Veremos, entonces, la conveniencia de aceptarle la alianza. Pero, ¿y si él fuera un desclasificado como creo? Si fuera un criminal con la capa de un hombre distinto. En esa hipótesis, ¿qué desearías que se hiciese? Indagó Teódulo, con una larga sonrisa en los labios. Elena desvió en las órbitas los bellos ojos felinos y respondió. Mi venganza es la destrucción. La muerte es el remedio de las situaciones irremediables. No dudaré. Tengo bastante veneno para limpiar el camino. Ambos pasaron al examen de varios pormenores del sombrío plan que naciera de la conversación y, con siniestras perspectivas, el amigo incondicional de la matrona visitó el anfiteatro, con el pretexto de asistir a los ejercicios de la escuela de gladiadores. No tuvo dificultades para volver a ver a antiguos compañeros, de entre los cuales séptimo Sabino viejo jugador que, llevado con habilidad, afirmó conocer a Marcelo y prometió presentarlo más tarde, en aquel mismo día. El joven estaría en un sarao, en casa de Aprigia, danzarina afamada, que solía congregar a muchos hombres de una sola vez, en torno de la propia belleza. En efecto, a la noche, Sabino y Teódulo conversaban en el salón iluminado de la residencia de la singular mujer que se instaló al pie del tibre, cuando Bolusiano entró, con el semblante cargado. Parecía triste e inquieto. Séptimo, interesado en servir al compañero, no perdió tiempo. Atrayéndolo con una sonrisa acogedora, le ofreció un lugar en la mesa. Teódulo y el recién llegado entraron en animada conversación sobre gladiadores y arenas, y verificándoles la intimidad que se hiciera espontánea, Sabino se retiró, justamente cuando las primeras copas comenzaron a aparecer, frescas y abundantes. A solas con el muchacho, el enviado de Helena, adivinando su amargura, después de beber por algunos minutos, aparentó mayor avidez por el vino y exclamó. ¿Qué sería del mundo si los dioses no nos diesen que beber? Modificar nuestra alma en una copa, he aquí secreto de la felicidad. Sorbamos el vino para que el vino nos absorba. Marcelo halló gracia en el refrán y mostró una forzada sonrisa, acentuando. Es la pura realidad. En una noche negra como esta, beber es huir, aliarse, olvidar. Sumergió los labios en la copa rebosante y, al verle los ojos traslucidos, Teodulo aventuró un sondeo, sutil. Procuro también huir de mí mismo. Nada existe más doloroso que un amor infeliz. Un amor infeliz. Consideró el interlocutor sorprendido no puede ser más infortunado que el mío. Me veo en un oscuro laberinto, debatiéndome solo, completamente solo. Si algo puedo hacer, dispón de mí. Y, disfrazando la ansiedad que lo dominaba, el intendente de Beturio indagó. Vives en Roma hace mucho tiempo. Lejos de sentirse examinado, bolusiano, tal vez en el incontento deseo de asociar a alguien a los problemas que lo torturaban, se desahogó. Soy romano, con todo, estuve distanciado de la capital mucho tiempo. Crucé el Mediterráneo en varias direcciones y llegué de la Galia Narbonense hace meses. Vine con el propósito de dar nuevo rumbo a la existencia, entre tanto, los inmortales no me permitieron la transformación a la que aspiraba. Marcelo tragó un sorbo más y prosiguió. Una belleza irresistible me fascinó. No tuve fuerza si la amé frenéticamente. Mi diva, sin embargo, mora tan alto, tan alto que, aún ahora, por más que la esperase, no consiguió descender para olvidarme de los brazos fríos. Se trata, entonces, de una Venus tan rara. Si suspiró el mozo, caminando para la embriaguez, es una belleza que me ahoga la conciencia y me consume el corazón. Es de aquí. Oh. ¿Quién podrá conocer el origen exacto de una diosa? Es una paloma tímida. Habla poco de sí misma, probablemente con recelo a que nos destruyan la felicidad. Solo sé que reside en León, encontrándose ahora en prolongado reposo, junto al abuelo. Ah. Consideró Teódulo, malicioso justamente de León. Vivo allá también, hallándome en la ciudad de servicio. Bolusiano mostró algún sobresalto en la mirada en la que aún fulguraban restos de lucidez, y habló, restringiendo la espontaneidad. ¡Qué coincidencia! Por allá me demoré algunas horas, antes de mi regreso a Roma. Y cómo podría estar en la presencia de alguien con la posibilidad de conocerle los pasos en la retaguardia, experimentó el deseo de preparar la propia defensa para cualquier eventualidad y comentó. Imagina que la mala suerte es un ala negra sobre mis días. Era novio en Masilia de una joven que subió por el Ródano arriba, instalándose en León, con su viejo padre. Cuando la nostalgia me apretó el corazón, me dirigí a su encuentro, pero, con asombro, la descubrí unida a nuevos compromisos. Un bellaco de nombre Taziano la dominó completamente. Teódulo, que ignoraba la experiencia conyugal de Libia, tomó las mentiras de Marcelo por verdades y, con la voluptuosidad de un cazador delante de la presa, dijo en tono de admiración. Taziano. Lo conozco mucho. Y por lo que dices creo identificar a tu novia galesa con la hermosa Libia que actualmente le distrae los socios. Sonrió con el aspecto de un amigo cariñoso y dijo. Pequeño mundo es el nuestro. En cualquier parte vivimos agarrados unos a los otros. El interlocutor, espantado, quiso retroceder en la conversación, pero temiendo las consecuencias de una fuga inoportuna, confirmó, desconcertado. Es el mismo. ¿Conoces, entonces, la especie de mujer a quien dediqué mi máxima confianza? Superficialmente. Apenas observe a la pareja, en paseos y conversaciones interminables, al pasar por la puerta del viejo afinador. Reconociéndose ante la valiosa oportunidad para indagar, Teódulo inquirió, de golpe. Y aquel extraño filosofo, casi tu suegro. ¿Será griego, egipcio, romano? No sé. Respondió el rapaz, manteniéndose en guardia. Solo sé que es un antiguo liberto de la casa de Jubelio Carpo, con quien permanece aún empeñado en una gran deuda. Cierto día, me enfadó con una autobiografía poco interesante y soporífera, de la cual solamente conservé ese por menor. Notando que Marcelo comenzaba a ensimismarse, el compañero bajó la presión del interrogatorio, y acentuó. Joven amigo, olvidemos el pasado. Bebamos por el presente. Si nuestras vidas se cruzaron en el día de ayer, ¿quién sabe si podré auxiliarte, de algún modo, en el día de hoy? El joven pareció disminuir la desconfianza que lo estaba asediando y suspiró. ¿Quién me lo diría? Tuve el infortunio de apasionarme por la nieta del opulento Beturio. Opilio Beturio. Atajó el interlocutor, fingiéndose perplejo. Sí, sí. Aparentando entusiasta alegría, Teódulo acentuó. Lo conozco también. Te refieres, naturalmente, a la encantadora Lucila. Maravillado con lo improvisto, Marcelo se desahogó en larga confidencia, explicando que se habituó a encontrarse diariamente con la joven, en un pequeño merendero del jardín, entre tanto, desconociendo el motivo, Lucila no acudía a los coloquios de costumbre, en aquella noche. Se hallaba, por eso, desalentado, afligido. Teódulo le dirigió frases reconfortantes y lo aconsejó que insistiera en la noche siguiente. No era el amigo del viejo Beturio, desde la infancia. Y demostrando disfrutar de la intimidad de Elena, se ofreció para orientar alguna combinación susceptible para beneficiarlo. Prometió entenderse, en el día inmediato, con la familia de la muchacha y recomendó a Marcelo que aguardase en el jardín, en el horario de siempre, donde estaría personalmente para darle las buenas nuevas. Volusiano no cabía en sí de júbilo. Conmovido, apretó las manos del protector, con efusiva satisfacción, y lo contempló, agradecido, como si estuviese delante de un semidios. Ambos, contentos, se acercaron a algunas mujeres alegres, admirando sus bailes exóticos. En seguida, se despidieron con cristalinas risotadas de viejos amigos. Por la mañana, Teódulo buscó a Elena para informarla. La señora escuchó el relato verbal, entre curiosa e indignada. Al término de la minuciosa elucidación, habló con rabia. ¿Con qué entonces era novio de la mujer que me invade la casa? Triste par de criminales natos. Ella me roba el esposo, él me pervierte a la hija. Menos mal que aún estoy viva y sana para impedir nuevas víctimas. Esbozó una irónica sonrisa en la máscara fisonómica y preguntó al compañero. ¿Qué sugieres? Elena, ayer mismo el asunto podría haber sido liquidado. Atravesamos juntos la corriente del tibre. Él, desorientado por la embriaguez, podría haber caído en las aguas, durmiendo para siempre. Nadie dudaría de eso. Es un bellaco, que no ayuda a nadie. Todas las informaciones obtenidas en el anfiteatro coinciden en cuanto a él. Es un vagabundo, perezoso y ladrón en él. Juego fácil. Nadie sabe por qué había merecido el interés de Claudio Licio. Sin nombre, sin dinero, sin procedencia, ¿de qué modo competiría con nuestro galba en un casamiento de tal monta? No deseaba, sin embargo, asumir ninguna responsabilidad sin escucharte. Procuré animarle la venida hoy para cualquier decisión. Naturalmente, actuaré, según tu voluntad. La señora pensó, pensó y, después de una larga pausa, consideró resoluta. Hiciste bien. Me alegra la seguridad de tu fidelidad. Me nació ahora en el cerebro un plan eficaz, en cuya ejecución taziano será llamado a cuentas, con la eliminación de nuestros enemigos. Un viejo sordido como ese basilio del que me das noticias no debe reclamarnos tanta consideración, pero, para avanzar sin aborrecimientos, buscaremos a la familia de Carpo, para conocer la verdadera situación. Antes que nada, sin embargo, es indispensable alcanzar el objetivo más próximo. Bolusiano morirá hoy mismo, en el merendero del jardín. Tengo los recursos adecuados para la copa, con que podrás cumplimentarlo a su llegada. ¿Y la muchacha? Preguntó Teódulo, impresionado con la audacia del proyecto. Ahora, ahora esclareció la matrona, sin vergüenza, el carruaje no escoge al pasajero. En cuanto a Lucila, no pasa de ser una muñeca ingenua. Olvidará la locura practicada y aceptará la realidad, agradeciéndonos, más tarde, la interferencia. El casamiento, por encima de todo, es un negocio. No admito que ella venga a preferir un vagabundo a un caballero de la estirpe de mi hermano. Me casé en obediencia a mi padre. Ahora, creo que ha llegado el instante en que debo ser obedecida. Teódulo silenció. Sería inútil argumentar con aquella voluntad férrea. Mientras Anacleta auxiliaba a la joven enferma, Elena y el amigo pasaron el día reflexionando en el acontecimiento trazado para la noche. Marcelo no faltó a la palabra. En la hora justa, elegante y bien puesto, alcanzó el jardín, encontrando al supuesto benefactor de la víspera esperándolo en el aislado recinto verde, donde él y Lucila acostumbraban soñar. Abrazó a Teódulo, imperturbable. «Traigo el corazón latiendo en el pecho» dice el rapaz, lleno de ansiedad, «¿Acaso los dioses me favorecen?» «¿Cómo no?» Respondió cordial el intendente de Opilio, «los inmortales nunca desprecian la juventud». Y Lucila atajó el recién llegado, impaciente. «Ella y la madre vendrán a estar con nosotros». El abuelo desea que el asunto del casamiento sea cariñosamente examinado. Nadie se opondrá, para que los pichoncitos se entiendan y sean felices». Marcelo se frotó las manos, contento, y comentó espontáneo. «¡Oh! La gloria al fin! El amor victorioso es una buena herencia. Sí, realmente afirmó el amigo, con indefinible inflexión de voz, recibirás la herencia que, naturalmente, será a justo esperes de la vida». El mozo miró las ventanas iluminadas del magnífico caserón y, volviéndose hacia el interlocutor, exclamó, encantado. «¡Oh! ¡Qué despacio pasa el tiempo! Teódulo, serás recompensado. Te daré buenos caballos y una buena bolsa. Cuenta conmigo. Soy el hombre más dichoso de la Tierra». Enlazado por Marcelo, que rebosaba de alegría, el compañero concordó, muy sereno. «Sí, gracias a los dioses, te veo en el lugar que te corresponde». Pidió al rapaz aguardarse unos instantes, y penetró en el interior doméstico, alegando la necesidad de comunicarse con las señoras. Transcurridos algunos minutos, Teódulo reapareció con una bandeja de plata, en donde dos copas de primorosa belleza rodeaban un gracioso recipiente de vino, diciendo a Volusiano. «Celebremos nuestro triunfo. Madre e hija no tardarán. En pocos momentos, las antorchas brillarán». El líquido espumoso, invitaba, y el rapaz aceptó la copa que Teódulo le ofrecía. Por Dionisio, el protector del vino, de la naturaleza y de la felicidad. Saludó el aventurero de Masilia, embriagado de esperanza. «Por Dionisio». Repitió el compañero sin pestañear. Marcelo sorbió la bebida hasta la última gota, con todo, cuando intentó poner la copa en su lugar, sintió que un fuego indefinible le quemaba la garganta. Quiso gritar, pero no lo consiguió. Por algunos instantes, guardó la impresión de que su cabeza daba vueltas inexplicablemente sobre los hombros. No se aguantó más sobre las piernas y cayó desamparado en el florido. Piso de mármol, hiriéndose en la nuca. Teódulo se inclinó para auxiliarlo, situándose en decúbito dorsal. Pequeños ronquidos y gemidos escapaban de su pecho. Clavó en el envenenador los ojos inyectados de odio y amargura, en medio de las sombras, e intentando expulsar la espuma sanguinolenta que le salía de la boca, preguntó con voz sumisa. «¿Por qué me matas, cobarde? Esperabas la protección de los dioses» replicó Teódulo, cínico, «y la muerte es la herencia que los inmortales reservan a los hombres de tu calaña. Malditos. Malditos». Esas fueron sus últimas palabras, porque en breve tiempo, se le tensaron los miembros y se le cadaverizó el semblante en una triste figura. El asesino se apartó, ligero, al encuentro de alguien que lo observaba, detrás de un frondoso tilo. Era Helena, que sonrió satisfecha con la información de que todo fue consumado. Acompañó al amigo, hasta el minúsculo pabellón que las trepadoras adornaban y, a la claridad mortecina de una antorcha, contempló el cadáver aún caliente. Era un bello hombre. Comentó, insensible podría haber sido amado y feliz si hubiese sabido conservar los pies en el lugar en que nació. Cruzó inolvidable mirada con el agente de sus decisiones, como si estuviesen sellando, sin palabras, un oscuro compromiso moral más, y se apartó. Cuando la noche se hizo más avanzada, el propio Teódulo, con el traje característico de los esclavos de la casa de Beturio, abandonó el jardín conduciendo un fardo, en un gran carro de mano, comúnmente utilizado en los servicios de higiene. Se apartó cauteloso, evitando el contacto con los transeúntes retrasados, y atravesó, aparentemente tranquilo, una vasta extensión de la vía pública, hasta alcanzar el margen del río. Las brisas que soplaban del tibre le balsamizaron el cerebro atormentado. Allí descanso, preocupado y cismático. La luna menguante parecía una linterna inmóvil en el cielo, con el fin de observar su conciencia culpable. Reflexionó detenidamente, mirando agobiado, el pequeño montón de carne fría a que Bolusiano se reduciría. Los misterios de la vida y de la muerte le fustigaron el espíritu. Terminaría la existencia en el sepulcro. Horas antes, viera a Marcelo deslumbrado por la alegría de vivir. Aquellas manos, sin embargo, que él observara nerviosas y calientes, estaban ahora heladas e inertes. La boca habladora se le quedó áspera. Algunas gotas de veneno consiguieron eliminar a un hombre para siempre. Una dolorosa inquietud le afloró en el alma. Habría justicia en el aniquilamiento del prójimo, sin mayor investigación. Estarían Helena y él en condiciones de reprobar a alguien. Buscaba el remordimiento corroerle el pensamiento, con todo, le opuso resistencia. Procurando huir de sí mismo, caminó hacia el tibre, centralizó la atención en el cuerpo en las aguas Mubabals y durante largos minutos esperó una oportunidad para deshacerse de la carga. Cuando una inmensa mole de nubes cubrió la luna empobrecida, adensando las sombras a su alrededor, se levantó rápido y, descubriendo el cadáver, lo arrojó a la corriente líquida. Enseguida, más aliviado, tomó el camino de vuelta a casa. En el día inmediato, la víctima fue encontrada. Todavía, en el anfiteatro, en cuyos bastidores dejara numerosos amigos, quien no recordaba que Marcelo vivía dominado, entre el vino y la aventura. Su muerte, por eso, fue interpretada como accidente sin mayor importancia, incluso porque los despojos fueron recogidos cerca de la casa de Aprigia, de cuya juventud y atractivo se hiciera fervoroso admirador. La noticia se expandió rápida, no tardando en penetrar el domicilio de Beturio, donde la joven Lucila fue tomada por una intraducible angustia. Elena, que contaba con los efectos del acontecimiento, la aisló en un cuarto particular, donde la moza, afligida y desilusionada, se rindió a deplorable depresión orgánica. Por tres días, amparada por la genitora y por Anacleta, estuvo en absoluta inconsciencia, acercándose a la muerte. Poco a poco, no obstante, emergió de la postración. El vigor juvenil superó el abatimiento íntimo. Sin embargo triste y desilusionada, Lucila volvió a alimentarse, recuperando los colores de la salud que le hermoseaban el rostro. Y, percibiéndole las mejoras positivas, la hija de Beturio se posó de nuevo en el campo, ejecutando gradualmente del plan que le obscurecía la desalmada cabeza. Pretestando la necesidad de atender a diversas solicitudes de amigos galeses, comunicó a Opilio la deliberación de realizar algunas visitas, pidiéndole informaciones sobre la familia de Jubelio Carpo. El viejo se mostró desilusionado. Le dijo que se trataba de un antiguo propietario rural, cuya casa se levantaba sólida, hacia muchos años, en Vía Pinciana. Conocería a Jubelio en la juventud, más lo perdió de vista. Ignoraba su suerte y creía que la hija debía desistir de semejante búsqueda. Elena, sin embargo, era demasiado decidida para desanimarse. Y tomando el carruaje, en compañía de Teódulo, buscó la residencia, siguiendo la indicación. Recibidos atentamente, los visitantes fueron conducidos por un rapaz imberbe hasta un enorme salón, donde el jefe de la familia les ofreció agradable recepción. El administrador de Beturio, expuso la finalidad que los llevaba hasta allí. Se refirió a la magnanimidad de Jubelio, que se transformó en benefactor de un amigo, extremando la presentación con preguntas respetuosas. El anfitrión, que exhibía el rostro enrojecido de un hombre acostumbrado al uso y al abuso del vino, escuchó amablemente, y explicó. Debo decirles, ante de todo, que mis padres fallecieron, hace más de diez años. Soy Saturnino, el primogénito, y actual responsable de los negocios de la familia. Ante una ligera observación de Teódulo, ensalzando la bondad de los genitores, habló sarcástico. Mis padres realmente fueron campeones de la emancipación indebida. Si fuesen llamados a gobernar, habrían empobrecido el imperio romano. Además, varias veces fueron acusados de nazarenos, porque la benevolencia en ellos era cualquier cosa semejante a la locura. Los recién llegados comprendieron, de pronto, con qué especie de comerciante iban a entrar en contacto. El empleado de Opilio aventuró una pregunta sobre el viejo afinador de León, a lo que Saturnino dijo apresurado. De los registros en nuestro poder, sé que Basilio, esclavo de nuestra casa, fue apartado de las obligaciones habituales, bajo compromiso, como algunos otros servidores cuyo paradero desconocemos. Estampó una enigmática sonrisa y acrecentó. Nuestros intereses han sido vilmente explotados. Hace más de diez años que vengo procurando corregir grandes errores y suspender clamorosas usurpaciones. Imprimiendo inmensa dulzura en la voz, Elena Pondero, muy calmada. Reconozco que no tendremos ninguna dificultad para un buen entendimiento. Ocurre que Basilio, hoy viejo, es nuestro valioso cooperador en la Galia lugdunense. Muchos servicios debemos a él y tanto se aflige nuestro admirable colaborador con los débitos del pasado, que prometemos hacernos cargo de la deuda. Los ojos de Saturnino se iluminaron de súbito. Con inequívocas señales de ambición y alegría, respondió, entusiasmado. Por Júpiter. Aún existe honestidad en la Tierra. Es la primera vez que encuentro un deudor preocupado en auxiliarnos. No opondremos ningún embargo a la transacción. Basilio será definitivamente liberado. Rugó permiso para apartarse algunos instantes y, después, trajo consigo la documentación existente. Los visitantes no regatearon. Saturnino adjuntó a la importancia legal significativa cuantía de ganancias, y Teódulo, a una señal de la compañera, pagó todo el dinero, sin pestañear. En la posesión elementos comprobatorios del rescate, los dos se retiraron y, en el camino, Elena se dirigió al compañero, explicando. Ahora, tenemos al viejo patán en nuestras manos. Él y la hija, no se nos escaparán. Mi plan está progresando regularmente. Avancemos hacia los nuevos hechos. Combinaré con mi padre tu regreso inmediato a la colonia. Serás el emisario de una carta mía a Taciano, implorándole la venida urgente a Roma, en compañía de Blandina. Pondré como pretexto la enfermedad de Lucila, que pintarás para la imaginación de él como estando en proceso de muerte gravativa. Estoy convencida de que mi esposo atenderá. Calcularemos el tiempo preciso para volvernos a Lyon, antes que él pueda cruzar las aguas. Llegando aquí, no nos encontrará, ya que instruiré a mi padre a fin de justificar nuestro retorno precipitado, por consejo médico, en una tentativa suprema de salvar a la enferma. Nos hallaremos, así, en Lyon, suficientemente desembarazados para el trabajo punitivo. Conseguiré algunas cartas importantes para incentivar la persecución a los nazarenos y podremos presentar al afinador como esclavo huido y revolucionario peligroso. Agitaremos a las autoridades gubernamentales. Con la documentación que poseemos, el filósofo y la hija están naturalmente liquidados. Meditó cabizbaja, por algunos momentos y concluyó. Así, cuando Taciano y Blandina estén de regreso a casa, serán sorprendidos por el servicio ya terminado. El amigo, espantado, concordó, presto. Efectivamente, el proyecto está perfecto. Elena silenció. Teódulo la miró asombrado, sin saber si era invadido por la admiración o por el miedo. En breves minutos, el carruaje aparcó antes los jardines de Beturio. Anochecía. El crepúsculo se pintaba de espesa neblina, semejante a la nube moral que envolvía a aquellas almas en sombra. 4. Sacrificio. En León, se mantenía la paz inalterable. La ausencia de Elena perduraba, por más de doce meses, todavía, Taciano, con sorpresa para él mismo, se sentía bien dispuesto y feliz. Acontecimientos expresivos habían modificado la faz del imperio. Decio murió y el cetro imperial fue empuñado por Galo, que pasó a gobernar el mundo romano con deplorables espectáculos de inconsciencia y depravación. Orientadores y magistrados, guerreros y políticos parecían dominados por la decadencia moral, extendiéndose arrasadora. Una terrible epidemia comenzara a labrarse en todas las provincias. La peste surgió en una fiesta en Neocesaria y por todas partes se decía que la enfermedad maligna era fruto de la fetichería cristiana. Sacerdotes de las divinidades olímpicas, valiéndose de la ocasión, procuraban sembrar la superstición, expandiendo la noticia de que los dioses flagelaban al pueblo, combatiendo la mistificación nazarena, que se extendía invariable. Por esa razón, las oraciones colectivas eran alimentadas en los santuarios, día y noche. Numerosos templos se abrían a la caridad, acogiendo a los enfermos y a los agonizantes. Sacerdotes de Júpiter, de Cibeles y de Apolo se reunían en oraciones, implorando la asistencia y el socorro de Esculapio, en cuyos altares los gallos y las serpientes se multiplicaban para los sacrificios ofrecidos. Con todo, al lado de la unificación de los cultos y de los creyentes, en torno del Dios de la medicina, el odio al cristianismo se recrudecía. Edificios piadosos volvían a sufrir lapidaciones e incendios. Los seguidores de Jesús, con más rigor, eran apedreados, presos, expulsados o exterminados sin compasión. Taciano, que jamás se modificó espiritualmente, aunque enmudeciese en cuanto al Evangelio, en homenaje a la memoria del Padre, en lo íntimo consideraba justo el nuevo movimiento de represión. Ignorando deliberadamente lo que ocurría fuera de los muros domésticos, a pesar de que el filósofo y la hija ocultaran el corazón sangrando de dolor, dividía el alma entre la hija y los dos amigos, considerándose el más feliz de los mortales. Sintiéndose revivir, parecía buscar en el amor, plenamente vivido en espíritu, bendecida fuente de energía y nuevas fuerzas. Reflexionaba sobre la conveniencia de que la esposa se demorase, indefinidamente, en Roma, para garantizar la felicidad de ambos, cuando Teódulo llegó de la ciudad imperial, con visibles demostraciones de ansiedad, trayéndole la carta en que la compañera le suplicaba la presencia inmediata. Elena parecía volcar todo el corazón en la larga misiva. Le notificaba que, no obstante deseosa de volver a casa, luchaba con la ingrata molestia de la primogénita que los médicos aseguraban en las proximidades del túmulo. Lucila empeoraba, día a día. Le imploraba, por eso, que fuese a su encuentro, llevando a Blandina. Describía, conmovedoramente, los momentos críticos de su preocupación maternal. Se encontraba, sola. Galva, el tío y novio, permanecía en la campaña, atendiendo intereses particulares, y Anacleta padecía inevitable agotamiento. El propio Beturio, exhausto y abatido, le rogaba olvidar los sinsabores del pretérito, ya que lo aguardaba, no como suegro y si como padre, con los brazos abiertos. Tassiano se sentía excesivamente distanciado de Elena y Beturio para llorar por ellos, entre tanto, la perspectiva de perder a la hija enferma le dolía en el corazón. Las lágrimas le brotaron en los ojos, mientras meditaba en aquella primera flor de sus ideales de paternidad. ¿Qué haría él, genitor responsable de la joven pronta a morir? Lucila creciera, absorbida por los caprichos maternos. Efectivamente, él nunca se dispuso a dedicarle mayor atención. No sería razonable compensarla, ahora, con algún cariño. Todavía, le repugnaba la expectativa de cualquier reencuentro con el suegro y la vuelta de Elena no le infundía el mínimo placer. En balde, Teódulo le aguardó la palabra. Después de una prolongada espera, observó desilusionado. Traigo noticias poco alentadoras de la joven Lucila y... Ya sé, interrumpió Taciano, secamente. El agente de Opilio giró sobre sus talones y se apartó, mientras el interlocutor se dirigía a su gabinete particular, meditando largos minutos, sin encontrar una solución para el enigma que lo atormentaba. Al crepúsculo, en compañía de la hija, buscó la casa del afinador para examinar detenidamente el asunto. La carta fue leída cariñosamente. Libia palideció, pero procuró dominarse contra cualquier emotividad menos constructiva. El mensaje de Roma le inquietaba el alma. Aquellas palabras de la señora distante le imponían dolorosa convicción de que la afectividad de Taciano no le podía pertenecer. Inesperada amargura, cual si fuera avisada del infortunio próximo, le inundó su mundo íntimo. Quiso llorar convulsivamente, con todo, la serenidad paterna y la segura pulidez del hombre amado le imponían equilibrio. Taciano comentaba, en voz alta, las dificultades que experimentaba para aproximarse al suegro. Además, desde la mocedad no volvió a ver la metrópolis y le gustaría no volver allá. No sería más aconsejable desatender la llamada. ¿Qué adelantaría con su presencia, junto a la hija enferma, Siopilio, fuertemente adinerado, podría rodearla de médicos, enfermeros y servidores? Blandina escuchaba la exposición, bajo evidente contrariedad, agarrada al cuello de la preceptora entristecida. El anciano, sin embargo, le hablaba, con paternal ternura. Percibiendo la incertidumbre e instado a pronunciarse, aconsejó, tranquilo. Pero hijo, existen obligaciones centrales, en el campo de los deberes comunes de nuestra vida. Aquellas que se refieren a la paternidad son de aspecto esencial e inaplazable. No dudes. Si el viejo suegro te ofendió los bríos de hombre, disculpa y olvida. A los más jóvenes les corresponde atender a los más viejos y ampararlos. Deseo ardientemente que el cielo nos favorezca con la cura de tu hija, pero si la muerte la recoge, sin el apoyo de tu cariño personal y directo, no te juzgues libre de la sombra del remordimiento que te acompañara como un verdugo sutil. El patricio no respondió, sumergido en las reflexiones que le poseían el alma indecisa. Libia, con todo, intentó fortalecerle en la decisión de no realizar el viaje, opinando. Papá, imaginemos que Tassiano está inspirado por fuerzas de orden superior, supongamos que, efectivamente, no deba ir. No será más justo confiarlo a la propia intuición. Si él fuese sorprendido por algún desastre en el viaje. Si adquiriese la peste sin necesidad. El viejo movió la cabeza y respondió. Hija, en materia de bienhacer, pienso que nos compete seguir hasta el fin. Aunque el mal nos entorpezca, aunque la ignorancia nos traicione, admito que el deber nos reclama el esfuerzo personal en las mínimas fases de nuestra vida. Tassiano tiene una hija enferma que la propia madre nos afirma que se acerca a la muerte. Ambas le suplican asistencia. ¿Qué derecho le asiste para esquivarse? Dentro de la experiencia que los años le habían conferido al corazón, Basilio adujo, después de una breve pausa. Si fueses tú la esposa atormentada por la aflicción, disculparías su ausencia. La joven desistió de argumentar, pero Blandina, imprimiendo buen humor a la escena íntima, interfirió preguntando. Papá, ¿por qué no llevamos al abuelo Basilio y alivia con nosotros? No podríamos viajar los cuatro juntos. El anciano le acarició los cabellos a terciopelados y oscuros y observó alegre. No, Blandina. Un largo viaje no puede ser acontecimiento para todos. Quedaremos a la espera. Cuando vuelvas, tendremos nuevas músicas. Es posible que regreses trayendo un arpa nueva. Naturalmente, la madrecita verá tu progreso artístico y ella te compensará el esfuerzo con un moderno instrumento. ¿Quién sabe? La pequeña sonrió, orgullosa. Dulces melodías adornaron los sueños de aquellas cuatro almas afines, que jamás se separarían, obedeciendo a la propia voluntad. Taziano pidió a Livia que cantase el himno a las estrellas que les había proporcionado el primer encuentro y la joven atendió el deseo, repitiendo la canción, con emotividad y belleza. Había en el hogar una sensación de encantamiento, mezclándose, sin embargo, de infinita amargura. A excepción de Blandina, cuya risa fácil denunciaba la despreocupación infantil, los demás parecían interesados en poner en el rostro la máscara de una tranquilidad en absoluto desacuerdo con los aflictivos presagios que les invadían los corazones. El yerno de Beturio nunca se mostró tan sensible al despedirse. Prometió a Livia el retorno, rápido. No se demoraría. Ya que la jornada se imponía, inaplazable, partiría en el día siguiente, con el propósito de satisfacer apenas las obligaciones estrictamente necesarias. Que ella no temiese. Pretendía estudiar con la esposa una separación honrosa. Aunque no pudiesen disfrutar, Livia y el de la aventura nupcial, deseaba consagrarse al bienestar de ella y de Basilio, a quien estimaba como padre. Un sitio apacible en las proximidades era el ideal del momento. Estaba convencido de que Helena, después que se realizase el casamiento de Lucila, en el caso de que la enferma consiguiese recuperarse, preferiría el mundo romano, en compañía de Teódulo, en vez de con él, Taciano se hallaba decidido a modificar la propia situación en la familia. Restituiría, entonces, la propiedad al suegro y se iría por Blandina hacia algún lugar en que pudiesen vivir todos juntos. Se sentía joven, robusto. Podía trabajar con más intensidad. Nunca perdió la brillante forma física, en razón de los ejercicios a que se devotaba con los esclavos de su casa, algunos de ellos excelentes gladiadores. ¿Por qué temer al futuro, cuando todo le favorecía los deseos? Mientras Livia le señalaba los planes, desalentada, Blandina seguía la conversación, con los ojos fulgurantes, asegurando que ninguna fuerza conseguiría contrariar las afirmaciones paternas. Abrazos y palabras afectuosas fueron intercambiadas. Con todo, cuando Livia notó que la figura de Taciano, enlazado a la hija, se perdía en las sombras de la arboleda próxima, dejó que lágrimas calientes y abundantes le inundasen los ojos. Irreprimible angustia le asfixiaba el corazón, como si estuviese condenada a distanciarse de ellos para siempre, de modo a no verlos nunca más. Pasaron los días, entre nostalgia y esperanzas, en la florida casita de León, cuando con inmensa sorpresa para Villa Beturio, Elena llegó, en compañía de la hija y del hermano, haciéndose también acompañar por anacleta y por un reducido séquito de servidores. La cila estaba en plena convalecencia. Galva, el novio juicioso, la rodeaba de atenciones. En el hogar de Basilio, el inesperado acontecimiento fue cogido con gran extrañeza. La señora llegó a la ciudad, con la comitiva de Octavio Ignacio Valeriano y de su esposa Clímene Augusta, que se demorarían en las Galias, en misión oficial. Valeriano era un soldado valiente y astuto, que se había distinguido en Mesia, donde perdió cuatro dedos, en un combate con los godos. Venía, en la condición de legado especial, con el fin de inspeccionar la ciudad y liberarla de elementos subversivos. El gobierno de Treboniano galo esparció enviados de esa naturaleza en muchas direcciones. Las localidades más importantes de las Galias les soportaban su presencia. Llegaban, rodeados por la adulación de los mayorales que les prometían dádivas particulares a cambio de favores políticos, comenzando por fiestas espectaculares y acabando por deplorables extorsiones. Emprendían largos interrogatorios, con el pretexto de examinar el imperio contra infiltraciones revolucionarias, conservando, sin embargo, el objetivo oculto de perseguir a los cristianos y despojarlos de sus pequeñas o grandes economías. Los hijos del Evangelio eran, entonces, duramente probados en la fe. Muchos que aún se aficionaban a los propios saberes abandonaban la buena nueva, pagando elevadas cuotas a la salvación y cambiándose de morada, más o menos favorecidos de la suerte o los que se reafirmaban en la confianza en Jesús se rendían a la muerte o a la cárcel, con la renuncia a toda la propiedad particular. Un embajador de esa especie, por tanto, pasaba a ser admirablemente favorecido por largos recursos, enriqueciéndose con el dinero que recibía para acusar o exiliar, para condenar o silenciar, haciéndose, por eso, el centro natural del odio y de la intriga, de la perversidad y de la delación. Galo eligió ese medio para ayudar, inescrupulosamente, a los compañeros de campaña militar, considerando que en Roma los cofres exhaustos no ofrecían ningunas perspectivas de presa fácil. La sociedad lugdunense percibía eso y, recelando complicaciones con el emperador, acudía en masa, con el fin de elogiar a su representante. Varios días de fiesta le solemnizaron la llegada, y Helena, que supo atraer la intimidad de Clímenes, durante el viaje, fue la primera dama de la ciudad que ofreció un rico banquete al ilustre matrimonio. Los salones de la aristocrática residencia se abrieron, luminosos, como en el pasado, señalando un inmenso éxito. Basilio, preocupado, no sabía cómo explicarse a sí mismo los hechos en curso. ¿Por qué motivo la esposa de Tassiano escribió una carta que parecía desmentir los acontecimientos? El anciano y la hija en balde pesquisaron la llave del enigma. Relegados al margen, desde que Blandina y el padre se habían ausentado, no huyeron al culto de la gentileza, y terminadas las festividades del palacio, intentaron una visita respetuosa y cordial a la señora, que se negó a recibirlos. Teódulo, un tanto desconcertado, presentó excusas en nombre de Helena, comunicando que procuraría padre e hija, en el día inmediato, para un entendimiento particular. El afinador y la joven regresaron, intrigados, bajo una inquietante decepción. ¿Qué habían hecho para merecer un desprecio tan grande? La genitora de Blandina siempre fue recordada entre ellos como persona digna de la más alta consideración. Nunca le habían herido el nombre, ni en pensamiento. ¿Por qué razón les imponía tan incomprensible hostilidad? A la mañana siguiente, sin embargo, el filósofo y la hija fueron aún más dolorosamente sorprendidos. El intendente de Opilio vino al encuentro de ellos y enseñó la documentación de la deuda comprada, alegando que los Carlos estaban emparentados con la familia Beturio y que Helena, consciente de que la pequeña Blandina tomaba lecciones en casa del afinador, no vaciló en pagar el enorme débito, atendiendo a reclamaciones de familiares, exigiendo, con todo. Urgente reembolso. Basilio empalideció. Aquello era un convite a la subordinación o una proclamación de cautiverio. ¿De qué le valían, ahora, las luchas de una corta existencia? ¿Por qué vivió tantos años, creyéndose libre, hasta la suprema dedicación por la hija que el cielo le confiara, con el fin de encontrar en la proximidad del sepulcro el fantasma de la esclavitud? Se le nubló la cabeza, buscando en la conciencia recta el mejor medio de equilibrarse con el mundo y con la vida. Sufrió innumerables privaciones y dificultades en el recorrido de la extensa peregrinación terrena, pero ninguna así tan angustiosa como la de aquella hora en que se vanagloriaba el caballero de cualquier humillación. Comprendió todo. La señora debía odiar su presencia. Probablemente, supiera en Roma que Tassiano y la hija se les habían encariñado al hogar humilde y se consideraba tal vez hurtada en sus afectos. Llevó la diestra al corazón descompasado, en mientras las lágrimas le corrían sobre las gruesas arrugas. Livia percibió su aflicción y corrió a ampararlo. El viejo la abrazó, en silencio y, después, con humildad, suplicó a Teódulo la concesión de algún tiempo. Deseaba aguardar el regreso de Tassiano para entenderse con él, con relación a la cuestión. El enviado de Helena, no obstante, se mostró inflexible. El problema no podría ser aplazado más allá de una semana. Determinado portador retornaría a la metrópolis imperial, llevando el dinero que Opilio Beturio desembolsara. El anciano, confundido, insistió para que la genitora de Blandina le concediese la gracia de una audiencia, pero el administrador no le dio esperanza. Helena no cedería a ningún entendimiento con plebeyos, siervos o deudores. Sin saber qué hacer, Basilio declaró finalmente que visitaría a algunos amigos prestigiosos con el objetivo de estudiar la inesperada exigencia, prometiendo una solución tan próxima como le fuese posible. A solas con la hija, examinó, angustiado, el problema que el destino le proponía. Se reconocía estenuado. Jamás obtendría recursos compatibles con la necesidad del rescate. Por más que buscase la joven consolarlo con observaciones de cariño y ánimo, no conseguía sustraerse al abatimiento que lo dominaba. Convencido de que los únicos benefactores, capaces de auxiliarlo en la travesía del obstáculo, serían los compañeros de la actividad cristiana. En la noche del mismo día procuró la sencilla residencia de Lucano Vestino, antiguo presbítero refugiado en un caserío donde se reuniría una asamblea de oración. Basilio y la joven no imaginaban, siquiera, que Teódulo lo seguía a escondidas. Localizando el paradero en que los cristianos se congregaban, el intendente volvió a la hacienda, ideando planes para iniciar la prueba judicial. La reunión evangélica, en el domicilio de Vestino, se caracterizaba por indefinibles aprensiones. Apenas 20 compañeros participaban del culto. Muchas familias, aparentemente dedicadas al Evangelio, habían huido, temiendo la presencia de Valeriano. La Iglesia de León, tantas veces amargamente probada, conocía la extensión de la violencia romana. Entre los prosélitos que no habían desertado, comenzaron a surgir manifestaciones de abandono. Por esa razón, solamente los espíritus bastantes valerosos en la fe se animaban a enfrentar la nueva persecución que se extendía, infalible. Vestino, tomando la palabra, formuló una sentida oración y leyó, en las anotaciones sagradas, la excelsa recomendación del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree de también en mí. Meditando el versículo, levantó la voz y comentó, inundado de confianza. Amigos míos, creemos que la hora es de las más significativas para nuestra familia espiritual. Simpatizantes de nuestra causa, funcionarios del gobierno, nos avisan que la opresión estallará, cruel. Nuestra fe, tantas veces sellada con la sangre de nuestros antepasados, probablemente nos reclamará el testimonio de sacrificio. Miremos para la vida más alta. Cuando el Maestro nos convidó a la fortaleza, nos prevenía referente a las tribulaciones que nos sitiarían en el tiempo. Los hijos de la ignorancia y los adoradores de las divinidades sanguinarias, que aceptan ofrendas de carne viva, podrán disfrutar del dominio terrestre. Gozarán en carros de oro y púrpura, embriagados de placer, a la manera de locos que se regocijasen, inconscientes, sobre cadáveres amontonados, para despertar, más tarde, bajo el látigo ardiente de la verdad, que los acecha en la muerte. Pero nosotros, los servidores convidados a labrar, con el Señor, el empedrado suelo de la miseria humana, podríamos, acaso, aguardar el descanso. Desde el día en que se levantó la cruz en el Calvario para el Enviado Celeste, otro camino de resurrección no se reservará para nosotros mismos. Hasta Cristo, los dioses bárbaros poseyeron el mundo. Los templos eran casas de negocio con los genios infernales. Un palomo sacrificado, un carnero muerto o las vísceras calientes de un toro constituían oblaciones, a cambio de favores de orden material. Con Jesús, sin embargo, somos llamados a construir el reino glorioso del Espíritu. El cielo descendió hasta nosotros, las tinieblas que nos encarcelaban el raciocinio en los círculos estrecho de la animalidad inferior fueron rotas y la dignidad del alma humana se reveló divina, mostrándonos su belleza eterna. No admitamos que el cristianismo esté en la víspera de terminar el apostolado entre las criaturas. Cristo no es exclusividad. Mientras haya un gemido de criatura desventurada en la tierra, la obra del Señor nos pedirá el servicio y la renunciación. Por eso, mientras nuestros hermanos más débiles huyen a la declaración de la realidad y mientras los menos convictos caen en el logro infeliz de la incredulidad y de la duda, marchemos, sin miedo, en la certeza de que el mundo espera por nuestro concurso de sudor y martirio, con el fin de restaurarse en sus cimientos sublimes. Por más de dos siglos, lloramos y padecemos. Nuestros pioneros fueron arrancados de la familia a golpes de traición, calumnia, apaleamiento y muerte. Somos herederos de la fe inmortal de venerables apóstoles, que nos la transmitieron con la propia sangre y con las propias lágrimas. ¿Por qué desmerecerles en la confianza, suponiéndonos abandonados? No se turbe vuestro corazón nos dijo el Señor. Creéis en Dios, crid también en mí. Nos hallamos en paz, porque creemos. El miedo no nos domina porque creemos. La victoria espiritual será nuestra, ¿por qué creemos? La inspirada palabra del viejo predicador enmudeciera por largo intervalo. La pequeña sala parecía repentinamente inundada de luz y las paredes se desmoronaban a los ojos espirituales de vestino. Las seis mujeres y los catorce hombres presentes se contemplaron unos a los otros, maravillados y estáticos. Hermanados en un destino común, experimentaban una felicidad solamente alcanzable por aquellos que todo consiguen superar y olvidar por amor a un ideal santificante. Basilio apretaba entre las manos la pequeña diestra de Libia, con el paternal encanto de los grandes afectos que desconocen la muerte. Junto a ellos, la viuda Cesidia y sus hijas Lucina y Prisca se miraron, venturosas. Hilarino y Marciana, Tiburcio e Escribón y a dos matrimonios mayores, que todo habían cedido por la causa del Señor, se abrazaron contentos. Libia, mirando los semblantes embelesados que la rodeaban, perdió el temor que la amenazaba, al principio. Recordó a Taziano y a Blandina, los únicos amigos más íntimos que le quedaban, registrando una soberana tranquilidad en el corazón. ¿Cómo los amaba? Taziano poseía una esposa y un hogar y Blandina crecería, naturalmente, para un hermoso destino. ¿Qué le cabía sino resignarse ante la voluntad de Dios? No le cabía sino alegrarse por el deseo de consolar al abnegado Padre que la recogiera amorosamente en la vida. No debía sentirse infinitamente dichosa, por verse entre los fieles seguidores de Cristo, honrada por la oportunidad de probar su fe. Fijó la atención en el rostro sereno de Basilio, cuyos ojos brillaban de alegría y esperanza. Nunca el padre adoptivo le pareció así tan bello. Los cabellos blancos despedían rayos de claridad azulina. Reflexionó, por primera vez, en las aflicciones y en las luchas que el viejo filósofo había atravesado. Imaginó las nostalgias que, de cierto, lo acompañaban, desde la juventud lejana, meditó en el amor con que se le dedicaba, a ella que fuera abandonada al nacer, y sintió por aquel hombre, curvado por la senectud, un afecto filial más alto y más puro, renovado y diferente. Algo se le sublimaba en el espíritu. Instintivamente, retiró la diestra de las manos arrugadas que la retenían y lo abrazó con un enternecimiento que, hasta entonces, le era desconocido. Sintió el latir de su corazón, en el pecho fatigado y, besándole la cara, con extrema ternura, habló bajito. —Padre mío. Lleno de júbilo misterioso, Basilio dejó caer algunas lágrimas y dijo. —Eres feliz, hija mía. —Muy feliz. Él le besó los cabellos ondulados y oscuros, que una dorada red envolvían, y afirmó, silencioso. —No se turbe nuestro corazón. Los que se aman, en Cristo, moran por encima de la separación y de la muerte. En ese instante, sin embargo, Vestino levantó la fisonomía serena, inundada por trazos de una aventura ignorada en la tierra, y continuó hablando. —Nuestro recinto permanece gloriosamente visitado por los mártires que nos antecedieron. Y, con voz casi embargada por el llanto, nacido de la alegría que le brotaba del corazón, prosiguió. —Me ofuscan la mirada con la bendita luz de que se revisten. —Entró Ireneo, nuestro pastor inolvidable, trayendo en las manos un rollo resplandeciente. Después de él, otros amigos espirituales, glorificados en el reino, penetran nuestra puerta, con sonrisas de amor. —Los veo a todos. Los conozco, desde mi primera mocedad. Son antiguos compañeros nuestros, matados cruelmente en tiempos de los emperadores séptimo Severo y Caracala. Aquí se encuentran Ferreolo y Ferrucio, con radiantes aureolas. Comenzándoles en la boca, recordando el suplicio de la lengua que les fue violentamente arrancada. Andeolo, el valeroso subdiácono, trae sobre la frente una diadema formada por cuatro estrellas, recordando la flagelación de la cabeza, partida en cuatro partes por los soldados. Félix, a quienes trajeron el corazón vivo del pecho, trae en el tórax un astro radiante. Valentiniana y Dinócrata, las vírgenes que soportaron pavorosos insultos de los legionarios, visten túnicas blancas. Lorenzo, Aurelio y Sofronio que fueron varados por espadas de madera, son portadores de palmas blancas. Otros llegan y nos saludan, victoriosos. Ireneo se aproxima a mí y señala uno de los fragmentos del rollo de luz. Me recomienda la lectura en voz alta. Vestino hace una breve pausa y exclama, admirado. Ah. Es la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Con voz entrecortada por la emoción, pasó a leer. En todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados. Perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, trayendo siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que su gloriosa vida se manifieste igualmente en nosotros. Enseguida a corto intervalo, anunció. Nos comunica el amado orientador que nuestra hora de testimonio está próxima. Nos pide calma, coraje, fidelidad y amor. Ninguno de nosotros será lanzado al abandono. Algunos tendrán la muerte aplazada, pero todos conoceremos el cáliz del sacrificio. Tras una ligera pausa, notificó que los visitantes cantaban un himno de gracias, en alabanza al maestro amantísimo. El predicador permaneció en largo silencio, como si estuviese escuchando la melodía inaccesible a la percepción de los compañeros. Torrentes de lágrimas le corrían por la faz envejecida. Antes de cerrar la reunión memorable, Lucano convidó. Hermanos míos, somos un pequeño rebaño confiando en el cielo. Muchos de nuestros hermanos que la fortuna protege se retiraron de la ciudad bajo el pagamiento de valiosas contribuciones al enviado de César. Creo que aquellos que viven en la abundancia será raro que estén habilitados para la victoria sobre la tormenta próxima. Nos hallamos divididos en grupos de fe, en los barrios pobres, a la espera de la bondad divina. No poseemos recursos que nos inspiren ningún convite para la preocupación. El Señor nos libró de los inquietantes compromisos con el oro de la tierra. ¿Por qué no nos reunimos diariamente por la noche, por algún tiempo, en nuestro santuario de confianza? Este caserío puede ser nuestro reducto de oración y la oración es la única arma que podemos manejar en el trato con nuestros perseguidores. Un júbilo general le aplaudió la idea y la oración conmovedora marcó el término de la reunión. Entendimientos fraternos fueron llevados a efecto. Los amigos concordaron entre sí. Regresarían cada noche para el servicio de la fe. Mientras algunas frutas eran servidas con cuencos de vino flojo, cada cual relataba esa o aquella experiencia individual. Llegada la vez a Basilio, el viejo comentó el problema con que se enfrentaba. Era liberado bajo pesado compromiso y debía rescatar, sin tardanza, la deuda que lo afligía. Se miraron los hermanos, apenados. Nadie allí poseía el dinero suficiente para ayudarlo. Consultado, Lucano informó que la caja de socorro se hallaba exhausta. Las últimas disponibilidades habían desaparecido en la víspera con el amparo ineludible a tres viudas necesitadas de asistencia. Vestino, sin embargo, convidó al filósofo y a la hija a vivir con él por el tiempo que deseasen. En la casita sencilla cabía mucha gente. El viejo, con asentamiento de la joven, agradeció. No confiaba en Teódulo y temía algún asalto a la dignidad del hogar. Junto a los amigos, aunque sufriesen, tendrían la ventaja del dolor repartida. Livia no se vería sola. Las compañeras del grupo le fortalecerían el corazón. Prometieron volver, en el día inmediato, y, más confortados, pasaron la noche edificados en la fe. A la mañana siguiente, Basilio buscó a Teódulo, con el fin de empeñar el propio hogar. Después de mucho reflexionar llegó a la conclusión de que, esa sería la medida más acertada. Si permaneciesen reteniendo la casa, probablemente serían víctimas de la violencia, ya que no disponían de recursos para el rescate, al paso que, confiando la casa al administrador, tal vez le calmase la exigencia. Considerando, también, la hipótesis de ser detenidos, en razón del culto al que se dedicaban, el hogar humilde nada perdería en su afecto más íntimo, porque, regresando de la capital del imperio, Taciano tendría conocimiento de la situación y, seguramente, le conservaría los manuscritos que constituían su única riqueza. El intendente, impasible, oyó al afinador que le habló con humildad. Pretendía ausentarse por algunos días y rogaba permiso para dejar, intacta, la residencia, como garantía parcial de la importante deuda a Opilio Beturio. No olvidaría el compromiso. Ante la inopinada solicitud, Teódulo, intrigado, pidió al filósofo algunos momentos de espera. No podía responder sin consultar a la señora. La sencillez del anciano lo desarmaba. Sería justo desconfiar de él pensaba el astuto capataz, pero ¿dónde iría Basilio, sin prestigio y sin dinero, a no ser para el miserable tugurio de Lucano Vestino? La petición era formulada sin ninguna intención oculta, porque el viejo no podía ignorar que él, Teódulo, poseía elementos para seguirlo con algún pretexto, de manera a descubrirle el nuevo paradero. Con semejantes reflexiones, buscó a Elena, que escuchó la noticia encantada. No parecía guardar las mismas aprensiones. Se mostraba, además, satisfecha y tranquila. Ante la perplejidad del amigo, observó, contenta y maliciosa. Todo está ocurriendo, según lo programamos. No te preocupes. El asunto de la deuda y el factor de aflicción de que necesitábamos para desviar a los intrusos. Si pudiéramos sorprenderlos, como aves desprevenidas, en la ilegalidad, tanto mejor. Presos y ejecutados como cristianos, desaparecen del camino de Taziano y de Blandina, sin ninguna preocupación para nosotros. Mi esposo odia a los nazarenos. Informado de que los amigos se fueron, forzados por el espurgue, aunque sufra, sabrá reprimirse. Teódulo sonriente indagó, admirado. ¿Y la casa? ¿La recibimos entonces? Sin duda, respondió la señora, decididamente. Es el propio Basilio quien nos la ofrece. Será una razón sólida para conquistar la simpatía de Taziano para nuestros esclarecimientos. Diremos que el viejo, apoyado en el afecto de nuestra casa, vino a solicitarnos ayuda moral, poniendo su residencia bajo nuestra guardia, que todo hicimos, en vano, por salvarlo y, por fin, conservamos el domicilio sin ninguna alteración para que nuestros ausentes lo encuentren en las mismas disposiciones en que lo dejaron. Eso constituirá nuestra demostración de sinceridad, imponiendo a Taziano la justa resignación ante los actos consumados. ¡Magnífico! Comentó el administrador, bajo la impresión de haber encontrado una feliz solución para el delicado problema. Con buen humor, volvió a Basilio para notificarle que la decisión fue bien recibida, que la señora estaba de acuerdo con la propuesta y que la residencia sería tratada con atención hasta su regreso. El liberto de carpo sonrió, aliviado. La aprobación significaba libertad. Ahora podría demandar a la casa de Lucano, junto con la hija, sin sobresaltos o constreñimientos. El filósofo y Livia se dieron prisa para poner en orden viejos archivos y objetos de arte, partiendo en el mismo día, al crepúsculo. Abrazados uno al otro, comentaban la belleza del cielo, en el cual concurrían nubes solitarias, teñidas por el poniente rojo, y se referían al perfume activo de algunas flores, para no concentrarse en el sufrimiento moral de la despedida. Enternecidos, miraron el paisaje, cada cual sumergiendo en el propio íntimo las reminiscencias más dulces del corazón. Con el propósito de no atormentarse mutuamente, con palabras de quejas, fingían distracción y serenidad, frente a la naturaleza, ignorando que Teódulo espiaba sus pasos, infatigablemente. Informada en cuanto al lugar en que el afinador se refugiara, Elena, al día siguiente, solicitó una audiencia a Ignacio Valeriano, alegando la necesidad urgente de entenderse con el enviado de Augusto. El alto dignatario la recibió sin reservas. A solas con el legado, expuso la cuestión sin preámbulos. Las familias más altamente colocadas en la ciudad, dijo, con inflexión de orgullo herido en la voz, luchaban con insuperables obstáculos en la sustentación del orden doméstico. El cristianismo, pregonando impracticable fraternidad, perturbaba las mejores cabezas, pervirtiendo a esclavos y servidores. Se generalizaba la indisciplina. Se fomentaba la discordia. Hombres valerosos y mujeres fuertes huían al trabajo, después del contacto mental con las enseñanzas del profeta crucificado que, en el fondo, se hizo temible adversario del imperio. Las tradiciones no eran respetadas y el hogar romano se derrumbaba en los más legítimos fundamentos. El legado escuchó atento y, con reverencia, preguntó. Pero, ¿podríamos, acaso, recibir sugerencias para la obra correctiva? La invasión se realiza, metódica, desde mi llegada. Ya conseguimos advertir a muchos prosélitos de importancia, que se ofrecieron a retirarse. Y, dando idea de la extorsión efectuada, acentuó. He tenido la máxima paciencia, comprendiendo que un hombre representativo no puede olvidar, sin daño, la responsabilidad de que se inviste. Considerando eso, determiné que todos los simpatizantes de la causa detestada fuesen oídos. Tuve el placer de escucharles la afirmación de fidelidad a los dioses y a César y, de casi todos, recibí generosas ofertas, destinadas a nuestro magnánimo emperador. La medida surtió favorables resultados, coronándonos el interrogatorio de pleno triunfo. Ahora, admito sea posible examinar las clases más bajas de nuestra estructura social. La justicia no se hará tardar. Estamos ansiosos. Aseveró Elena, satisfecha, nunca presenciamos tantas manifestaciones de rebelión. Jamás asistimos a tan grandes espectáculos de rebeldía y gradación. Hay quien sepa de la existencia de variados núcleos de conspiradores contra la legalidad, en los barrios pobres. Nuestro administrador, por ejemplo, conoce uno de los puntos en que personas despreciables articulan los golpes que nos amenazan. Nuestra propia casa tiene un esclavo fugado con la hija, en ese refugio de noctámbulos humanos. Tratan, en las sombras, contra la vida de los patricios y contra los señores de tierras. No será de sorprender una rebelión de sangre y muerte, a cualquier instante próximo. Antes que el interlocutor pudiese formular cualquier nueva interrogación, acrecentó, de manera significativa. Tengo la documentación probatoria. Valeriano, intrigado, se rascó la cabeza, y pondero. La denuncia es realmente grave. El administrador de la Villa Beturio puede colaborar con las autoridades. Perfectamente. Comenzaremos el Spurge sin demora. Puedo esperar el concurso de él, hoy a la noche. Teódulo comparecerá, concordó la señora, resoluta. Efectivamente, al anochecer, el intendente de Opilio visitó la casa, siendo allí presentado a Liberato Numicio, jefe de la corte, designado por la propretura, bajo la inspiración de Valeriano, para iniciar el movimiento punitivo. Se vieron y de inmediato simpatizó uno con el otro a través de sentimientos que les eran afines. Teódulo comunicó al nuevo amigo que le indicaría la casa de Vestino, sin comprometerse. Alegó que la rebelión de los nazarenos se procesaba en diversos grupos de acción conjunta y, conociendo otros centros de la conspiración, podría ser valioso colaborador en la represión, si permaneciese oculto en el servicio de inteligencia. Liberato concordó, locuaz, y después de beber, alegremente, varias copas de vino, se pusieron en actividad. Comandando una pequeña expedición de soldados y esbirros atrevidos, Numicio, bajo la orientación del empleado de Beturio, rodeó el caserío de los seguidores del Evangelio, cuando el dueño de la casa profería las últimas palabras de la oración enseñada por el Maestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, así sea. Lucano abrió los ojos, y tan grande era la serenidad que en ellos se estampaba, que más parecía haber despertado de alguna visión celestial. En ese instante, el emisario de la persecución, casi ebrio, se puso delante de la asamblea cristiana, vociferando a los esbirros, atrevidos. —Entremos. —Es aquí mismo. La pandilla de raposas está en el cubil. Nadie respondió. Los agentes armados penetraron ruidosamente en el recinto. Sarcásticos, Numicio observó. —Ya visité grupos como este. Nunca vi una raza tan acobardada como la de los aprendices del judío crucificado. Reciben bofetadas, entregan mujeres, sufren la cárcel y mueren bajo insultos, sin ninguna reacción. Asquerosos murciélagos. Escupió algunas maldiciones y, lanzando la mirada por los circunstantes, interrogó con estruendo. —¿Quién es el jefe del bando? Viendo que nadie respondía, reajustó la frase y renovó la pregunta. —¿Quién es aquí el jefe de la casa? Lucano se levantó, digno, y se presentó. —El jefe de la casa es Jesús y yo soy el responsable. —¡Jesús! —¡Hora, hora! gritó Numicio, riéndose, siempre los mismos locos. Puso la mirada irónica en vestino y continuó. —Viejo detestable, veamos tu noción de responsabilidad. Si tienes eso en la cabeza abjura la brujería. Rinde culto a los dioses y afirma tu fidelidad a nuestros emperadores. —Probablemente, así, el cuadro de esta noche podrá modificarse. —No puedo. Informó el apóstol, sereno soy cristiano. No tengo otro Dios que no sea nuestro Padre Celestial, cuya grandeza y cuyo amor se manifestaron en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. —Reniega de tus sortilegios, eticero. Clamó Liberato, con cara congestionada, abjura o sentirás el peso de mi decisión. No puedo alterar mi fe —replicó Lucano, con sencillez y calma. El puño cerrado del cruel interlocutor golpeó el rostro venerable. Vestino se tambaleó, pero amparado por dos hermanos que se apresuraron a socorrerlo, recompuso la fisonomía, enjugando un hilo de sangre que el golpe le provocara en uno de los vértices de la boca. Libia, Lucina y Prisca, las mujeres más jóvenes del recinto, irrumpieron en llanto, con todo, el anciano, retomando la palabra, las confortó, exclamando. —Hijas, no lloremos por nosotros. Lloremos por nuestros perseguidores, orando por ellos. Habrá mayor desventura que la de confiarse a alguien al engaño del poder para despertar en los brazos terribles de la muerte. Fijó la mirada compadecido en el verdugo y esclareció. —El hombre que nos golpea es Liberato Numicio, jefe de una corte romana. Ya le vi las manos, por dos veces, flagelando a los seguidores del Evangelio. —Pobre hermano nuestro. Asegura ser señor de la vida, cuando los placeres criminales poseen su corazón. Embalde procura debatirse contra los golpes de la enfermedad y los achaques de la vejez, que actualmente le rondan el cuerpo. —Mañana, precipitado al valle profundo de la meditación por la negación de favores políticos, tal vez se incline hacia Jesús, buscando justicia y amparo moral. Los compañeros de Numicio oían estupefactos. El agente de Valeriano en vano intentó reaccionar. Fuerzas intangibles le movilizaron la garganta. Lucano, con el semblante iluminado por la fe, prosiguió, con voz firme. —Es posible que los perseguidores nos impongan la muerte. Tal vez seamos conducidos, de inmediato, a los más aflictivos testimonios. Hizo una breve pausa y continuó, volviéndose para los amigos. Sin embargo, no temamos la visita del martirio. Todos fuimos llamados a seguir a nuestro Señor, con la pesada cruz en los hombros doloridos. El calvario está erguido, el madero ya levantado, la flagelación continua. Alegrémonos de nuestra condición de cirineos del Eterno Amigo. Es una honra morir por el bien. En un mundo en donde el mal aún reina victorioso. Nos avergonzaríamos de la felicidad, al lado de tantos corazones sepultados en la miseria, en la esclavitud y en el sufrimiento. Todo pasa. Los emperadores que nos humillan, engrandecidos con las pompas del triunfo, nunca reflexionaron en las molestias que los aguardan en el sepulcro. Hoy, nuestros adversarios nos reducen la carne en lodo sangriento, pero el Espíritu del Señor, renovando el mundo para la felicidad eterna, nos esparcirá nuestras cenizas sobre el campo en que ellos, desorientados y desdichados, se guerrearán inútilmente. Ahora, son dominadores empeñados al trono de la ilusión que los subyuga, en cambio, después, mendigarán la paz, cargando las úlceras de la mendicidad en plena casa de Dios. Infelices. Para ellos, la lucha en la Tierra aún significa el sumergimiento en el barro dorado. Se atropellan unos a otros, disputando el túmulo en que sus sueños de grandeza se reducen a puñados de polvo, se matan mutuamente, en la adquisición del odio en que se anulan, se despedazan en concursos de sangre para incorporar la ruina a sus días oscuros. Lloremos, así, por ellos. Deplorémoslos. ¿Cuánto tiempo gastarán para conseguir animar la propia alma, al sol de la fe? Enseguida, porque el silencio pesase, vestíno afrontó la mirada acobardada de numicio y exclamó. Da trabajo a tus cooperadores. Si tienes la misión de abrirnos la puerta de la mazmorra, no te detengas, el espíritu del Evangelio brilla por encima de la prisión. Viendo que Lucano le extendía, valeroso, las manos arrugadas, Liberato avanzó, pronunciando algunas palabras del ceremonial, en nombre del Estado, y le ató las manos. Los colaboradores le siguieron los movimientos, esposando a los demás. Algunos miembros de la expedición oficial lanzaron miradas lascivas a las jóvenes trémulas, pero la presencia de vestíno, cuyas palabras habían lanzado tantas verdades al rostro, como que les imponía forzado respeto. El trayecto se hizo en silencio. Los cristianos, a la manera de animales pacientes, no reaccionaron, sustentándose en oraciones fervorosas, pero cuando penetraron en el patio de la prisión, se miraron, angustiados. Algo ocurrió correspondiéndoles a la expectativa. La voz seca de numicio determinó una breve parada, y Livia, Lucina y Prisca fueron rudamente separadas del grupo. Existía una antigua ley que vedaba el sacrificio de las vírgenes en los espectáculos y, bajo ese pretexto, era costumbre apartar de los recién detenidos a las mujeres más jóvenes, con el fin de que la crueldad de los verdugos le sustrajese la pureza corpórea, antes de cualquier interrogatorio más riguroso. El viejo afinador abrazó a Livia, cuyos ojos se mantenían velados de llanto que no llegaba a caer, y habló emocionado. Adiós, hija mía. Creo que no nos volveremos a ver en esta vida mortal. Te esperaré, sin embargo, en la eternidad. Si te demoras en la tierra, no te sientas a distancia de mis pasos. Permaneceremos juntos en espíritu. Solamente la carne vive a la sombra del túmulo. Si fueras ultrajada, perdona. El progreso del mundo es hecho con el sudor de los que padecen, y la justicia, entre los hombres, es un santuario levantado por el dolor de los vencidos. No te consternes ni te creas abandonada. Levantó los ojos para lo alto, como quien indicaba en el cielo la última patria que les restaba, y concluyó. Un día nos reuniremos de nuevo, en el hogar sin lágrimas y sin muerte. Una sonrisa amarga le asomó al rostro. La joven lo enlazó, cariñosamente, y le besó la faz pálida sin articular palabra alguna. Incoercible emoción le constreñía el pecho. Liberato gritó contra la demora, mientras dos legionarios insistían con las jóvenes, que por fin se dejaron llevar sin resistencia. Al retirarse, caminaban las tres, afligidas y vacilantes, pero Cesidia, viuda y madre, clamó para ellas, en tono conmovedor. Hijas de mi corazón. No nos rindamos al mal. Procuremos, con valor, la voluntad de Cristo. Dios nos asiste, y la verdad nos guía. Más vale la muerte con libertad que la vida con esclavitud. Avancemos resolutas. Las fieras del anfiteatro son nuestras benefactoras. Adiós. Adiós. Prisca y Lucina, con los rostros lavados en llanto sin desespero, caminaron en la senda inmunda que les era señalada, tirando besos a los amigos que quedaban atrás. Los prisioneros retomaron la marcha. Un poco más adelante, las matronas fueron igualmente arrebatadas a celdas diferentes, mientras los catorce hombres, afligidos pero firmes en la fe, fueron conducidos a un extenso salón oscuro y húmedo. Algunas antorchas lo iluminaban. Un legionario de aspecto repelente se aproximó al jefe y preguntó, en voz baja, por la celda donde las tres jóvenes se hallaban internadas. Numicio se carcajeó irónico y observó, irreverente. No te atrevas. Estamos seguros de que todas son vírgenes y, así, el legado tiene derecho, a escoger primero. Valería no las verá mañana. Después de él, entonces. Y, despreocupado e irrespetuoso, acrecentó. Jugaremos a la suerte. Risas ocultas se extendieron entre los servidores de la justicia imperial. Transcurridos algunos momentos, Ignacio Valeriano penetró solemne en el recinto. El mensajero de Galo se proponía dar la mayor importancia al trabajo iniciado. Se comentaba, por todas partes, la probabilidad de una rebelión de las clases inferiores y se temía una rápida reunión de los grupos insurrectos. Vivía, por eso, cercado de insidiosas reclamaciones. Las casas acomodadas le pedían drásticos preventivos y los denunciados de Teódulo eran los primeros detenidos de la gran red de coacción que pretendía deshacer. Seguido por varios asesores, se dirigió a los presos humildes, en tono altivo y arrogante. Plebellos. Dijo áspero, bien de conspirar contra el Estado, con el objetivo de usurpar la posición y el patrimonio de los electos de Augusto que os dirigen. No puedo, pues, aplazar la reprimenda exigida por nuestra comunidad. El espurgue es indispensable. El mensajero romano se cayó, vagando la mirada relampagueante por la asamblea humillada e indago. ¿Quién de vosotros cooperará con nosotros, indicando los centros de indisciplina? Nuestra magnanimidad responderá con la liberación de todos los que colaboraren en la empresa benemérita en que nos empeñamos. Los cristianos permanecieron callados. Exasperado con el silencio reinante, que tomó como desconsideración a su autoridad, Valeriano se dirigió a Vestino y a Basilio, los más viejos, y exclamó. En Roma, suponemos encontrar en los ancianos la palabra acreditada por la experiencia, que nos compete oír en primer lugar. Concentró la atención en Vestino y preguntó a él directamente. ¿Qué informáis del movimiento subversivo en preparación? Lucano respondió sin vacilar. Venerable embajador de César, nosotros no somos delatores. El delegado imperial puso una cara enfurruñada de descontento y, mirando a Basilio, inquirió. ¿Y vos? ¿Qué decís? El liberto encanecido le sostuvo la mirada penetrante y replicó sereno. Ilustre legado, estamos al servicio de Cristo, que nos recomienda la abstención de cualquier juicio liviano, para que no seamos livianamente juzgados. El evangelio no alimenta la revolución. ¿Qué insolencia? Gritó el exguerrero de la Mesia, ofendido estos viejos parecen mofarse. Obligados a responder con claridad, se valen de la ocasión para jactarse de virtuosos, efectuando, al mismo tiempo, la propaganda de agitador judío. Sin embargo, se engañan. Y, ordenando al liberato la apertura de un espacioso compartimiento anexo, mandó a los caballetes. Con la pasividad que les era característica, los seguidores del crucificado penetraron al lúgubre aposento. Varios instrumentos de martirio allí se enfilaban. Obedeciendo las órdenes recibidas, los auxiliares de Numicio ataron a ambos viejos a dos grandes caballos de madera, amarrándoles los miembros con ásperas cuerdas de cuero, capaces de estirar el cuerpo hasta desunir los huesos. Afrontando la sequedad del ambiente, Vestino rogó a los compañeros con humildad. Hermanos, no os inquietéis por nosotros. La aflicción y el desespero no constan en el programa de trabajo que el Maestro nos trazó. A nuestra edad, la muerte por Jesús será nuestra honrosa merced. Además, él nos recomendó no temer a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Auxiliarnos con la oración. Los oídos del Señor permanecen vigilantes en todas partes. Ignacio, con todo, determinó silencio. Y, cuando los dos viejos fueron atados por los brazos, cabeza y pie sobre los grandes potros de flagelación, recomendó que los soldados se mantuviesen en los puestos para el movimiento de las poleas, para intensificar gradualmente el suplicio, en caso de que fuese necesario. Lucano y Basilio se miraron, ansiosos. Comprendían que el cuerpo estenuado no resistiría el tremendo suplicio. Indudablemente, era el fin. Se refugiaban en la oración, suplicando el socorro divino, cuando valerían o grito, eufórico. Miserables. Confiesen ahora. ¿Dónde se reúnen los cristianos insumisos? Cristianismo e insumisión no se conocen. Dijo Bestino, con calma. Nada tenemos que decir, adjunto Basilio, resignado. Nido de cuervos. Vocífero Ignacio, poseído. Por todas las divinidades infernales. Suelten la lengua o pagarán muy caro el atrevimiento. Hizo una señal imperativa y las cuerdas se tensaron. Los dos apóstoles atormentados sintieron que el tórax y la cabeza se desunían, que los brazos se separaban del tronco. Gimieron semi-asfixiados, pero no se les enfrió el buen ánimo. Confiesen. Confiesen. Repetía el alto dignatario romano, con el espíritu conturbado por la cólera. Como la confesión tardaba, indefinidamente, mandó que las cuerdas se estirasen, más y más. El pecho de los castigados jadeaba, dolorosamente. Ambos clavaron la mirada en el techo, como si buscasen, de balde, la contemplación del cielo. Un pastoso sudor les corría por el cuerpo. En determinado momento, Basilio lanzó un grito inolvidable. Jesús. La súplica se le escapó desde lo más íntimo del alma, con una mezcla inexplicable de dolor, amargura, aflicción y fe. Los ojos del viejo afinador se desencajaron de las órbitas, mientras Vestino presentaba análogos fenómenos de angustia. Rota la base del cráneo y reventadas varias venas entre los huesos quebrados y la carne en dilaceración, la sangre, en sucesivas veces, les brotó de la boca entreabierta. La muerte fue rápida. Extraña placidez se estampó en las dos fisonomías antes torturadas. Se cruzaron, entonces, en la sala, la perplejidad de los impios y el mudo heroísmo de los hijos del Evangelio. El más joven de los cristianos presentes, Lucio Aurelio, de rostro imberbe, casi niño, avanzó hacia los caballetes empapados de sangre y, enfrentando la estupefacción de los verdugos, oró en voz alta. Señor dígnate a recibir con amor a tus siervos y a nuestros inolvidables amigos. Ampáralos en la gloria de tu reino. Ellos fueron nuestra orientación en la dificultad, nuestro coraje en los días tristes, nuestra luz en medio de las sombras. Oh Maestro, permite que podamos imitarles el ejemplo de virtud y coraje con el mismo valor en la fe. Vestino. Basilio. Admirables benefactores. Desde donde estuvierais no nos abandonéis. Enseñadnos, también, que sólo por el sacrificio conseguiremos construir con Jesús un mundo mejor. Se cayó Aurelio. La rogativa se le apagó en la garganta, ahogada por las ardientes lágrimas que le pungían el corazón. Quebrando la quietud que se hiciera pesada, Valeriano gritó, con rabia. A la prisión. Conduzcan a estos hombres a la prisión. No quiero sortilegios nazarenos. Prosigamos en la caza. Es imprescindible la detención de todos los implicados. Movilicemos todos los recursos de que podamos disponer. Se me agotó la paciencia, he esperado demasiado. Los seguidores de la Buena Nueva lanzaron una última mirada a los despojos sangrientos y descendieron a las celdas inmundas a las que eran destinados. La persecución continuó, implacable. Durante la noche, otros grupos fueron presos. Movilizada la guardia, que se constituía, en la mayor parte, de elementos inferiores, la crueldad y la salvajería pasaron a dominar. En el día inmediato, muy temprano, el representante de Galo vino a inspeccionar. Dio numerosas órdenes, trazó planes, dirigió cartas que le correspondía enviar a la ciudad imperial, de modo a confirmarse en la condición de legítimo defensor del Estado y de compañero fiel del emperador. Para eso, Ignacio visitó a las decenas de encarcelados, preparando hábiles interrogatorios. Como última actividad de la mañana, descendió, a petición de liberato, hasta la cámara donde las jóvenes se afligían. Diez jóvenes abatidas identificaron su presencia, atribuladas y asustadizas. Valeriano las miró con la maldad de un lobo y, deteniéndose en la contemplación de Libia, preguntó al asesor. ¿De dónde procede aquella singular belleza? Liberato informó, susurrando. Es hija de uno de los viejos sacrificados ayer. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no lo supe antes? Habló Ignacio moviendo la cabeza, intrigado, ella vale muchos viejos juntos. Concentró la atención en la moza, que se vio incomodada por semejante privilegio, y determinó que ella fuese llevada a una celda más confortable, no lejos de su gabinete particular de audiencias. Transcurridas algunas horas, la hija adoptiva del afinador, inquieta y desalentada, se vio en una extensa cámara, agradablemente amueblada, donde el representante de Galo vino, a la noche, a verla de cerca. Libia recibió la visita, asustada. ¡Bella galesa! comenzó él, extrañamente afectivo, sabes que un dignatario imperial dispensa solicitudes. Entre tanto, me place olvidar los títulos de que me encuentro investido, para presentarme ante de ti como simple hombre. La joven lo miró con ojos suplicantes, que las lágrimas velaban, prestas a caer. Valeriano sintió un sentimiento nuevo en su interior. Notó que una inesperada compasión le suplía la masculina crueldad. Sorprendido, recurría en vano, a la memoria, para recordar dónde había conocido a aquella joven mujer. ¿En qué lugar la había visto alguna vez? Se reconocía tocado por reminiscencias que no conseguía precisar. ¿Tu nombre? Preguntó con una inflexión en la voz que vaticinaba ternura. Libia, señor. Libia prosiguió él, con tono casi familiar, ¿me conociste en algún lugar? No me acuerdo, señor. Podrás, con todo, entender la súbita pasión de un hombre. ¿Sabes acaso, la especie de sentimiento que me inspiras? ¿Estarías dispuesta a concordar con mis propuestas de felicidad y cariño? Señor, yo soy casada. Ignacio experimentó un gran malestar y considero. El matrimonio puede ser un freno a nuestra falta de regularidad, pero nunca un obstáculo insuperable al verdadero amor. Caminó, nerviosamente, de un lado a otro de la sala, e inquirió. ¿Dónde se encuentra el afortunado que te posee? Mi esposo se halla ausente. Tanto mejor, acentuó el legado, nuevamente tranquilo, nuestro afecto podrá ser, desde hoy, si quieres, un hermoso romance. Sabrás comprender la invitación. Señor, además de casada, también soy cristiana. Oh. El cristianismo es la locura de Jerusalén que pretende asfixiar la salud y la alegría de Roma. Eres suficientemente joven para renunciar a esa plaga. Tengo recursos para sustentarte. Un palacio rodeado de jardines y poblado de esclavos será naturalmente el rico y merecido marco con que te realzaré la belleza. Reparando en que la brillante promesa no alteraba la expresión fisonómica de la prisionera, acrecentó Mordaz. Pensaste ya en una joven muerta en el anfiteatro. Las vestiduras rasgadas, el cuerpo abierto, los senos convertidos en fosas sangrientas, los cabellos arrastrados en la arena, los dientes partidos, el rostro pisado por las fieras. Y, por encima de todo, las manos brutales de los gladiadores borrachos recogen sus restos. Francamente, no puedo comprender las nociones de pudor de las familias nazarenas. Esquivándose de gloriosa exaltación de la carne, como si la naturaleza estuviese maldecida, alegan imperativos de pureza y predican la regeneración de las costumbres, pero no se avergüenzan de la mudez en el anfiteatro. Nunca reflexionaste en semejante contradicción. Señor, creo que debemos aceptar esos espectáculos como sacrificios que la ignorancia del mundo nos impone. Sin embargo, me parece aventuró Ignacio, irónico, que las mujeres galileas, huyendo de las delicias del amor bien vivido, con el pretexto de conservarse en la virtud, guardando consigo el atrevimiento de desnudarse en la plaza pública. En eso veo solamente un incalificable desorden mental. Señor, ponderó Libia recelosa, pero serena, no será más digno exponerse la mujer delante de los animales que le devoran el cuerpo que ofrecerse, en banquetes deshonrosos, a las criminalidades de los hombres. En Masilia, vi matronas y jóvenes de la ciudad imperial en exhibiciones deprimentes y, ni de lejos, les presentí cualquier ideal de elevación. Con su permiso, pues, no estoy de acuerdo con su punto de vista. Admito que, entregándose al suplicio por Jesús, el corazón femenino coopera en la edificación de la nueva humanidad. Valeriano sintió el vigor del argumento con que le había contestado, pero no se dio por vencido. Carcajeó con aparente buen humor y exclamó, sonriendo. ¡Qué calamidad! Un encanto de mujer, padeciendo la manía de los filósofos. Minerva no es la consejera indicada para tu edad. Oye la inspiración de Venus y me comprenderás la palabra con más claridad. El legado meditó algunos instantes y observó. Tu padre debía ser un loco bien acabado. Ansiosa por informarse de algún modo en cuanto al destino paterno, la joven afirmó, con interés. Mi padre está igualmente aquí. Valeriano se sintió incómodo, ante la expresión de confianza con que aquellas palabras eran pronunciadas y, temiendo las dificultades que podría tener para poder explicarse, juzgó prudente despedirse para volver al día siguiente. Noche tras noche, Ignacio volvió a la cámara que Sinesia, servidora de su confianza, guardaba caprichosamente. Dolorosos sucesos enlutaron las actividades cristianas en la ciudad. Espectáculos de gala eran señalados por terribles flagelaciones. Interrogatorios crueles terminaban con indignantes ejecuciones, incentivadas por largos aplausos públicos. Libia, con todo, aislada de todos, fue respetada. Los comentarios referentes a la mujer, por más de dos semanas detenida por el mensajero del emperador, acabaron por alcanzar el hogar doméstico. Climene, celosa, cierta noche fue al gabinete del esposo, en busca de impresiones y, con la ayuda de la sierva, se puso a escuchar tras las cerradas cortinas. No me rechaces. Decía Valeriano, apasionado no deseo obligarte a la sumisión. El amor espontáneo de la mujer que adoramos es cual si fuera suave néctar cogido en la milagrosa concha de los sueños. Amame Libia. Seamos felices. Te sientes enferma por no ceder a la llamada de la vida. No seré tan malo como imaginas. Soy casado, sí, pero mi mujer no comparte los negocios. Soy libre. Te daré un hogar magnífico donde desees. Una villa en Arelate, Francia, un palacio en Roma, una casa de campo en Campeínia, una casa de recreo en Sicilia. Escoge. Viviremos juntos, tanto como sea posible. Mi esclavitud al Estado es transitoria. Espero disfrutar, en breve, de un largo descanso. Si tuviéramos hijos, le garantizaré el futuro. Olvidarás el misticismo peligroso de los judíos, te tratarás con las más lindas hijas de las siete colinas de Roma, recibirás una existencia digna de tu hermosura y de tus dotes intelectuales. No me ves, por ventura, humillado a tus pies. El llanto convulsivo de la joven podía ser oído a corta distancia. ¿Por qué lloras? Nada te falta. Di una palabra y saldrás de aquí en la condición de soberana de mi felicidad. No te niegues, por más tiempo, al llamamiento de mi cariño. Levántate y ven. ¿Qué pretendes para construir tu ventura? Señor sollozó la moza, desilusionada por la conversación de Sinesia con servidores de esta casa, sé que mis compañeros de fe están marchando, todos los días, hacia el sacrificio. Probablemente mi padre ya habrá dado el gran testimonio. Para que yo bendiga su generosidad, con mi eterno reconocimiento, concédame la gracia de morir junto a los míos. Nunca. Gritó la voz de Ignacio, irritado no partirás de aquí sin abjurar la creencia ignominiosa. No descansaré, mientras no pueda sumergir mis ojos de los tuyos, a la manera del sediento que se ahoga en el manantial de agua pura. Amo tus ojos misteriosos, que despiertan en mí algo oculto, extraños y profundos sentimientos que no consigo explicar. Serás mía, muy mía. Modificaré tus convicciones, doblegaré tu incomprensible orgullo. Los oídos de Clímene no pudieron soportar por más tiempo. Sofocando las lágrimas que le brotaban del pecho, la matrona se marchó rápida. En casa, sin embargo, no obstante percibir el regreso del esposo al tálamo conyugal, no consiguió conciliar el sueño. Numerosas imágenes de rebeldía y desespero le cruzaban el cerebro atormentado. Irritada y descontrolada, se acordó de Elena, figurándosele encontrar en ella la única amiga, a cuya experiencia debería confiarse. En efecto, tan pronto surgió el nuevo día, buscó Villa Beturio, donde, en llanto, se deshizo en minuciosas confidencias, ante de la compañera. La esposa de Taziano escuchó atenta, y observó, por fin. «¡Esa mujer es una intrusa! La conozco de nombre! Nos dio una inmensa preocupación, hace tiempo. Tiene la manía de olfatear a los maridos apreciables. Supongo sea nuestro deber apartarla definitivamente. No podríamos incluirla en alguna remesa de esclavas, destinadas a la arena. No eso no. Objetó Clímenes, asustada. Valeriano no me lo perdonaría. Semejante medida sería perderlo para siempre. Conozco su temperamento vengativo. Percibí la desvariada pasión por la detestable plebeya. Se declaraba fascinado por los ojos de ella, y pretendía hasta incluso elevarla a la posición de una verdadera reina. «¡Ah! Él destacó sus ojos! Indagó Elena con malicia. Sí, sí, aseguraba que ella es el único amor de su vida, no le importó rebajarme a una odiosa segunda posición. La hija de Beturio, con ojos felinos brillándoles crueles, comentó sonriente. Poseemos en Roma una desvelada amiga, Sabiniana Porcia, dedicada a nuestra familia desde la infancia de mi padre. Sabiniana se casó con Belisario Dorio, que nunca se resignó a poseer una sola mujer. Cierto día, en casa, el astuto marido comentó a la esposa la belleza de los dientes de Eulice, una esclava griega, de cuyas dotes físicas él se enamoró, perdidamente. Nuestra amiga escuchó, con calma, las excesivas referencias y, en la refección del día siguiente, apareció una bandeja plateada, con la bella dentadura. Si los dientes eran el motivo de la pasión, reflexionó Sabiniana con sabiduría, podría servirlos al compañero, sin más ni menos. Una ruidosa carcajada, emitida por ella misma, concluyó la narrativa. Ante la amiga espantada, pasó la mano por la cabellera adornada con una tenuísima red de oro y declaró. El recuerdo de Porcia me proporcionó excelentes ideas. Pensó, pensó, y dijo. Llamemos a Teódulo a nuestro consejo. Es la única persona capaz de ayudarnos con la eficiencia de vida. El administrador compareció, sumiso. Escuchó el drama de Clímenes, en las palabras conmovedoras de Elena, y consideró. Estoy dispuesto a colaborar. Hay mujeres de fatal influencia en hombres dignos. Esa joven es una de ellas. Tiene la virtud de proporcionar la infelicidad de los otros. Elena retuvo el comando de la conversación y se explicó en voz baja. Poseía en casa una sustancia susceptible de provocar la ceguera irremediable. Ignacio Valeriano se apasionó de los ojos de la hija de Basilio. Por eso, sería importante, aniquilarle los órganos de la visión. Para ese fin, Clímenes compraría la complicidad de Sinesia, que haría a la joven dormir en pocos minutos a costa de un narcótico. Después, la criada le aplicaría una compresa con la sustancia corrosiva sobre los ojos de Libia. La joven despertaría ciega, afligida. Sinesia asumiría el papel de benefactora, reconfortándola con panasías adecuadas. Al anochecer la propia Clímenes visitaría la prisión, vistiendo ropas habituales de ella misma, de manera a disfrazarse con el aspecto de la joven. Se demoraría Clímenes, en el gabinete del marido, mientras Sinesia cambiase la ropa de la prisionera, conduciéndola discretamente para afuera. Los guardias, naturalmente, la tomarían como siendo la propia Clímenes abrazada a la gobernanta de la cárcel y Teódulo esperaría a Libia, a pequeña distancia, llevándola lejos de León. Descendería con ella a Masilia, con la promesa de reencontrarse con el viejo padre y con Taciano, desterrándola por fin, en la costa galesa. La esposa de Valeriano y el empleado de Opilio la oyeron asombrados, admirando la fertilidad de aquel cerebro, sorprendente en la urdidura del mal. El proyecto es notable adelanto Clímenes, algo aliviada, entre tanto, la playa no está muy lejos. Elena nombró al compañero que las escuchaba, enigmático, y acentuó. Teódulo podrá llevarla hacia otro lado del mar. Y guiñando los ojos vivos a él. De África, por ejemplo, cualquier mujer ciega encontraría mucha dificultad para el retorno. Y sentenció, sonriente. No tenemos tiempo que perder. Si esa mujer domina a los hombres por los ojos, es justo que los pierda. Temo algún desliz en la ejecución del plan suspiró Clímenes, vacilante, si Valeriano lo descubre, lo pagaré muy caro. No vaciles. Determinó la compañera autoritaria la duda en una realización que nos interesa es siempre un golpe contra nosotros mismos. La esposa de Ignacio aceptó y obedeció las órdenes que le eran dictadas. Elena la acompañó a su casa. Traída sin ese al hogar del representante de Augusto, aceptó de buen agrado todas las providencias que le eran sugeridas, volviendo a la prisión en posesión de las instrucciones y de las drogas indicadas. Suministrándole alivia el hipnótico, en agua pura, la vio adormecer fácilmente y, mientras dormía, la joven recibió la compresa fatal. Cuando despertó, tenía los ojos inyectados de sangre. Palpaba el lecho, ansiosa por recuperar la visión, pero era inútil. Sinesia. Sinesia. Gritó alterada. Escuchando la voz de la gobernanta que le respondía Cortés, preguntó afligida. Anocheció así tan de repente. Si respondió la interlocutora, con intención, ya es de noche. ¿Dónde estaba yo? Con todo. Estaré desvariada. La niña tuvo un desmayo informó la sierva, fingiendo preocupación. Tengo mis ojos en fuego. Enciende una antorcha, me siento intranquila. Aunque compadeciéndose de la víctima, Sinesia se arrodilló junto a ella y, conforme a las sugerencias recibidas de Elena, le habló a los oídos. Libia, tenga calma, coraje y paciencia. Su padre murió en los caballetes de castigo. La joven emitió un grito sofocado, seguido de convulsivos sollozos. Los espectáculos con ejecuciones han sido frecuentes. Aseguro que sus amigos cristianos no han tenido deseos, de huir. Hay, sin embargo, una noticia agradable. El patricio taziano se interesa por su suerte. No sé bien dónde se encuentra, pero estoy informada de que envió un mensaje al señor Teódulo, recomendándole acompañarla en el viaje que la niña debe hacer para aproximarse. Hay quien dice que la pequeña blandina está enferma, reclamando cuidados. Una intraducible expresión se estampó en la fisonomía de la joven, cuyos ojos se sumergían ahora en espesa noche. Precisamos sustraerla a la crueldad de Valeriano que se propone esclavizarla y poseerla, a cualquier precio, continuó Sinesia, astuta, cada noche parece más loco y, probablemente, le violentaría el sentimiento femenino, ya que vive embriagándose antes de venir para su cuarto. Me duele el corazón verla así expuesta a los ataques de un hombre sin pudor. Combiné, pues, con el señor Teódulo su retirada. Dentro de algunas horas, espero recibir la vestimenta apropiada para su salida sin percances. Allá afuera, el administrador de la villa nos aguardará con el fin de acompañarla hasta el nuevo destino. Notando que el silencio pesaba entre ambas, Sinesia preguntó. La niña no se encuentra, por ventura, feliz. No se alegra su corazón por las promesas de la nueva vida. Libia, sin embargo, que se fundió en amargas reflexiones, respondió, triste. Si no fuese por la muerte de mi padre me sentiría contenta. Además de eso, me veo enferma y aniquilada. Pero, el señor Teódulo es del parecer que el antiguo patrón de la villa Beturio y la hija de él, Blandina, son sus amigos. Sí, bien lo sé, pero la esposa de Taciá no parece detestarnos. El señor Teódulo sabe de eso. Extendió las manos hacia el frente, como si vagase en las sombras, y acrecentó. ¿Por qué no encendemos alguna luz? Necesitamos de la oscuridad para libertarla. La enferma se paró, pero pasando la mano por los ojos irritados, exclamó endolorido desalento. A. Sinesia, eres la única persona con quien puedo convivir en esta reclusión. Soy cristiana, mientras tú te prendes al culto de las antiguas divinidades. Pero en el fondo, ambas somos mujeres, con problemas comunes. La muerte de mi padre me abre un vacío que cosa alguna en la tierra conseguirá llenar. Estoy sola en el mundo. Sola. Pronto me habituaré al camino de aflicción. Nunca me rebelaré contra los designios del cielo, pero ahora, me siento desorientada e infeliz. ¿Qué pecado cometí para que Dios me evite? Compadécete de mi suerte. Tengo miedo de todo. La inflexión con que aquellas palabras eran pronunciadas tocó la sensibilidad de la servidora en las más recónditas fibras. Un profundo remordimiento la hirió, de lleno. El llanto le rompió el fondo de la conciencia. Deseó salvar a la joven, cambiarla al mundo libre y abrirle las puertas de la cárcel hacia un bendecido destino, pero era tarde. Libia estaba ciega. Jamás conseguiría alterarle la situación. Entre el grupo de Valeriano y los amigos de Clímene permanecería maniatada al peligro eminente. Se limitó por eso, a llorar conturbada. La joven escuchó los sollozos y se confortó, supuso que la gobernanta sufría por ella y esa idea le ablandó la tortura íntima. No se hallaba tan sola. Alguien entendía sus sufrimientos morales y compartía la hiel. Al anochecer, Clímene apareció. Entregó a Sinesia la ropa de su uso particular. La gobernanta galesa, no obstante el pesado remordimiento que la embargaba, reanimó a la joven y se ocupó en vestirla con esmero. En unos instantes, ambas salieron sin ninguna molestia. Vistiendo uno de los trajes habituales de Clímene y presentando una altura semejante a la de ella, Libia fue considerada por los guardias de servicio como siendo la esposa de Valeriano de Paseo. No muy lejos, alcanzaron a Teódulo que las esperaba. Sinesia, emocionada, se despidió, alegando la necesidad de volver a su puesto. Antes, sin embargo, que la joven se expresase en consideraciones amargas, ante el adiós de la compañera, el intendente de Opilio, muy cortes, trató de disipar cualquier duda que le afligiese el ánimo. «Me place traerle las buenas nuevas de las que ya tuvo instrucción» comentó él, «amable, nuestro amigo Taziano, imposibilitado de volver a León, tan deprisa como deseaba, en razón de la insidiosa molestia en la persona de la hija, le pide la presencia confortadora». Y lo cuaz, observó todas las instrucciones de Helena, esclareciendo que harían un viaje marítimo. Taziano repetía mentiroso, al regresar de la metrópolis, vio a Blandina enfermar repentinamente, sin nadie que los amparase, ya que Helena fue llamada nuevamente a Roma, con el fin de prestar asistencia al padre enfermo. Aconsejado por un médico u de a bordo, el yerno de Beturio desembarcó a la mitad del camino, desde donde envió un mensaje, que, rogándole a ella y a Basilio fuesen al encuentro. Solicitaba, con empeño, al viejo afinador acompañase a la hija, entre tanto, naturalmente ignoraba que el filósofo, había sido muerto. Por eso mismo, él, Teódulo, se apresuraba a seguirla de cerca. Livia escuchó las informaciones, apretando el corazón con la mano temblorosa. Reflexionó algunos instantes, tanteó los propios ojos, ahora terriblemente inflamados, y habló, triste. Señor Teódulo, estoy profundamente agradecida por su bondad. Me disipa el recuerdo de Taziano, buscando mi concurso tan pobre, entre tanto, me reconozco incapaz de realizar el viaje. Algo sucedió con mis ojos. Desde hace algunas horas para acá, observo que mi visión desapareció. Escucho su voz, pero no le veo. Dolores casi insoportables me recorren la cabeza. Estoy inutilizada. ¿En qué podría ser útil a nuestros amigos que me aguardan? No será más justo permanecer aquí mismo y aceptar, conformada, las circunstancias. Taziano escribió pidiendo a mi padre que me trajese. Mi padre, con todo, está muerto. En cuanto a mí, enferma y sola, ¿qué puedo hacer? Sería un pesado fardo en una jornada tan larga. No será más aconsejable que el Señor se desinterese de mi suerte. Nada de eso. Dijo el interlocutor, con manifiesta hipocresía no puedo abandonarla, de ningún modo. Para las enfermedades, tenemos siempre, buenos médicos. Su salud recibirá la necesaria asistencia. La enfermedad, lejos de ser un impedimento, es una fuerte razón para los mayores cuidados por parte de aquellos que son nuestros reales amigos. Además de eso. Y la voz de Teódulo se hizo más baja, como si quisiese despertar el miedo de la compañera. El legado es inconsecuente. La ciudad entera, según creo, no ignora que él la separó de las jóvenes nazarenas, en régimen de privilegio. Sinesia me dio a conocer sus tremendas pruebas en la cámara de detención. Ahora, que su padre no existe, admito sea mayor mi deber de prestarle ayuda. Si el sacrificio representase una compensación a su ideal, comprendería su temerario gesto de quedar, pero permanecer en León para satisfacer la bestialidad de un hombre constituiría, a mi modo de ver, rematada locura. El argumento la convenció. La joven no vaciló más. Le aceptó el brazo y se albergaron en una sencilla hospedería del suburbio, desde donde partieron, rumbo a un nuevo destino, al amanecer. En Viena, Teódulo se valió de la colaboración de un médico, que recetó complicados ungüentos para las heridas oculares. Días amargos de desarrollaron en torno de Libia, desalentada. Teódulo, a su vez, reparando en el aniquilamiento físico, recordaba la sugerencia de Elena que le pidiera favorecer la muerte de la joven, a través de alguna comida convenientemente preparada o desaparecer en las aguas. La piedad, sin embargo, le penetró el espíritu. La resignación con que Libia acogía el infortunio lo conmovía, profundamente. Ansiaba poder deshacerse de ella, como alguien que se despoja de un fardo, entre tanto, ahora le repugnaba la idea del asesinato. En el puerto de Masilia, encontraron la única embarcación susceptible de conducirlos al exterior, una hermosa galera romana que llegaría a Siracusa, aprovechando los vientos favorables. El representante de Elena no dudó. Después de examinar las posibilidades del tiempo que disponía, informó a la joven que, según las noticias recibidas, Tassiano estaría en Sicilia, a la espera de ellos, y ambos, de ese modo, se hicieron a la mar. Paciente con la ceguera que la martirizaba, pero sin perder las esperanzas de curación, la enferma no encontró ninguna distracción en el viaje. Ensimismada, se limitó a conversar con Teódulo cuando el administrador de Beturio la buscaba, se limitaba a un solo pensamiento aproximarse a los amigos y descansar. Por eso, en una soberbia mañana plena de luz, cuando el compañero de viaje le anunció la llegada a Drépano, donde estableciera él la supuesta permanencia del hijo de barro, se le agitó el corazón, lleno de alegría. Desembarcaron aparentemente tranquilos. Teódulo, que aseguraba conocer la localidad, le llenó el pecho de esperanza. De cierto, comentaba él fingidamente, en breves instantes estaría abrazada a la pequeña blandina, rememorando los días venturosos de la villa. Taciano, sin duda, proveería el tratamiento adecuado, a fin de restaurarle los ojos enfermos y, en poco tiempo, se hallaría íntegramente curada, contenta, feliz. La joven, caminando con la ayuda del brazo de él, sonreía, emocionada. Sí, que otros amigos le quedaban en el mundo. El burgo, lleno de viñedos y acariciado por la dulce brisa que soplaba del mar, respiraba la paz festiva y balsámica de la naturaleza. Aquí y allí, voces argentinas cruzaban los aires. Vendedores de frutas y legumbres pregonaban sus productos en las plazas. Risas de jóvenes y gritos de niños alcanzaban los oídos de la ciega que daría todo para sumergir la visión en el paisaje que imaginaba encantador. En uno de los puntos con más movimiento de la villa, en el pórtico de un pequeño santuario consagrado a Minerva, Teódulo, con voz tranquila, la ayudó a sentarse en un estrecho banco de piedra y le pidió que lo aguardara, por algunos minutos. Iría al encuentro de un amigo para cerciorarse, con exactitud, en cuanto a la dirección de Taciano. Volvería dentro de poco. Libia, satisfecha, lo dejó a su voluntad, pero tan pronto se vio libre, el empleado de Beturio desapareció. Al principio, la enferma esperó, confiada y paciente, con todo, a medida que las horas avanzaban, sentía aumentar la angustia que le asfixiaba lentamente el corazón. No admitió que Teódulo fuese capaz de relegarla al abandono tan completo. El compañero de viaje podría haber enfermado gravemente. Algún obstáculo habría surgido. Después del mediodía sintió que el hambre y la sed la incomodaban, pero no quiso moverse. El administrador de la villa podría aparecer de un momento a otro. Venciendo grandes vacilaciones, preguntó a varios transeúntes, rogando informaciones acerca de Taciano, pero nadie le ofreció la más leve señal. De Teódulo, igualmente no consiguió tener la más ligera noticia. Horas y horas permaneció expuesta en la vía pública, abatida por el sol y el viento. A la noche, cuando perdió la esperanza de reencuentro con el administrador de la villa Beturio, cayó en profundo desaliento. Percibió que el sol se despedía, que los aires de la tarde se mostraban más fríos y recordó que el destino la abandonara por segunda vez. De cuando en cuando, escuchaba improperios de hombres poco caritativos, dirigiéndole frases torpes y, afligida, se preguntaba a sí misma cómo proceder. Se hallaba tan sola en Sicilia, como fue encontrada al nacer, en el campo de Chipre. ¿Por qué vendría al mundo con semejante destino? Reflexionaba atormentada. ¿Tendría un madre en el mundo? ¿A qué familia pertenecía? ¿Qué tragedia pasional le había precedido al nacimiento? Recién nacida, no tenía ninguna sensación de abandono, pero ahora. Mujer consciente, con tantos sueños desechos, señalaba superlativo sufrimiento moral. ¿Para dónde iría? Si, al menos pudiese trabajar. Se reconocía, sin embargo, inútil y ciega. ¿Cómo se desarrollaría su futuro? Dio gracias a Dios porque conseguía llorar libremente. Nunca recordó, con tanta intensidad, la ternura paterna, desde la separación de Basilio, como en aquellos momentos. El vejo filósofo le enseñó que la muerte no existe, que las almas viven más allá de la tierra, en esferas compatibles con el perfeccionamiento moral de que son portadoras. Nunca puso en duda las menores lecciones. Ciertamente, el cariñoso protector seguía viviendo, en algún lugar. Pero podría, acaso, acompañarla en el dolor. Recordó las reuniones evangélicas de la casa de Vestino y procuró abrazarse a su fe. Indubitadamente, los amigos que la habían precedido en la muerte no la olvidarían relegada a la soledad. Dejó que las lágrimas le cayesen por la faz que el viento del crepúsculo azotaba, impiadoso, y rogó en pensamiento. Padre amado, no me abandones. Desde donde estuvieres, vuelve la generosa mirada sobre mí. Acuérdate del día en que me recogiste en el matorral desierto y acógeme de nuevo, en tu cariño. No sé por qué contrario destino me pesa sobre el alma, sin embargo creo, conforme me enseñaste, que Jesús vela por nosotros desde el cielo. Ahora me siento aniquilada y ciega, no me dejes perder la luz íntima de la esperanza y ayúdame en la restauración del buen ánimo. Muchas veces me dijiste que el sufrimiento nos purifica y eleva hacia Dios. Hazme comprender esta realidad con más fuerza para que el dolor no me arroje a los precipicios de la inconformidad. Me hablabas siempre que nuestra vida no se extingue con la muerte, que el alma se eleva a las cimas de la eternidad, donde reina la paz. Asegurabas que los muertos son más vivos que los hombres aprisionados en la carne y admitías, con seguridad, que nuestros entes amados pueden auxiliarnos y protegernos más allá del sepulcro. ¿Cómo, pues, olvidarme de ti, que fuiste en todos los días el amigo y benefactor continuo? ¡Qué feliz sería, siguiendo tus pasos! No pude, entre tanto, disfrutar del privilegio de morir por Jesús en los tormentos de la arena. ¡Oh Padre mío! ¿Por qué no me fue concedida la gracia de partir, junto a los nuestros? ¿Por qué me separó el destino de las compañeras que se hicieron venturosas por el martirio? ¡Ten compasión de mí! Explícame la vida como en otro tiempo. Orientadme en el laberinto. Acuérdate de que aún no paso de ser una criatura en las oscuridades del matorral humano, y hazte mi protector, nuevamente. Me trajeron hasta aquí con la promesa de reencontrar a nuestros amigos, cuyo paradero ignoro. Probablemente, no les apretaré más las manos en este mundo. En la Tierra, la separación es siempre más fría por los obstáculos que distancian nuestra visión de las personas amadas, pero, en la vida espiritual, el corazón debe poseer recursos diferentes para fortalecer el amor y socorrerlo. Livia deseaba gritar las palabras que la mente componía, en la suposición de que el viento las llevaría, clamando hacia el cielo, aunque, el movimiento de los viandantes le compelía el espíritu a la prudencia. Continuaba, pues, llorando en oración cuando, como en un sueño milagroso, vio dibujarse un luminoso camino en las tinieblas que le oscurecían los ojos y, a través de ese brillo fulgurante, reconoció a Basilio, que avanzaba a su encuentro. Estasiada, intentó nombrarlo en voz alta, ebria de júbilo, pero la inesperada alegría le paralizó las cuerdas vocales. El viejo amigo, envuelto en una claridad indefinible que lo hacía más joven, se aproximó, puso a la diestra en los de ella, como antiguamente, y habló, aconsejando. Hija mía, los aprendices de Jesús, tanto como él mismo, conocen la soledad y, jamás el desamparo. No te lamentes de niebla con que el cielo te prueba la confianza. En las noches más oscuras, hay más fulgor en las estrellas. Nuestras esperanzas brillan con mayor intensidad en el invierno de los grandes padecimientos. Reanímate y cree en el poder excelso de nuestro Padre. El espíritu de Basilio hizo una ligera pausa, le acarició los cabellos castigados por el viento y continuó. Realmente, nosotros te precedimos en el inevitable viaje del túmulo. Para nosotros, la lucha en la carne fue provisoriamente interrumpida y, con acierto, dijiste que fuimos repartidos con la prerrogativa de sufrir algo por la extensión del Evangelio en el mundo. Pero no te creas excluida del testimonio y de la flagelación. El tormento de los ojos es la señal de que no fuiste olvidada. Naturalmente, aquellos que nos guían en los planos más altos confiarán a tu fidelidad algún servicio en el mundo, por encima del nuestro. El Señor no entrega responsabilidades de cierta naturaleza a corazones aún frágiles, así como no penderá el fruto alimenticio en la rama tierna del vegetal recién nacido. Ten coraje. A veces es necesario que nos sumerjamos en las sombras para ayudar a los que yacen en las tinieblas. Te reunirás en breve con nosotros. Arrímate al callado de la fe y no desfallezcas. Te seguiremos en el trabajo, paso a paso. Cuando el sacrificio te parezca más doloroso y más áspero, agradece a Jesús la oportunidad del precioso combate. Si algo existe en el mundo que pueda expresar nuestro servicio con Dios, es la plena realización de la tarea ennoblecedora que la vida nos señala. Y, porque el esfuerzo de la renuncia no es accesible para todos al mismo tiempo, recibe la gradual inmolación de ti misma como bendición de lo alto. No preguntes por las razones que te impusieron la ceguera física. No te sientas injustificada. La vida es siempre un milagroso tejido por la divina sabiduría. A veces, la aflicción es la víspera de la felicidad, así como el placer, frecuentemente, es producto de angustia. Nunca te olvides del enviado que nos recomendó el perdón setenta veces siete para cada ofensa, que nos recomendó el amor a los enemigos y la oración para los que nos persiguen. Corto es el pasaje de nuestro espíritu por el lodazal de la vida terrestre. El dolor es el lado adverso de la alegría, así como la sombra es el reverso de la luz. Pero en la economía de las verdades eternas, sólo la alegría y la luz nunca mueren. Tinieblas y sufrimientos son estados de nuestra posición imperfecta, ante el Altísimo. Entrégate, pues, a la buena lucha, con serenidad y sin temor. Permaneceremos juntos a ti, orientándote en el escabroso camino. Basilio hizo un largo intervalo a las consideraciones que emitía, abrazando con ternura a la hija jubilosa. Livia le respondió el gesto de cariño, como si quisiese retenerlo en el propio corazón. Aunque, animada y dichosa, reflexionaba en el inmediatismo del mundo. ¿Qué sería de ella cuando se viese nuevamente sola? Caía la noche. ¿Dónde abrigarse? Estaría sentenciada a helarse en la vida pública. El benefactor espiritual percibió sus pensamientos y respondió a ellos. No temas. El Padre que alimenta a los pajarillos, cada mañana, jamás nos olvidaría. El socorro no tardará. No cierres el corazón a la bondad y a la confianza para que el Señor no encuentre dificultades en ayudarte. La ceguera de los ojos no es inutilidad del alma. Recuerda nuestra pobreza laboriosa. No encontrábamos ambos, en la música, la razón de vivir. En ese instante, Livia escuchó, no lejos, una voz de niño que cantaba, conmovedor, acompañado por un laud mal afinado. Somos pobres, pobrecillos. Vivimos de casa en casa, pero somos afortunados de la gracia que viene del cielo. Mi madrecita enferma, cansada de tanto dolor, en mi voz de niño. Pide una limosna de amor. Un pequeño de siete años, robusto pero pobremente vestido, paró junto a ella, seguido por una esquelética tuberculosa. Evidentemente, eran pidientes. El pequeño artista que tocaba y cantaba, al mismo tiempo, era familiarmente conocido por el público, porque varias personas le llamaban por el nombre, exclamando. Celso, canta más. Celso, toca un poco más. El niño les atendía satisfecho, recogiendo monedas dispersas, entregándolas a la enferma. Livia no vio más la figura paterna, tal vez sumergida en las nuevas emociones que le penetraron la mente, pero aún escuchó la palabra de Basilio, que le hablaba, con voz baja. Abre el corazón, hija mía. Repara. Una criatura humilde recurre a la bondad en las calles. Ayuda para que te ayuden, revélate a los otros para que los otros se rebelen a ti. La joven notó que una fuerza nueva le irrumpía en el alma. El pequeño terminó una de los cánticos regionales que aprendió e, instintivamente, ella también se asoció al público, llamando. Celso. Celso, déjame tocar el instrumento. El pequeño consintió, enseguida. En posesión del laud, la ciega volvió, en pensamiento, al antiguo hogar. Se olvidó de que se hallaba en la posición de extranjera en una tierra que desconocía y cantó con toda el alma, como si estuviese en una de sus horas más felices, delante del viejo padre. Un gran silencio acompañó las bellas canciones romanas. Los transeúntes se agrupaban ahora en el pequeño atrio de Minerva, y el niño, al final de cada número, recibía las contribuciones de señoras y caballeros conmovidos, llenando la bolsa. El cuadro vivo de una ciega, de una tuberculosa al relente y de un pequeño andrajoso, arrancó las lágrimas de muchos. Después de un gran repertorio, en que tuviera cuidado de seleccionar las melodías para no herir las susceptibilidades del público, entonces dividido en el culto a Jesús y en el culto a las antiguas divinidades, Libia se cayó. Muchas damas emocionadas la felicitaron en las despedidas. El recinto se quedó vacío poco a poco. Celso, entre tanto, se le colgó al cuello, tiernamente. —¿Cómo te llamas? —preguntó él, con sencillez y candor. —Libia. Y tú, mi inteligente cantor. —Quinto Celso. —Estás solito. Mi madre está conmigo. —Echa la presentación, ambas se abrazaron. Hortensia Vipsania, la genitora de Celso, se dio a conocer en frases rápidas. Era viuda de Tercio Avelino, un miliciano que murió sin honras, dejándole al hijo único en los brazos. El marido falleció en Siracusa, donde residían desde la transferencia de Roma, todavía, tan angustiosa se le volvió la vida en la gran ciudad que, debilitada y derrotada, resolvió experimentar la permanencia en Drépano, donde conseguía mantenerse con menos dificultades. Luchó intensivamente, fabricando golosinas para vender, entre tanto, adquirió la pertinaz enfermedad. Que le minaba lentamente. Sitiada por la miseria, enseñó al hijo a tocar imperfectamente el laúd, de modo a recurrir a la caridad pública. Se sentía, sin embargo, exhausta. Temía morir, de un momento a otro. Por dos veces, sufrió hemoptisis inquietantes y vivía alarmada. Livia intentó reconfortarla con palabras fraternas, acariciando la cabeza del niño que la abrazaba dulcemente. Y, cuando fue interpelada sobre la propia historia, relató la difícil experiencia que atravesaba. Perdió al padre en la Galia lugdunense y, ciega, fue traída a Trinacria por un conductor, en busca de viejos amigos que no consiguió reencontrar. Extraña al medio, desconocía el propio destino y, sin nadie, no sabía de qué manera moverse. El pequeño, que parecía sumamente interesado en la conversación, interfirió, preguntando. Madre, Livia no podría ser nuestra. Y tal vez entusiasmado por las canciones que escuchó, dijo con espontaneidad. Saldremos juntos y tú descansarás. La pobre madrecita sonrió con desconsuelo y observó. La idea de Celso es igualmente mía. Con todo, hija mía, vivimos en un cuchitril que mal cabemos. Si te pléis, ven con nosotros. La joven, en un ímpetu de jubiloso reconocimiento, le pidió la mano y se la besó en lágrimas. Consideraba el ofrecimiento una bendición del cielo. No perdía la esperanza de reunirse con Taziano y Blandina y, mientras los estuviese buscando, aceptaría aquel amparo. Allí mismo, trazaron planes. Celso sería su orientador en la vía pública, pero cooperaría en favor de él, suministrándole conocimientos de educación y arte, en la preparación del futuro. El asilo de Hortensia era un minúsculo cobertizo que le fue cedido por la caridad de una noble familia. Allí, la infortunada viuda cocinaba y dormía, simultáneamente. En aquella noche, sin embargo, el tugurio estaba de fiesta. De los recursos recaudados, la enferma retiró gran parte y mandó al hijo en busca de alimento. Panes y bollos de carne, además de regular provisión de leche de cabra fueron traídos por los pequeños brazos, preocupados en servir. Y los tres, agradeciendo en silencio al cielo la alegría que les vibraba en el alma, repartieron el alimento sencillo, sintiéndose más felices que los cortesanos afortunados de la casa de los reyes terrestres. Hortensia, deseando preservar la salud del niño, lo aislaba en un rincón del cuarto, en una cama de paja, y fue junto al pequeño donde Libia se recogió. Antes de dormir, con la sinceridad cristalina de niño, Celso se dirigió feliz a la genitora preguntando. Madrecita, y nuestra oración. No pediremos hoy la bendición de Jesús. Libia comprendió el constreñimiento de la benefactora, que tal vez estuviese silenciando por respeto a convicciones diferentes que ella pudiera poseer, y se ofreció de inmediato. Haré la oración de esta noche. Gracias a Dios yo también soy cristiana. Y ante las expresiones de ternura que madre e hijo exteriorizaban, oro sentidamente. Señor Jesús, bendícenos la fe con que esperamos por ti. Te agradecemos la felicidad de nuestro encuentro y el tesoro de la amistad con que nos tejes la unión. Te rendimos alabanzas por el auxilio a nuestros compañeros y por las lecciones de nuestros amigos. Enséñanos a descubrir tu voluntad en el oscuro camino de nuestras pruebas. Danos la conformidad ante el dolor y la certeza de que las tinieblas nos conducirán a la verdadera luz. Señor, concedemos la humildad de tu ejemplo y la resurrección de tu cruz. Así sea. Hortensia y el hijito, llenos de una indecible esperanza con la presencia de aquella joven mujer que, sola y ciega, encontraba elementos en sí misma para animarlos, repitieron así sea y durmieron tranquilos. Una nueva existencia surgió para el grupo, en el día inmediato. Extremadamente confortada en aquel santuario doméstico, Livia se esforzó en contribuir con seguridad para la tranquilidad de los tres, incumbiéndose en pequeñas tareas y alegrando el ambiente con las bendecidas lecciones que traía de la convivencia paternal. Aunque estaba ciega, colaboró de buena voluntad en la limpieza de la casa y, al anochecer, dejando a Hortensia en reposo, caminó con el pequeño para la vía pública, donde al precio de música, ganarían nuevos recursos. Menos preocupada con el hijo, la desventurada viuda pareció, sin embargo, más concentrada en la propia molestia, con inquietantes alteraciones. Sentía con mayor desagrado las variaciones de temperatura y acusaba sufrimientos más positivos. A la noche, era visitada por disneas sofocantes y, durante el día, largos y afectivos accesos de tos minaban sus fuerzas. Con admirable intuición infantil, Quinto Celso percibió que la madrecita había agravado en todos los viejos padecimientos y redoblaba sus caricias por verla reanimada y contenta. Uniéndose a Libia, como quien en ella encontraba una nueva madre, rodeaba a la enferma de extensa ternura. Aumentada la renta diaria, la hija de Basilio visitó a los dueños del cobertizo, en compañía de Celso, rogando orientación para trasladarse de residencia. La viuda necesitaba de espacio y aire más puro, y ahora, podían pagar alquiler por una casita modesta. El propietario concordó y auxilió a la realización. El mismo disponía de un humilde lugar que cedería por una retribución irrisoria. En breve tiempo, se instalaron los tres en una sencilla residencia de cuatro habitaciones, no lejos de árboles bienhechores, junto a los cuales la enferma consiguió prolongar la demora en el cuerpo. Allí, pasaron a recibir la visita de ex superiograto, encanecido evangelizador cristiano que, a petición de la enferma, venía cuando le era posible, a leer los sagrados textos y formular oraciones. La intimidad entre Libia y el niño se hizo más intensa y más dulce. Día a día, noche a noche, conversaban, estudiaban, trabajaban y preveían el futuro. Cierta madrugada, con todo, Hortensia despertó con los ojos desencajados, fijos en visiones distanciadas de la tierra. Hemoptisis más fuerte la abatió, considerablemente. Encendida la candela, rogó a la compañera abriese la ventana, por donde el aire puro y perfumado por los naranjos penetró balsamizante. Libia, a pesar de estar recelosa, no conseguía mejorarle la situación, pero el niño, inteligente y observador, se asustó notando la fisonomía trastornada. La enferma daba la idea de haber colocado una fina máscara de cera al rostro. Los órganos de la visión se mostraban casi fuera de las órbitas, pero una angelical expresión de alegría le asomó al semblante. — Celso, afligido, preguntó ansioso. — Madrecita, ¿qué te ocurrió? La pobre señora le acarició la cabeza minúscula y habló, con esfuerzo. — Hijo mío, esta es la última noche que pasamos juntos en la tierra. No te dejo, sin embargo, a solas. Jesús trajo a Libia a nuestra casa. — Recibela como tu nueva madre. Ha sido para mí una valiosa hermana en estos días en que debo irme no obstante. La joven comprendió el tono de aquella voz de adiós y se arrodilló llorando. — No madrecita. — Quédate con nosotros. Sollozó el niño desesperado, trabajaremos para verla feliz. Voy a crecer deprisa. — Seré un hombre, tendremos una casa grande solo para nosotros. — No te vayas, mamá. No te vayas. Lágrimas incontenibles se deslizaron de los ojos del agonizante. Hortensia alisó los cabellos despeinados del hijo y acentuó. — No llores. — ¿Dónde pusiste la fe, hijo mío? — Yo tengo fe, mamá. — Tuve fe cuando el perro del vecino nos rondó la puerta, tuve fe en aquella noche en que el temporal nos encontró en la calle, pero hoy tengo miedo. No puedes dejarme así. — Cálmate. — Rogó la genitora, preocupada. — Dispongo de poco tiempo. — Te entrego a nuestra alivia, en el nombre de Jesús. No me prendas aquí. Incapaz de razonar como persona mayor, no percibes la extensión del sentimiento con que me dirijo a tu alma. Entretanto, hijo mío, guarda bien este momento. Más tarde, cuando el mundo te reclame, para luchas mayores, no olvides nuestra pobreza laboriosa. Sé bueno y trabajador. Si fueras inducido al mal por alguien, recuerda el cuadro de ahora. Tu madre muriendo, confiada, segura de tu valor. Crece para Jesús, para el ideal de la bondad que él, nuestro divino maestro, nos enseñó. Y, posando los ojos intensamente lúcidos en la compañera ciega, pidió con humildad. Libia, quinto celso será mi propio corazón, latiendo a tu lado. Si encontraras a los amigos que buscas, ten compasión de mi hijo y no lo abandones. La interlocutora enjugó las propias lágrimas y rogó, afligida. — Hermana mía, no te preocupes. Duerme de nuevo. Te siento fatigada. Hortensia sonrió, triste y acrecento. — No amiga mía. No te engañes. Veo a Tercio con nosotros. Está robusto como en sus más bellos días. Me dice que estaremos juntos. Hoy. Nos reuniremos en el gran hogar. ¿Por qué habría de persistir, pegada al cuerpo, cuando Celso encontró ayuda segura en tu dedicación? Me siento feliz, feliz. Hortensia, no obstante, enmudeció, de súbito. Entregada a profundo agotamiento por el flujo de la sangre que le asomaba a la boca, se demoró ahogándose, por algunas horas, hasta que, reanimada por los primeros rayos del sol de la mañana, cobró energías para dormir el gran sueño. Libia y Celso, se reconocieron, entonces, solos. Manos piadosas de los hermanos en la fe, los auxiliaron a prestar los últimos homenajes a la sufridora muerta. Cuando Exuperio acabó de orar, junto a la sepultura silenciosa, ante el crepúsculo que se cerraba en rojizos esplendores, Celso se abrazó a Libia y lloró copiosamente. Deja en paz a tu madre, hijo mío. Recomendó la compañera emocionada, los muertos se prenden a nuestras lágrimas. No perturbes a aquella a quien tanto debemos. No estarás solito. De hoy en adelante, soy también tu madre. Y la joven cumplió cuanto prometió. Examinó, detenidamente, la propia situación y comprendió que las exhibiciones artísticas en la plaza pública ya no le convenían más. Celso debía desarrollarse con seguras nociones de responsabilidad. Reclamaba instrucción y preparación frente a la vida. No obstante ciega, se proponía trabajar, de manera a cooperar en la formación del carácter de él para el futuro. Buscó a Exuperio el único amigo que podría aconsejarla, y le expuso el plan que tenía en el pensamiento. No sería posible encontrar una actividad remunerada en deprano, con el fin de amparar al niño. El anciano la escuchó satisfecho, y le rogó tiempo. El proyecto era razonable, pero la localidad era demasiado pobre para vencer de pronto. Esperaría, entre tanto, la visita de compañeros cristianos de otras tierras. Estaba convencido de que el proyecto encontraría excelente oportunidad en otra región. Se retiró Libia, esperanzada, con el corazón nutrido de vigorosa fe. Transcurrieron algunas semanas, sin novedad, cuando el venerado lector de los evangelios vino a traerle una importante noticia. Se hallaba de paso, en la villa, un conocido amigo de Nípalas disponía a escucharla y ayudarla, en lo que le fuese posible. Guiada por Exuperio, Libia se presentó ante el benefactor, cuyo semblante exteriorizaba la belleza moral de los grandes cristianos de la antigüedad. Ojos plácidos y fulgurantes en la faz arrugada, en la que los cabellos encanecidos prestaban una plateada moldura, Agripa, después de escucharla, habló sin afección. Hija mía, juzgo razonable esclarecerte en cuanto a nuestra posición en casa. En otro tiempo, teníamos a numerosos esclavos, y no éramos felices, pero después que Domicia y yo aceptamos a Jesús por Maestro, nuestros hábitos fueron renovados. Los cautivos fueron liberados y nuestras costumbres simplificadas. La fortuna en dinero huyó de nuestra casa, la tranquilidad pasó a morar con nosotros como un talento celestial. Hoy somos tan pobres como aquellos que nos auxiliaron en nuestra fábrica de pan. Si aceptas nuestra vida frugal, podremos recibirte con el niño. Sé que deseas trabajar y no estarás inactiva. Podrás participar con Ponciana, nuestra vieja colaboradora ciega, en los servicios diarios del molino. La ausencia de los ojos confiere mayor atención para los servicios de esa naturaleza, ya que nuestra piedra de moler es adecuada para el concurso humano. Te aseguro, sin embargo, que no podemos ofrecer sino un salario irrisorio apenas suficiente para pagar la educación necesaria al pequeño. Y, con una larga sonrisa, el generoso forastero concluyó. Estarás, sin embargo, con nosotros, en la intimidad del templo doméstico. Tenemos nuestras oraciones particulares, en paz y alegría. Nipalas, gracias a Dios, no conoce la persecución. Libia, no sabía expresar la propia alegría. ¡Ah! Señor, eso es todo cuanto deseo. Exclamó jubilosa, serviré con buen agrado en vuestra casa. Allá, disfrutaré de la tranquilidad que necesito y Celso obtendrá la necesaria disciplina para crecer honrosamente. El panadero hombre simple y servicial, conversó sobre música y se regocijó al saber que llevaría para casa no solamente una colaboradora exclusiva de las tareas manuales, sino también una primorosa arpista. Y, después de algunos días, Libia y Celso se pusieron a la mar rumbo a una nueva ciudad. A la llegada, el niño, deslumbrado gritaba la felicidad que lo poseía. El golfo espléndido, el caserío playero y el constante espectáculo del Vesubio con el penacho de humo perdiéndose en el firmamento, constituían motivos de largas y minuciosas indagaciones. Libia, a pesar de la ceguera física, no cabía en sí de esperanza. Domicia, la esposa del benefactor, la recibió con el corazón abierto y, después de una semana de recuperación de las fuerzas, entró en buena forma en el trabajo. La propiedad se levantaba en una calle transitada y arbolada, siendo objeto de gran interés público. Como ocurría en casi todas las ciudades antiguas, el trigo entraba puro en el establecimiento y allí era convenientemente transformado en harina para la manufactura del pan. Al lado de Ponciana, la hija de Basilio, se encargaba de la piedra de molino. Al principio, el trabajo se le hizo excesivamente pesado, pero Libia, dándole gracias a Jesús por haber encontrado algo en que ocupar la mente atribulada, procuró adaptarse cantando, al nuevo género de obligaciones. En la primera noche, se recogió fatigada, en el sencillo cuarto que Domicia reservó para ella y el pequeño, y Celso, que se sentía realmente como su hijo, contrariado al verla abatida, comentó el nuevo tipo de lucha, preguntando. Madrecita, ¿por qué tanto trabajo? ¿No sería mejor tomar nuestro laud y ganar dinero de las personas que pasan por las calles? No, hijo mío. El servicio es el único medio a través del cual podemos derramar las riquezas del corazón, en el engrandecimiento de la vida. ¿Amas a Jesús y deseas servirlo? Sí, sí. Entonces, es indispensable que sepamos cooperar con él, disputando para nosotros la satisfacción de hacerlo más difícil. Si todos procuramos la alegría de cosechar, ¿quién se encargará del sacrificio de sembrar? Revelando, sin embargo, el cerebro infantil distanciado de las cuestiones filosóficas, Celso continuaba, indagando. ¿Dónde está Jesús, madrecita? ¿No sigue, paso a paso, hijo mío? ¿Sabe cuándo nos esforzamos en imitarlo y conoce nuestras faltas y flaquezas? Así como el Sol, nos envía desde el cielo su luz, haciéndose presente de manera constante, en nuestro camino, también el Señor es el divino Sol de nuestras almas, para iluminarnos por dentro, despertándonos para el bien y guiándonos a la vida inmortal. Mi madrecita Hortensia decía que él era el mayor amigo de los niños. Era y es, ahora y siempre aseguró Libia, cariñosa, Jesús confía en los niños, esperando que ellos crezcan para la gloria de la bondad y de la paz, con el fin de que el mundo se transforme en reino de Dios. Quinto Celso abrazó a la madrecita espiritual, con más ternura, se sentó y recitó una pequeña oración de alabanza y reconocimiento al divino Maestro y, luego después, cogiendo la mano de Libia, se durmió con la despreocupación de un pájaro feliz. La hija de Basilio, después de acariciar, agasajando al niño, siguió velando, bien entrada la noche. ¿Por qué insondables designios fue a parar a aquella casa con un niño que no le pertenecía por los lazos consanguíneos? ¿Por qué misteriosas determinaciones del Señor fue traída a Sicilia y de Sicilia a Nípalas, donde la vida le surgía enteramente nueva? ¿Dónde estarían Tassiano y Blandina que suponía nunca más los iba a encontrar? Libia recordó, uno a uno, los días difíciles que venía atravesando, desde la separación del viejo padre, y rindió gracias a Jesús por haber encontrado aquel lugar de confortamiento y paz. Acarició al pequeño que dormía, placidamente, y rogó la bendición del cielo para ambos, sintiéndose casi feliz, más ignorando que la convivencia con Hortensia le había transmitido las simientes de un nuevo dolor, con el que ella, lentamente, caminaría para la muerte.